Todo alrededor era desierto, los edificios estaban medio destruidos y cubiertos de arena. En este extraño lugar se despertó el héroe, que no entendía nada miró hacia arriba y fue abordado por una notificación del sistema, que le aconsejó no mirar al cielo. El sistema también dijo que la temperatura de este lugar era de 60 grados y estaba subiendo cada minuto. El héroe comenzó a levantarse ante las burlas del sistema por el olor, como carne frita se levantó y tenía quemaduras en la espalda, de eso se dio cuenta el sistema. El héroe todavía tenía una sola pregunta en su mente cómo había terminado en este lugar. El sistema, sin embargo, trató de llegar al tipo que solo seguía ignorando. El héroe prestó atención al edificio, y el sistema le explicó que este baño público tenía más de 700 años. El héroe dirigió su atención al retrete, en el que se escondía un hombre caído de mutación media. El sistema señaló el camino en el que el héroe caería deshidratado y moriría. El sistema también le habló de dos caídos escondidos cerca de ellos. El héroe recibía información del sistema sobre todo lo que miraba. El héroe pensó que si las tres direcciones eran mortales solo tendría que antes de pensar en ello. El sistema le dijo que la respuesta era correcta y que efectivamente había agua en esa dirección. El héroe siguió ignorando las palabras del sistema por si estaban fuera de lugar. El sistema dijo que tres chicas estaban heridas y la mayoría no podía usar la habilidad tradicional. El tipo se dio cuenta de que estaba encadenado e incluso asumió que era el culpable aquí. A primera vista parecen grilletes pero en realidad es un dispositivo para que los aristócratas del cuarto piso puedan rastrear a los esclavos. El sistema siguió dando sus consejos y el héroe reflexionó sobre muchas cosas. El héroe sabía que no duraría mucho pero solo podía esperar que por el camino encontrara una fuente de agua. También le preocupaba mucho que le estuvieran siguiendo. Miró al cielo, pensando en quién le seguía y por qué. En ese momento la gente observaba lo que pasaba y se quejaba de que el tipo siguiera vivo. Una de las visitantes se quejaba que no podía estar tan despierto en la puerta azul ya que era el lugar más caluroso para estar. La gente se quejaba y las chicas se sentaban y solo escuchaban. Ella observaba atentamente para ver cómo se comportaba el héroe. Los aristócratas estaban enojados de que el tipo fuera demasiado tranquilo. El héroe siguió caminando y contando los segundos que pasaban. Mientras caminaba reflexionaba sobre lo que había aprendido. Hay uno que está en el nivel del cuarto piso si es así cuanto más alto mejor. El héroe supuso de inmediato que estaba participando en una apuesta de supervivencia. El tipo era muy curioso. Habían pasado 3000 segundos, lo que significa que la temperatura había subido a 70 grados. Ahora necesitaba encontrar sombra, ya que la eficacia empeoraría. El héroe dirigió su atención a un dispositivo de hierro del que goteaba agua. El sistema comenzó a alabarse a sí mismo, afirmando que sin él, el tipo habría muerto. El héroe tocó el agua y se quedó muy sorprendido porque, con un calor de 70 grados, el agua estaba helada. El héroe decidió bajar a la alcantarilla, ya que allí la temperatura debería ser más baja. El tipo se dio cuenta de que si aquí hay un suministro de agua, entonces la entrada a la alcantarilla debe estar en alguna parte. Las suposiciones del héroe se confirmaron y encontró una escotilla. El sistema felicitó al tipo por su hallazgo. El héroe se dio cuenta de que era solo temporal, ya que no sería capaz de durar mucho tiempo. El tipo se dio cuenta de que la única forma de terminar el juego era volver a la torre. El héroe no sabía si las esposas transmitían sonido, así que decidió hacer lo correcto, y mostrar a los aristócratas sus intenciones. Estiró sus manos hacia arriba y las mostró todas en un gesto obsceno. Al ver esto en sus monitores, los aristócratas se indignaron, algunos se enfadaron, y dijeron que todo era un montaje. Muchos pidieron la muerte del héroe. En ese momento, una chica estaba al teléfono y le dijeron que el héroe sería definitivamente asesinado. También lo comprobaron, y definitivamente no tiene talento. La chica dijo con voz ronca que esperaba que no tuvieran que decirle lo que tenía que hacer. En ese momento en las afueras, el mayordomo colgó el teléfono y se secó el sudor de la frente que le venía de la excitación. El mayordomo ordenó a los hombres que se hicieran pasar por caídos y eliminaran la mercancía. Antes de que el hombre se fuera el mayordomo le preguntó su nivel. Dijo que era un general de acero 755 con un poder de acompañamiento de nivel 2 y nivel 4. El mayordomo dijo que aunque no estaba mal, los caídos en la zona azul eran muy fuertes, así que debía controlar sus emociones. El mayordomo explicó que los monstruos solo necesitan oler cualquier emoción negativa para atacar. Incluso si el caballero moría, tenía que llevarse al héroe con él a la tumba. El hombre entendió la orden, y fue a cumplirla. El protagonista pasó. El chico fue golpeado por una multitud de personas, que se sorprendieron de que el héroe no reaccionara ante ello. Parecían odiar al chico, llamándole demonio, ya que por alguna razón no sentía ninguna emoción. El héroe era diferente de la gente normal. Incluso después de la muerte de su padre, no sentía nada. La gente discutía a sus espaldas lo horrible que era. Los policías discutían sobre el genio que pudo resolver un caso que duró 10 años en solo una semana. Los policías bromeaban sobre cómo solo un fenómeno podía atrapar a otro fenómeno. Los policías rodearon al criminal y le ordenaron que pusiera su arma en el suelo. Se asustó mucho y, con un movimiento, apretó el gatillo y se disparó. La bala atravesó al héroe, atravesándole el corazón. La policía pudo capturar al delincuente, y el protagonista cayó al suelo y murió. Finalmente, el tipo pudo permitirse lavarse la cara. Miró el agua, y por un momento, creyó ver su reflejo. Pero ahora tenía un aspecto completamente distinto. El sistema bromeó diciendo que la cara del esclavo era un 9 sobre 10. El sistema se ofreció a interactuar con el héroe, pero este no estaba interesado. El tipo preguntó si el sistema lo controla todo o no. El sistema aconsejó al héroe que huyera. El protagonista notó que algo se le acercaba. Iba a encontrarse con un nuevo invitado. El sistema llamó loco al tipo, y este le preguntó si fingía afeitarse, si contaría. Al final, el sistema no pudo dar una respuesta. Se oyeron pasos, y una sonrisa apareció en la cara del protagonista. El hombre que había estado esperando se acercaba. El sistema le dijo que el enemigo tenía un nivel de talento de 755. Estimó la fuerza del enemigo como élite. El sistema advirtió que el enemigo cortaría fácilmente la cabeza del protagonista. El tipo siguió escuchando y pensando. Por el sonido, el héroe se dio cuenta de que el enemigo está a unos 10 metros de él. Y debido a la estructura de las alcantarillas, le sería muy difícil matarlo. El sistema dijo que no había necesidad de pensar en nada ya que el dios estaba muerto de todos modos. El héroe saludó a su enemigo. Inmediatamente se volvió cauteloso. El héroe notó que el enemigo reaccionaba muy lentamente a su voz. El enemigo empezó a moverse, y el héroe supuso que se preguntaba cómo conocía sus habilidades. Continuó amordazando al enemigo, que no acataba ni una sola palabra. El héroe dijo que un esclavo normal no habría podido sobrevivir aquí. Y siguió hablando de que el enemigo era inocente ya que pensaba que era una tarea sencilla. El protagonista preguntó si el enemigo estaba seguro de que esto no formaba parte del plan. Sugirió un espectáculo en el que el humilde esclavo no solo no moría, sino que se burlaba de todos. El héroe dijo que ya era hora de que el jefe echara a ese hombre. El protagonista salió de su escondite y dijo que el enemigo no solo no lo mataría, sino que se quedaría aquí para siempre. Dijo que pisaría el cadáver del enemigo y seguiría burlándose de los aristócratas. El héroe preguntó si el enemigo estaba dispuesto a aceptar su último duelo. El tipo bajo el dedo y el vacío que tenía sobre la cabeza se dirigió hacia el enemigo, el que en muy poco tiempo ya había clavado sus garras en el cuerpo del hombre. El héroe vio como un vacío se comía vivo a un hombre ante sus ojos. Al final, el enemigo comenzó a suplicar piedad, pero nadie le ayudó. El sistema se sorprendió y felicitó al tipo por haberlo hecho bien. El héroe fue al agua y dijo en voz alta que sentía pena por el agua clara. El sistema le dijo que no se acercara tanto, ya que a esa distancia basta una pequeña muestra de emociones negativas para que un hombre caiga. El héroe le dijo al sistema que lo olvidara, ya que él es un chico positivo y no provoca emociones negativas. El sistema incitó al chico a manosear el cadáver. Los protagonistas consiguieron una cosa incomprensible, el sistema lo llamó leyenda negra y dorada. El sistema explicó que se trata de un dispositivo de retorno, simplemente retorcido, y el chico puede llegar a donde quiera. El héroe hizo lo que le dijo el sistema, y este comenzó la evaluación. Dijo que el novato no estaba mal, y los grilletes que sujetaban las manos del tipo se cayeron. El héroe esperaba sinceramente que todo fuera más interesante dentro de la torre. En el cuerpo de inteligencia exterior del cuartel general, siete hombres estaban reportando información. Solo sabía que el nombre del tipo era Bai Wu, tenía entre 18 y 19 años, y era hombre. Este era todo el informe. Después de que el capitán de la unidad 7 escuchó esto, se puso furioso, pero el capitán de la 13 división se divirtió. El subordinado se quejó de que no solo el hombre capturado no era interritable, sino que parecía que era el quien interrogaba, no ellos. El capitán se rió de la orden de su conocido, ya que el tal Bradley sonaba ridículo. El hombre preguntó qué era lo que el hombre estaba preguntando. La respuesta fue simple. Estaba preguntando por el número de pisos de la torre y cómo aparecían los caídos. El tipo preguntaba sobre cosas que hasta un niño de 3 años habría en este mundo. El capitán de la unidad 13 se calentó. Quería llevarse al niño para él solo. El otro capitán dijo que probablemente estaría perdiendo el tiempo. El hombre sugirió que simplemente le gustaba el niño y no quería renunciar a él. El comandante dijo que el número de personas desaparecidas había aumentado últimamente. El otro, sin embargo, le preguntó por qué se entrometía, ya que no era parte de sus obligaciones. No entendía por qué los caballeros se preocupaban por la gente corriente. Contó lo de la caza de juego. Y el segundo comandante se cayó de inmediato, ya que los nobles estaban de nuevo entreteniéndose con los juegos del hambre. Dijo que el pueblo estaba colocado en la zona azul. El hombre se sorprendió de inmediato, ya que los tipos estaban realmente locos si decidían colocar a la gente en la cuarta zona. También contó que la zona blanca ya no les entretenía. El comandante habló del héroe que no solo sobrevivió dos horas allí, sino que también consiguió matar al asesino que buscaba su cabeza. Entonces el comandante recibió una llamada anónima de una chica. El otro comandante no entendía por qué no se ocupaba de ella el cuerpo de chaquetas perdidas. El objetivo de la chica era burlar al croupier y salvar a Bai Wu. El otro comandante se dio cuenta inmediatamente de que se hablaba de él desde el principio. El comandante pidió al capitán que participara personalmente en el interrogatorio. Él se levantó y dijo que él también lo estaba pensando. Más tarde, el capitán pensó que el héroe podría ser una gran arma. Hace 500 años, el mundo llegó a su fin. El mundo cambió. Comenzaron a aparecer monstruos llamados los caídos. La humanidad casi se extinguió. En ese momento, había una torre. Nadie sabía de dónde venía, pero sólo en su interior la gente era capaz de sobrevivir. Después de un tiempo, la gente descubrió un poder que podían usar para resistir a los caídos. En ese momento, en la sala de interrogatorios, un tipo explicó que el poder acompañante aumenta todas las habilidades de una persona. Para hacerse más fuerte, hay que salir de la torre. Y cuanto más tiempo se permanece fuera, más fuerte se es. Incluso los objetos fuera de la torre se vuelven mejores. Estos objetos se llaman Gleam. También había un talento que era un superpoder. Ahora hay algo más de mil talentos. Cuanto más alto es el talento, más raro y fuerte es. La mayoría tiene entre mil y setecientos talentos. Y los que tienen quinientos o más pueden convertirse en miembros principales. El tipo empezó a hablar con entusiasmo de Bugi, que había sobrevivido 24 días sólo en la zona azul. Incluso los miembros del Cuerpo de la Muerte le habían pedido que se uniera. El hombre también dijo que los salones son estructuras de cinco pisos en las que sólo viven aristócratas. El héroe se dio cuenta de que en este mundo, se anima a la gente que abandona la torre. Inmediatamente se le explicó al protagonista, que la tasa de supervivencia fuera de la torre es tan baja que nadie quiere irse. La chica explicó que Bujo ha alcanzado el nivel 8. Así que en cuanto ve a un caído, lo destruye al instante. Otro líder entró en la sala de interrogatorios. Les dijo a los demás que salieran mientras él hablaba con el protagonista. El protagonista no reaccionó en absoluto. Antes de salir, le dijeron a un hombre que se tomara su tiempo. El comandante puso cara seria y se ofreció a ir al grano. Pero el héroe le interrumpió diciendo que estaba listo para unirse a ellos. Y la cara del hombre se torció. Estaba increíblemente sorprendido, pues no entendía cómo el tipo lo había adivinado. El héroe dijo que se quedaría aquí y no se uniría al equipo del hombre. El hombre quería saber cómo el tipo lo sabía todo. El protagonista comenzó a explicar sus especulaciones. Pensó que después del interrogatorio, debería haber tratado de reclutarlo. Pero el hombre vino, y por la reacción de los demás, estaba claro que era de otro cuerpo. El protagonista también dijo que el escudo del hombre estaba roto. Y el hombre le pidió que le dijera cómo lo sabía. El protagonista dijo que pudo averiguarlo por la cicatriz. El héroe explicó que con la fuerza de un hombre, solo un hombre caído podía dejar una cicatriz así. El héroe contó más y más información sobre el hombre que le hizo preocuparse un poco. Incluso olvidó por un momento por qué había venido. El héroe contó aún más. Y el hombre se dio cuenta de que el tipo tenía mucho talento. El héroe le pidió una carta de talentos completa, ya que no había visto ninguna. El hombre fue inmediatamente a buscar la carta. Corrió con todas sus fuerzas. Ya que tenía unas ganas increíbles de reclutar al héroe. El hombre volvió. Y puso los papeles sobre la mesa. Estaba increíblemente cansado mientras corría. El héroe dijo que había perdido la memoria. Así que no sabía nada de la torre. El hombre dijo que eso no parecía ser cierto. El protagonista ojeó los papeles y dijo que sus captores podrían haberle borrado la memoria a la fuerza. El hombre dijo que Bujo tiene el talento más fuerte de los pisos inferiores. Talento número 256 sombra definitiva. El héroe preguntó sobre los 100 mejores talentos. Y el hombre habló de ese 76. Disolución absoluta. Se dijo que tal talento lo despertó un menor que no solo ganó la lotería en sí y fue directo al cielo. El protagonista sugirió que el tipo lo pasó mal. El hombre sugirió que el tipo fue llevado por los pisos superiores. El héroe se enteró de que el caso ni siquiera se había investigado. El héroe se dirigió al top 24. Este talento se llamaba ojo de premio. El héroe supuso que el talento era muy guay y se clasificaba alto. El héroe estaba preocupado por el lado oculto de su personalidad. El protagonista no podía entender por qué su cuerpo era tan especial. El héroe preguntó si el talento se podía medir a la fuerza. Y la respuesta fue no. El hombre dijo que muchas personas tienen talentos que están ocultos y no se manifiestan de ninguna manera. El héroe preguntó si una persona puede tener varios talentos. Y el hombre dijo que, en general, solo hay un talento. Pero en los pisos superiores dicen que es posible despertar más talentos. Pero para ello hay que matar a un caído tan fuerte que no merece la pena. El héroe estaba pensando en cómo podría desbloquear otro talento. Ya que este no es un talento de combate. El hombre se levantó de la mesa y se acercó al héroe. Estaba todo excitado y preguntó cómo el tipo estaba pensando en hacer un trato. El héroe golpeó al hombre en el vientre con los papeles y dijo que, aunque el hombre es un buen hombre, elige la división 7. En respuesta a las preguntas del hombre, el héroe explicó que se había enterado de que la unidad 7 era la que tenía más probabilidades de salir de la torre. El hombre continuó persuadiendo al tipo, prometiendo muchas cosas interesantes. En una de ellas, el héroe preguntó si el hombre estaba casado. El hombre empezó a llorar cuando el protagonista pudo averiguar incluso eso. El héroe le dijo que debía elegir a quien le gustara. Por eso no debía perder el tiempo, ya que la primera impresión la causaron 7 unidades. El hombre se enfadó mucho, y el héroe le remató diciendo que el número 3 se da mala suerte. Los gritos del comandante se oyeron al otro lado de la puerta. Poco después, entraba un ascensor. Entraron el héroe, el capitán de la séptima unidad y unos cuantos tipos más. El comandante explicó que, aunque al no tener una tarjeta de identificación, ya que se había unido a ellos, al menos era un civil de bajo rango. También dijo que habían encontrado un lugar para que el héroe viviera, pero que él mismo tenía que pagar 400 TS al mes por ello. El sistema decía que la persona que era el comandante era realmente muy fuerte. El comandante se presentó como Gucheng Yu, y el sistema insinuó que esta persona ocultaba algo que interesaba a la gente del sexto piso. El héroe se acercó al comandante y se presentó como Woryu. El comandante miró enfadado a sus subordinados, y el héroe le pidió que cumpliera una petición suya. El comandante supuso lo que diría el héroe, así que le dijo que podía unirse al equipo de interrogación. Para sorpresa del hombre, el protagonista pidió salir de la torre mañana. El comandante dijo que habían comprobado la hoja de cálculo de acompañamiento del héroe, y que había pasado del nivel 1 al nivel 3. El comandante explicó que en ese nivel, el héroe se lavaría. El protagonista, por su parte, dijo que no tenía que preocuparse por él. Explicó que no buscaba la muerte y supuso que el comandante tampoco quería que se quedara en una torre. Gucheng Yu estuvo de acuerdo y dijo que saldrían mañana a las 10 de la mañana, y se dirigirían a la zona blanca. El héroe preguntó que había en la zona azul. Llegó el ascensor. El comandante mostró el lugar donde viviría ahora el héroe, la zona bajo el primer piso de la torre. Puerto Jianlu. Los chicos se disculparon por haberle hecho esperar, y dijeron que el capitán se estaba encargando de las formalidades. Uno de los tipos dijo que estaba a punto de mostrar dónde viviría el protagonista. El tipo dijo que si al protagonista le gustaba algo en el camino, lo comprarían con el dinero que el capitán había asignado. Los chicos iban caminando y el tipo le estaba dando un tour al héroe. Los chicos se fijaron en un anuncio en el que el hombre anunciaba una pala que podría ser increíblemente útil fuera de la torre. El hombre del anuncio decía que sólo costaba 998 tans, y si la gente ahorra ahora, habrá un descuento de hasta 300 tans. La chica que estaba junto al héroe no entendía por qué la gente se hacía pasar por miembros de su unidad. La chica empezó a ir enfadada a informar al capitán para que se encargara del charlatán. El tipo no quería dejar marchar a la chica y el héroe le dijo que iba a por ella. Le dijo que no se puede dejar que la chica haga lo que le parezca. El tipo se fue y le dio al héroe una bolsa de dinero. El protagonista se alegró de haber ido a la tienda, y el sistema le dijo que era un lugar interesante. Media hora más tarde, el héroe ya estaba cerca de la entrada del apartamento. Abrió las puertas y entró sobre la mesa. Vio una maleta con una nota que decía que había cosas básicas dentro. El sistema le dijo que la cosa dentro era capaz de medir las emociones negativas, y que cuando llegaran a 75, se activaría una alarma. Cuando sonara la alarma, todos sin excepción tendrían que utilizar el disco de teletransporte. El sistema dijo que se trataba de un mecanismo muy bueno para mantener la vida fuera de la torre. El sistema se rió ya que esta cosa era completamente inútil para el héroe. Además, en la maleta había tranquilizantes que suprimían las emociones. El sistema explicó que ayudarían a librarse del caído durante un tiempo. El inconveniente de esta droga era que después de 5 minutos, las emociones se intensificaban. El héroe empezó a inyectarse la droga. El sistema supuso que el protagonista tenía muchas ganas de experimentar emociones negativas. El protagonista miró a un punto y esperó a que pasaran 5 minutos. Incluso después de ese tiempo, el protagonista no sintió nada. No esperaba mucho, pero ningún efecto. Al día siguiente, pudo ver un lugar para salir de la torre. El sistema le explicó que los pilares estaban diseñados para atravesar el espacio pero que, en realidad, eran para detener a los tipos de los pisos superiores. Cuando el héroe se interesó, el sistema le dijo que no pensara demasiado en ello por su bien. Era mejor fingir que no sabían nada. En ese momento, los demás miembros del escuadrón llegaron al lugar. El comandante presentó a los demás reclutas. Un hombre se presentó como Wang seguro de que el sistema lo calificaba como un mocoso malcriado. El héroe dijo que era su primera vez. Y el hombre continuó el diálogo. Una chica pidió al protagonista que no levantara los pies del suelo. El sistema explicó que la chica era del segundo piso. El héroe dijo que los quistes tenían buena pinta y la provocó. Un tipo se presentó como Xiang Shuang. Y el sistema le llamó otro bicho raro ya que, en la batalla, este tipo es el más loco de todos. Vilo extendió la mano para saludar. La chica empujó al tipo y le dio la mano al héroe. Se presentó como Ian Shuang. El sistema primero alabó a la chica y dijo que ella también tenía ocultos los secretos de la sexta planta. El héroe estaba muy interesado en saber cuáles eran esos secretos. El protagonista preguntó dónde había una persona más, ya que se suponía que eran seis. El comandante se acercó al héroe y le dijo que estaba muerto y le aconsejó que pensara en sí mismo. El protagonista llegó a la conclusión de que todos, sin excepción, los miembros del grupo son verdaderos villanos. El comandante dijo que era hora de que se marcharan. En ese momento, se anunció que un equipo regresaba a la torre. La gente comenzó a aparecer y confirmó el regreso seguro del equipo. El héroe se dio cuenta de que el mundo detrás de la torre es aleatorio, y el equipo de exploradores existe para que la gente pueda hablar del lugar al que van. El hombre anunció que llegaba el siguiente grupo. El capitán llegó y se dirigió a la entrada. Levantó la mano, y una luz comenzó a aparecer a su alrededor. Poco después, el cuerpo del hombre también comenzó a brillar, y le dijo al equipo que se acercara. El equipo siguió al capitán. La chica le dijo al héroe que comprobara su reloj y la tranquilizara. La chica explicó que tan pronto como entraran en el portal, se generaría un número. El héroe dijo que lo entendía y dio las gracias a la chica. Le llamó la atención que los números ya tenían seis cifras, lo que solo significaba que la gente había explorado el mundo exterior más de un millón de veces. El protagonista empezó a disolverse en el aire. Estaba deseando que llegara este viaje. Un destello apareció ante sus ojos. El equipo se encontraba en un lugar desconocido. Era de noche en el exterior. La chica preguntó si era un hospital psiquiátrico. El sistema comenzó a hablar de lo peligroso que es este lugar, y que ella no querría que el héroe fuera allí. Pero hay cosas que solo el protagonista puede explorar. El hombre se sorprendió por el extraño nombre del hospital psiquiátrico. El tipo dijo que el número de caídos le daba un poco de miedo. El sistema se rió cuando la pulsera del tipo mostró que no podía sentir nada. El comandante investigó el lugar. Dijo que la temperatura era normal. Unos 46 grados. El sistema se rió de que los compañeros pensaran que 46 grados era una temperatura normal. No había hierbas ni minerales alrededor del equipo. Estaban muy lejos del pueblo. Y todo lo que se veía alrededor era la carretera y los árboles. El hombre se iluminó y sugirió a los aliados que entraran y vieran lo que había dentro del hospital. El héroe les dijo que tuvieran cuidado y se tomaran su tiempo. La chica se enfadó y llamó cobarde al héroe. El comandante del grupo dijo a los chicos que se calmaran y que entraran primero. Abrió la puerta y observó atentamente lo que ocurría. No pasó nada. Y el equipo entró en el territorio del centro de tratamiento. Había cuatro edificios en el lugar. Cada uno con 19 plantas. El héroe señaló un edificio y empezó a explicar. Solo un edificio de todos tenía entrada. Explicó que era necesario ir a la parte superior. Y conectar con otros edificios a través del pasillo aéreo. El hombre se sorprendió de tanta discreción. Y la chica reconoció que el héroe era útil. El protagonista se preguntaba por qué hacer algo así. Debe haber un punto para tales cosas. El tipo tímido le dijo al capitán que había enviado 17 espíritus malignos al edificio. El sistema se rió de que el tipo estuviera interpretando un papel. Y el comandante dijo a todos que estuvieran en guardia. Y notificó a los tipos que estaban entrando en el primer edificio. El comandante abrió las puertas. Y ante el grupo apareció un espectáculo bastante espeluznante. Mirando a su alrededor. Los chicos se dieron cuenta de que este hospital había sido abandonado hacía mucho tiempo. El héroe prestó atención a las paredes. Que estaban manchadas de sangre. Tras pensarlo un poco. El protagonista se dio cuenta de que las manchas de sangre en la pared habían sido dejadas recientemente. El héroe preguntó al sistema. Y este se enfadó porque no puede saber nada. No es un enfermo mental. Toda la información que el sistema podía dar era que las manchas de sangre se dejaron hace dos días. El hombre se volvió hacia el capitán y le dijo que había encontrado muchas habitaciones. El comandante preguntó la opinión del héroe. Comenzó a explicar que el número de habitaciones es enorme. Y aunque existe la posibilidad de obtener información. El secreto más oculto debe estar en el cuarto edificio. El protagonista decidió explicarlo todo por última vez. En el futuro. Piensa limitarse a hablar. El comandante pidió al protagonista que continuara con su explicación. Dijo que entre los cuatro cascos. Solo hay una convergencia en el primer casco. El protagonista explicó que llevaría un tiempo increíblemente largo llegar del cuarto edificio al primero. Por lo que el paciente moriría fácilmente. El protagonista dijo que este lugar se parece más a una prisión que a un hospital. El tipo dijo que solo había una manera de entrar. Por lo que solo había una manera de salir. Ya que era una prisión. El cuarto edificio era el lugar más secreto del hospital. El tipo señaló al frente y llamó al capitán. Dijo que el ascensor iba solo. El capitán ordenó a todos que se mantuvieran alerta y se prepararan para la batalla. El hombre, por su parte, se alegró de que no tuvieran que subir por las escaleras. El héroe preguntó por qué los edificios aún no se habían derrumbado. A pesar de que hacía 700 años que nadie vivía en ellos. El capitán explicó que las reglas fuera de la torre son muy extrañas. Incluso el propio espacio cambia. El héroe pensó en el hecho de que cada vez hay más misterios. Y parece que el fenómeno que la gente no puede explicar se llama regla. El ascensor bajó al primer piso. Todo el equipo se puso en alerta. Las puertas comenzaron a abrirse. Y un terrible sonido se escuchó desde un hueco en la puerta. Un monstruo los miraba. Salió y empezó a emitir sonidos inhumanos. El enemigo pasó inmediatamente al ataque y golpeó al capitán. Pero el hombre agarró su arma y se puso en pie con un movimiento muy preciso. Atacó al monstruo y le cortó la cabeza. El héroe observó un golpe similar. La cabeza descansó y terminó justo cerca de los pies del protagonista. El arma es de nivel 19D. Baja la defensa de los caídos y golpea sus puntos débiles. Es una buena arma. Pero depende mucho de quien la empuñe. El capitán dijo que era hora de que se dirigieran al piso 19. El héroe pensó en el hecho de que el capitán había estado fuera de la torre durante 24 días. Se acercó a la cabeza del monstruo y empezó a examinarla en detalle. El héroe comenzó a evaluar la condición del hombre caído y lo que había cambiado en su cuerpo. El sistema confirmó las conjeturas del héroe y le gritó por desvestir al monstruo. El protagonista escrutó el cadáver del monstruo. Consiguió encontrar algún tipo de nota y el sistema le felicitó por ello. El héroe frotó un poco el papel y al abrirlo, se dio cuenta de que era un diario. El héroe se dio cuenta de que el papel intentaba ocultar al enfermo cuando le quitaban el diario. La fecha de la nota era el año 2026 y ahora era el año 704 de la era de las torres. El héroe no podía entender cómo estas cosas seguían intactas después de 700 años. Los otros miembros del equipo esperaban al héroe y le gritaban que viniera pronto. El protagonista entró y pidió que fueran al piso 11. El héroe habló sobre el papel y que el piso 11 tiene fuertes caídas. Y es una buena oportunidad para practicar. El chico hizo clic en el piso 11. La chica se enfadó mucho porque él tomaba las decisiones solo. Y el héroe aconsejó a la chica que tuviera cuidado. Se oyó una carcajada. El tipo sonrió y preguntó si los demás lo habían oído. El ascensor llegó al piso 11. Y el equipo empezó a salir de él. Delante de ellos había un pasillo vacío. Dao que salió una voz preguntando si los chicos querían jugar con él. Los chicos lograron identificar la fuente del sonido. Que era la última habitación. El héroe se dio cuenta de que la voz parecía la de una niña pequeña o la de un adulto. Parecía como si ambas estuvieran entrelazadas. Dao techo comenzó a gotear un poco de brisa. La niña notó que parte de ella le llegaba al hombro. Entonces la risa del hombre empezó a intensificarse. Y el edificio pareció temblar. El comandante les dijo a los chicos que tuvieran cuidado. Y mantuvieran la calma. Unas manos empezaron a aparecer desde arriba y se dirigieron hacia el equipo. El sistema pensó que alguien se había emocionado y había atraído la atención del monstruo. Un tipo que luchó contra las manos del índice de emociones negativas llegó a 11. Y el hombre que estaba tan ansioso por luchar contra este índice llegó a 9. Pero el tipo que hizo de hombre asustado el índice fue solo 7. La chica, que no fue maltratada. Tenía un alto índice. Tanto como 21. El comandante estalló instantáneamente de su asiento. Él estaba enfrente de las manos. Y con un movimiento preciso de la espada. Los derribó a todos. Les dijo a todos que actuarán más rápido. Mientras que el mismo solo tenía una puntuación de emoción negativa de 3. El sistema elogió al capitán del equipo. Mientras que el héroe bostezaba aburrido. La puntuación del héroe se mantuvo en 0. El equipo luchó contra el monstruo. Los chicos lucharon contra el enemigo con todas sus fuerzas. Mientras que el héroe no fue tocado. La chica estaba muy enfadada porque luchaba y estaba enfadada con el héroe. Ella no entendía por qué el protagonista no estaba siendo atacado. El chico dijo que quería dormir. Probablemente por la voz de la niña. Los chicos se sorprendieron de que el número del héroe sigue siendo 0. El protagonista dijo que iría a una misión de reconocimiento. El comandante pidió al héroe que esperara. Ya que planeaban hacer un trabajo rápido. El protagonista explicó que hasta que el estado del tipo se calmara. Los tentáculos seguirían apareciendo. El protagonista dijo que iría a buscar la fuente. Y si los chicos se calmaban, que la encontraran. El hombre preguntó dónde podría encontrar el capitán semejante en género. El capitán dijo que si el valor no envía un número de un dígito, entonces es valiente. Pero si 0, entonces es con el dispositivo, algo mal. O con el héroe. En ese momento, el protagonista estaba caminando por la clínica. El sistema se volvió hacia el tipo, y le dijo que mirara. El héroe miró hacia allí, y vio el recinto de un perro. El sistema dijo que el pobre bicho no podría salir de allí hasta que fuera liberado. El héroe vio una cadena medio rota. El héroe casi pisó una jeringuilla. Y el sistema le dijo que tuviera cuidado. El sistema le explicó que podían tener residuos de sedantes. El héroe se fijó en una cosa que el sistema le dijo que no tenía nada. Pero el dios estaba interesado. El sistema dijo que los documentos fueron destruidos. Y el honor había desaparecido. El héroe fue a la mesa donde el sistema le dijo que podía elegir entre tres cosas. Talento. Amistad con el pobre. Y odio con el pobre. El héroe cogió el objeto que daba talento. El sistema le aconsejó que pensara la decisión. Solo había palabras oscuras en el diario. La clave podría ser un atajo. Pero nada estaba claro. El héroe pensó que el archivo debía almacenar muchas cosas útiles. El tipo estaba preocupado porque no había pistas para la cresta. El sistema decía que el héroe era un coleccionista. El tipo suspiró y miró hacia arriba. Nostálgico de su vida pasada. El sistema comparó esta elección con una lotería en la que puedes ganar talento o amistad con un monstruo o conseguir su odio. En ese momento, el tipo acabó con las manos en la masa. Miró sus estadísticas. Que habían bajado. El comandante dijo que se dirigían a buscar a Babu. El héroe seguía pensando que el héroe estaba seguro de que las dos habitaciones del final eran el laboratorio. Los sujetos de prueba se mantuvieron en las habitaciones. Y se les observaba inyectándose algo con una jeringuilla. El héroe supuso que alguien había visitado a los sujetos de prueba durante el experimento. Pero no tenía odio. En ese momento, había un tipo llamando a la puerta. Y preguntando al héroe sobre cómo iba la investigación. No entendían por qué la puerta seguía cerrada. El héroe probablemente encontró una solución. El tipo supuso que esa persona nunca había conocido a la chica monstruo antes de convertirse en un hombre caído. Definitivamente tenía un amigo que no quería que la chica fuera transferida al segundo edificio. Pero lo fue. El héroe concluyó que los caídos en otras habitaciones son más fuertes que en el pasado. Al menos tienen más odio y resentimiento. El tipo estaba entrando en la habitación del héroe. Y estaba muy enfadado porque las puertas no se abrían. Empezó a tirar de la manilla histéricamente. Pero no surtía efecto. El tipo estaba dispuesto a patear la puerta. Pero el comandante le aconsejó que se cuidara las piernas. Unas manos aparecieron del suelo. El comandante reaccionó a tiempo y protegió a su subordinado. El tipo gritó que las manos seguían apareciendo. La oscuridad rodeó al equipo. En ese momento, el héroe había descubierto el diario y la llave. Pero no podía entender lo que significaba el peine. El héroe no podía entender quién usaría el peine en esta situación. El héroe preguntó si el sistema lo sabía. Pero el sistema no pudo dar una respuesta. El héroe miró el peine y luego su reloj. Que seguía en cero. En ese momento, el número 72 ya estaba en las manos de la chica. Ella fue atacada por las manos y se defendió. Una de las manos estuvo a punto de clavársela a la mujer. Pero un hombre intervino a tiempo para salvarla. El caído se acercaba a los chicos. Y todos podían sentirlo. El tipo supuso que el héroe de la sala se había encontrado con el caído. El tipo loco estaba exultante. Mientras que el comandante estaba serio. Dijo que iba a despejar el camino. Se puso en posición y empezó a avanzar velozmente. Cortando todo a su paso. De repente, el picaporte se movió. Después de eso, las manos del monstruo desaparecieron. El héroe salió de la habitación. El tipo se quejó de que ya que el protagonista no estaba muerto. Al menos podía hacer ruido. El tipo se disculpó moviendo el cepillo del pelo. Y dijo que era hora de que se dirigieran al siguiente piso. El tipo estaba muy enfadado y se dirigió hacia el héroe. Empezó a preguntar por qué el héroe no les contestaba. Otro tipo preguntó por qué había desaparecido el despiste. Le preguntaron al héroe si se había ocupado de los caídos. Y el héroe dijo que sólo había suprimido temporalmente la fuente. El comandante pensó en lo que había dicho el héroe. Y el protagonista estaba dirigiendo a todo el mundo a la planta 19. El chico le llamó y... Y el hombre les dijo a todos que se calmaran. El niño dijo que no tenía tiempo para jugar. La chica se quedó allí y se calmó. Su puntuación bajó a 11. Mientras los chicos iban en el ascensor. El héroe preguntó al comandante si los caídos habían sido humanos antes. El protagonista preguntó si se convertirían en caídos si permanecían mucho tiempo fuera de la torre. Hubo un silencio incómodo. Un rato después. El comandante preguntó si el héroe había estudiado un reloj. El héroe sabe que a un valor de 75. El reloj empieza a sonar. Y el valor máximo es 300. El comandante le explicó que la luz del reloj hasta 75 permanece verde. Después de 75 es naranja. Pero cuando el valor supera 175 se vuelve roja. El diálogo se interrumpió cuando llegaron al piso 19. El comandante dijo que tenían que irse. El comandante dijo que tenían que irse. El sistema bromeó diciendo que debido a las preguntas del protagonista estaba siendo ignorado por todos. El protagonista ya lo había averiguado. Si la marca se vuelve roja. La persona se convierte en caído. En el último piso. Todas las ventanas estaban cerradas y estaba oscuro. El comandante ordenó a los chicos que encendieran las luces y exploraran los alrededores. El chico dijo que había unos seis caídos detrás de la puerta. Y que su nivel era superior al del que mató el capitán. El chico quiso decir algo. Pero el capitán le ordenó que esperara órdenes. Desenvainó su espada y se dirigió en esa dirección donde ya le esperaban los caídos. No estaba solo y todos le miraban. El héroe preguntó si el capitán siempre era así. Resulta que el capitán siempre está preparado. Listo para partir. El capitán ya estaba cerca de los monstruos. Y cuando uno de ellos lo atacó. Hizo un golpe preciso justo en el blanco. El sistema elogió la velocidad del hombre. Pero el héroe estaba interesado en el hecho de que la fuerza de acompañamiento desarrolla diferentes lados. El hombre explicó que se desarrollaban igual. Pero cada vez se dan habilidades extra que mejoran las fuerzas. El hombre dijo que el héroe lo averiguaría cuando llegara a la segunda fase. El sistema explicó que era tan sencillo como un juego de ordenador. Por ejemplo. El hombre descargó ataque y velocidad media. Pero Zhang Xiaoyi descargó percepción y ataque. El sistema no podía detectar que había descargado en Wan. El sistema empezó a decir que el equipo era de lunáticos. Y el héroe solo sonrió estúpidamente. En ese momento. El capitán se levantó y dijo que todo estaba listo y que el grupo podía seguir adelante. Un caído de nivel 3. Cuya hoz destroza el metal. El sistema dijo que cuando el director fue devorado por estos monstruos. Solo escuchó al pobre. El héroe supuso que los 6 monstruos muertos eran del segundo bloque. El protagonista pidió al capitán que detuviera al tipo. Sugirió quedarse un poco en el primer bloque. Aún así su poder crecería. El tipo llamó al héroe un completo novato ya que el mundo los rechazaba. Y cada 4 horas las interferencias aumentaban. El protagonista preguntó que eran esas perturbaciones. Resulta que cuanto más tiempo permanecen aquí. Más bajan sus estadísticas. Y cada vez que salen de la torre. La interferencia es aleatoria. El héroe se dio cuenta de que cada 4 horas. La gente recibe un debuff. Por lo que no podrán quedarse quietos. El sistema llamó al comandante muy fuerte porque había vivido 24 días. Lo que le dio 100 debuffs. El sistema le dio una pista al héroe. A saber. Que deben estudiar bien el segundo edificio para encontrar la clave de lo contrario. No van a ir más lejos. El sistema también le dijo al héroe que la llave había sido absorbida por una cosa extraña. El sistema aconsejó al héroe usar el peine. Porque en este caso. Obtendrá más recompensas. El enemigo ya estaba observando a los hombres y se dijo que era el momento de verlos en su arena. El capitán tenía una luz en la mano se hizo de noche. Y después de un rato. El capitán tenía una linterna en la mano. El sistema se sorprendió de que el comandante tuviera esta linterna. Tenía el nivel gel en 4 de lo que significaba. Que había estado fuera de la torre durante 4 días. El comandante y el protagonista caminaron hacia adelante. La chica detrás de ellos dijo que no exploraran todo pero que avanzaran. El protagonista dijo que la suposición de la chica era correcta. Pero necesitaban encontrar la llave que estaba aquí. El hombre preguntó cómo sabía el héroe lo de la llave. En ese momento. El comandante llegó a la puerta. Y dijo que necesitaban seguir la regla de que el lugar no sería destruido. El comandante explicó que las reglas fuera del mundo pueden ser extrañas. Aunque por lo general la ubicación puede ser destruida. Pero cuando se trata de lugares con una llave. No pueden ser destruidos. El sistema empezó a reírse y a hablar de que estaba familiarizado con esto. Un subordinado gritó. Que el botón del ascensor no funcionaba. Resulta que el ascensor era falso. El sistema le pidió al héroe que prestara atención al lado de arriba del ascensor. Y dijo que no era 19 sino 0. Y el piso de abajo era un piso menos. El sistema explicó que el destino del héroe estaba en el fondo del infierno. Los chicos tenían que bajar las escaleras piso por piso. Bajaron las escaleras. Pero en un momento dado. Desapareció. El comandante les explicó que para bajar en cada piso había que atravesar un pasillo. Uno de los miembros del grupo se dio cuenta de que estaban en el minus primer piso. También notó que no había luz. Y si no fuera por la lámpara del capitán. La oscuridad sería total. El hombre notó que cuanto más bajaban. Más cadáveres de caídos había. Mientras caminaban. Se dieron cuenta de que no había cadáveres enteros. Todos los caídos estaban despedazados. Uno de los chicos tuvo la sensación de que aquí se habían realizado terribles experimentos. El chico dijo que cuanto más avanzaban. Más sentía a los caídos. Dijo que era la primera vez que sentía algo así. Y que estaba asustado. Lo cual era mentira. El hombre dijo que lo más probable era que el objetivo también lo sintiera. En un momento dado. El héroe se detuvo. Y los demás se preguntaron por qué. Una notificación apareció en la mente del héroe. Decía sobre una cámara. Y el héroe buscó una cosa en su bolso. La chica le preguntó que buscaba. Y el héroe mostró. La cámara de la bolsa. El otro chico empezó a explicar que no todas las cosas son capaces de convertirse en healing. Así que llevar todas las cosas es una tontería. El héroe sonrió y miró al lugar que le llamaba. El héroe seguía recibiendo notificaciones. Y apuntó su cámara. E hizo una foto. El hombre se sorprendió de que la cámara funcionara. Y la chica dijo que no les ayudaría en nada. El héroe dijo que esta cámara estaba tomando fotos del pasado en la foto. Dio a una chica que estaba encadenada. El comandante preguntó si era posible reconocer algo de la foto que se había tomado. El héroe preguntó si los caídos de alto nivel tienen mente. El comandante explicó que es raro que incluso conserven el habla. Pero cuando los caídos evolucionan, pueden tener una mente. El héroe se interesó por esta información. Dijo que el niño de la foto es un guardián. Aún no se han encontrado con caídos de este nivel. Una enorme araña apareció delante de los chicos. El capitán inmediatamente se puso cauteloso y agarró su arma. Ordenó a los chicos que se prepararan para la batalla. Y atacaron al caído. Para sorpresa del hombre. El enemigo pudo esquivar al caído. Se echó a reír. Y dio la bienvenida a los chicos a su arena. Dijo que quería tener a los chicos bien entretenidos. El capitán estaba repartiendo instrucciones mientras la araña atacaba el suelo. Y éste empezaba a desmoronarse. El héroe no tuvo suerte y falló. El sistema dijo que se había acabado ya que el tipo aún no tenía habilidades de combate. El comandante saltó tras él. Y le dijo al protagonista que le agarrara del brazo. El tipo consiguió agarrar el brazo del comandante. Pero los dos cayeron juntos. El sistema empezó a hablar con el héroe y a pedirle que se despertara. El tipo se despertó y estaba un poco herido. El sistema le gritó al héroe. Porque si no se despertaba, moriría. Los chicos se dejaron caer en el piso más bajo del edificio. El comandante mostró al héroe un lugar y dijo que había al menos 10 caídos de diferentes tipos luchando allí. El sistema explicó que el capitán era muy listo. El héroe empezó a pensar en la situación. Pero el sistema le advirtió que tuviera cuidado con la cabeza. Ya que el techo estaba decrépito. El héroe miró hacia arriba y vio cómo se caía un trozo del techo. El comandante dijo que el edificio no era tan fuerte como parecía a primera vista. El objeto que cayó fue la puerta del piso superior. El héroe vio un aviso de que el enemigo puede controlar a otros. Y si no pueden atraparlo, se tragará la llave. El héroe pensó que el resultado de la batalla estaba claro ya que el enemigo se había revelado tan fácilmente. El héroe pensó en la cámara que transmitía información del pasado. El protagonista decidió hacer balance según el diario. Todos los eventos aquí ocurrieron en 2026, cuando aún no existía la torre. Mucha gente no conoce la historia antes de la torre. Este edificio es una prisión. Y al mismo tiempo una arena donde los caídos luchan. Y queda el más fuerte de ellos que tiene derecho a seguir adelante. El protagonista ya tenía una corazonada sobre este lugar. Vio ventanas que hablaban de recuerdos de cada piso. En cada piso, dio recuerdos en uno de ellos. El protagonista escuchó un pensamiento que decía que esta criatura quería convertirse en la más fuerte. Y destruir la torre. No fue hasta el piso 14 que la criatura perdió. Y se puso furiosa. El héroe pensó que el punto de inflexión ocurrió en el piso 14. El héroe preguntó por el traslado de la pobre criatura del primer edificio al segundo. Los protagonistas se dieron cuenta de que el hospital intentaba crear el monstruo perfecto. Pero el camino de ese monstruo fue interrumpido por la pobre chica trasladada desde el primer edificio. El jefe del primer cuerpo derrotó al jefe del segundo cuerpo. El héroe pensó en el hecho de que en el piso 15, la pobre era muy rápida porque las paredes no estaban dañadas. El monstruo decidió comer más que los otros y derrotar al pobre. Pero aún así, fracasó. Tras lo cual desapareció toda su confianza en sí mismo. El héroe se dio cuenta de que el enemigo no solo no había conseguido derrotar al pobre bicho. Sino que también había fallado a su maestro. El héroe le dijo al capitán que comprendía el significado del número 12. A saber, el número del hombre caído que conocieron en los pisos superiores y vieron en la foto. El héroe dijo que este hospital fue donde los caídos fueron creados. Y obligó a comer al drive que había al menos 12 caídos creados en este lugar. El capitán dijo que era una lástima ya que los demás no serían capaces de manejar a un caído de alto nivel. Decidieron buscar un camino hacia la cima mientras algo los observaba. El capitán se dio cuenta y le dio la linterna al héroe. El hombre cogió su espada y vieron enormes monstruos frente a él. El comandante le dijo al héroe que tuviera cuidado y que no se acercara demasiado. Pero tampoco se alejara demasiado. El comandante dijo que el protagonista podía usar la linterna gorgona. Pero le advirtió que no confiara demasiado en ella. El sistema dijo que el comandante cuida bien de los humanos. Y advirtió que los caídos antes que ellos ya no son caídos. Sino algo más aterrador. El sistema advirtió que uno de los enemigos estaba utilizando una mutación endurecedora. El enemigo giró para golpear a los humanos que golpeó con su enorme brazo. Pero el comandante no solo esquivó. Sino que asestó una serie de golpes que rompieron el brazo del monstruo en pequeños trozos. El comandante utilizó su talento. Última Tessado el sistema explicó que el comandante utilizó esta habilidad. Para moverse tan rápido que parecía como si tuviera clones. El Fallen fue cortado en pequeños pedazos por el capitán. El sistema explicó que todos estos caídos son fantasmas convocados por ese caído de alto nivel. El héroe se dio cuenta de que estos monstruos fueron creados artificialmente por lo que estaban desapareciendo. Una mano apareció detrás de la espalda del héroe. El sistema advirtió que había tres enemigos. Y el héroe reaccionó al instante. Ya había un monstruo enorme detrás de él listo para atacar en cualquier momento. El protagonista utilizó una linterna. Pero al final no funcionó. Solo ralentizó un poco al caído. El enemigo atacó. Y el héroe consiguió esquivarlo milagrosamente. La katana del capitán brilló por un segundo. El enemigo pudo reaccionar con su mutación y esquivar el ataque. Aún así, resultó ligeramente herido. El capitán calificó su ataque de débil. Y expresó su sorpresa de que el enemigo fuera capaz de esconderse en las sombras. El héroe dijo que podía encargarse el mismo y pidió al capitán que se encargara de los demás. El héroe ya tenía un plan para el monstruo oculto. En ese momento, apareció otro monstruo que tenía la capacidad de distorsionar el espacio. El héroe dijo que no podía encargarse de los otros. El sistema advirtió que habría un ataque desde arriba. Y recomendó esquivarlo. El comandante cogió al héroe por la capucha. Y lo arrojó lejos del ataque. El protagonista pensó. En el hecho de que otra desagradable habilidad había aparecido en el campo de batalla. El enemigo comenzó a atacar al comandante. Pero él esquivó y huyó. En un momento dado. Se levantó del suelo. Y saltó a la cabeza del enemigo. Se preparó para asestar un golpe mortal. Pero cuando atacó. El monstruo no recibió ningún daño. El sistema decía que tenía una mutación de cuerpo líquido. Y el punto débil era el ojo central. El héroe pensó que su oponente era una mano de obra. El sistema advirtió de un posible ataque por la espalda. El protagonista pudo esquivarlo. Pero al tipo le preocupaba que aquel monstruo se aferrara a él. El sistema dijo que el tipo había encontrado la respuesta correcta. Y le preguntó cómo iba a ganar. El protagonista sonrió. Empezó a usar la linterna y gritó al capitán. Cuando éste reaccionó. El héroe lanzó la linterna. Y dijo que el punto débil del monstruo eran los ojos. El capitán se sorprendió. Y el héroe se mostró decidido. El capitán se dio cuenta. De lo que el héroe estaba hablando. Eden destruyó la linterna. Que causó un resplandor muy brillante. El héroe sabía que tales monstruos tienen más miedo de la luz. Y el mejor lugar para esconderse es debajo de la linterna. Hace 10 minutos. Un hombre estaba luchando contra un caído de alto rango. Los otros miembros del equipo no se quedaron quietos. Y se unieron a la lucha. Uno bloqueaba los golpes mientras los otros dos atacaban al monstruo. El chico decidió hacer un golpe vertical. Pero el monstruo puso su brazo delante de él. Que también era un escudo. Así que el ataque del chico no funcionó en absoluto. Y el enemigo empezó a sonreír. Usó una telaraña que atrapó a la chica. Pero ella pudo esquivar en el último momento. El chico dijo. Que los chicos no enviar bajo la web en cualquier caso. El chico estaba molesto. Ya que de nuevo no pudo salvarlo. La araña estaba al instante detrás de la espalda de la chica. El hombre decidió salvarla. Deteniendo el ataque del enemigo. Después de bloquear el ataque. Contraatacó y consiguió romper la pata del monstruo. El enemigo estaba muy enfadado. Y reunió un fuerte golpe directamente al hombre. Este logró bloquearlo. La chica también intentó atacar a la araña. Y los otros tampoco se quedaron quietos. El chico y la chica juntos cortaron el miembro. Que los otros habían cogido por los hilos. La chica estaba contenta de que lo estuvieran haciendo bien. Pero su cara cambió drásticamente. Vio que el enemigo comenzó a regenerarse muy rápidamente. Así que no tenían mucho tiempo. El enemigo dijo que no debían preocuparse porque morirían pronto. Usó una tela de araña por la que el aire subía piedras. El enemigo dijo con una voz muy aterradora que mataría a la gente ahora mismo. La chica estaba preocupada ya que el capitán y el héroe no estaban cerca. En un momento tan difícil para ellos. En ese momento. El capitán usó el truco del héroe. Un enemigo apareció de entre las sombras. Lo que sorprendió al capitán. Que se encontraba entre dos monstruos. El tipo tuvo que usar la sombra definitiva. Y trató de hacer un golpe de espada muy rápido. Después de dirigirse hacia el otro monstruo y elegir un ojo lo atacó. Lo que hizo que el enemigo comenzara a sangrar. El sistema felicitó a los chicos. Que la batalla había terminado. El capitán le dijo al héroe. Que si hubiera otra persona en su lugar. No habría tenido tiempo de reaccionar. Y el héroe dijo que conocía las capacidades del capitán. Así que lo hizo. El capitán se dio cuenta de que había algo mal con un hombre caído. Y el sistema alabó su inteligencia. El capitán también llegó a la conclusión. De que estos monstruos tenían una habilidad similar a la de las arañas. En ese momento. Los chicos estaban luchando contra el monstruo. El comandante dijo que debían darse prisa porque los chicos no podían hacer frente a ese monstruo. Apareció una advertencia para el héroe de que un caído de nivel 6 se acercaba a ellos. Cuerpos de compañeros y telarañas. El héroe informó que los chicos habían llegado. El chico cubrió que el capitán y el héroe estaban caídos. Y los chicos caían directamente hacia ellos. El hombre le dijo al muchacho que no se relajara ya que había más caídos adelante. En ese momento. El capitán desapareció instantáneamente. Y estaba en el aire. Les dijo a las chicas que actuaran. Y usaron el hilo. El capitán utilizó el hilo como superficie para un segundo salto. E hizo un segundo salto aún más alto. Los chicos aterrizaron. Y observaron a su increíble capitán. Él tomó su espada. Y puso una mirada increíblemente seria. Y al mismo tiempo. Atacó a todos los monstruos. Al instante se movió entre ellos. Los chicos que miraban elogiaron a su capitán. Y el sistema también elogió al tipo por sus habilidades. Finalmente. El capitán se agarró a la cornisa y se puso de pie. Pensó en la telaraña. Pero una araña apareció detrás de él. Y supuso que el comandante era su jefe. El tipo reaccionó al instante y retrocedió para atacar. El hombre supuso que el enemigo era de nivel 5. Dijo que los tipos no son ni siquiera sus oponentes. Pero el capitán es otra cosa. Atacando al enemigo. Él está diciendo que él es más fuerte de todos modos. El capitán decidió ir por el pasado. Se escabulló del ataque del enemigo. Y se acercó lo suficiente como para cortar el brazo de la araña. El enemigo empezó a sangrar. Pero seguía sonriendo. El monstruo agarró la pierna del capitán. Y lo tiró al suelo con todas sus fuerzas. El capitán empezó a toser sangre. Y el enemigo se regeneró muy rápidamente. El capitán giró para hacer un ataque y fue directo al enemigo. La araña también fue a atacar al hombre. Una vez más, se enfrentaron en una feroz batalla. El sistema le dijo al héroe que si mataba a esta araña, podría conseguir un nuevo talento. El hombre estaba muy interesado en esta información. En ese momento, la batalla con el capitán estaba en pleno apogeo. La araña expresó su alegría en su duelo. Los subordinados estaban preocupados por el capitán que estaba siendo herido. El comandante dijo que todo estaba bien y que no se acercaran más. El héroe salió de entre la multitud y se volvió hacia el tipo. Le dio su maletín al hombre y dijo que él mismo se encargaría del enemigo. Los demás miembros del equipo se indignaron de inmediato, porque el héroe no tenía ninguna posibilidad de ganar. Una de las patas del enemigo empezó a sangrar. El capitán atacó, diciendo al héroe que se retirara. El protagonista pidió que le dejaran a él, ya que sabía qué hacer. El héroe dijo que dejaran a los muchachos callados. El hombre les dijo a los otros que miraran a la cara del capitán. También les dijo que no le miraran. Los chicos empezaron a fingir que no se daban cuenta de nada. El protagonista les dijo que no atacaran hasta que el hombre caído lo hiciera. Los protagonistas se acercaron al enemigo. El enemigo empezó a hablar con el tipo. Y el héroe sonrió al escuchar al enemigo llamándole comida. El enemigo intentó atacar, pero el héroe siguió avanzando con confianza. El enemigo usó su brazo, y abrazó al protagonista, sonriendo, y riendo. El protagonista dijo que no era de la torre. El enemigo se sorprendió, y el protagonista comenzó a decir, que el monstruo era el mejor de sus hijos y le dio su nombre, Ilya. El enemigo le quitó la mano y empezó a ponerse nervioso. No podía entender lo que estaba pasando. Y el héroe dijo que era solo una broma, y que el monstruo es un auténtico perdedor. El enemigo confundió al héroe con un profesor. Y el tipo dijo que el monstruo no se había vuelto tonto con los años. El héroe lo calificó como una de las pocas ventajas de la araña. El enemigo empezó a echarse a llorar. No podía creer que esto estuviera pasando de verdad. Empezó a preguntar por qué el profesor no acudía a él. El equipo se sorprendió de que unas pocas palabras fueran suficientes para que el héroe hiciera enloquecer al caído. El capitán supuso que el héroe había conseguido información valiosa. El héroe puso su mano sobre el enemigo. Y le dijo que era un pobre hombre por pensar que el maestro no acudía a él porque estaba muerto. El héroe continuó presionando al monstruo y lo llamó un completo fracasado. Acercándose, el héroe dijo que no podía aceptar el hecho de ser un bastardo como Illy en su vida. El enemigo comenzó a llorar. Y negó que pensara que estaba haciendo un mejor trabajo. El héroe se alegró de que la desmoralización tuviera éxito. El protagonista preguntó si el enemigo sabía por qué lo había puesto aquí. El héroe dijo que había quienes hacían mejor al enemigo en este lugar. Pero aún así, la araña decepcionó al héroe. El protagonista dijo que la araña estaba afeitando pececillos y siguió presionando a la araña. En ese momento, los demás discutían sobre los increíbles talentos del héroe. Sentían como si el tipo pudiera ver a través de la esencia de los caídos. El héroe dijo que aún se sentía avergonzado de haber creado una vida tan baja y de que la torre siguiera en pie. El héroe puso mala cara y dijo que la araña era la única vergüenza que le quedaba. El enemigo empezó a llorar y a suplicar otra oportunidad. El sistema empezó a sentir pena por el monstruo, ya que estaba sufriendo de verdad. El sistema no entendía cómo lo había conseguido el héroe. Y admitió que imitó a su padre con la ayuda de la tableta. El héroe reconoció el carácter de Illya. El héroe recuerda que el niño idolatraba al maestro y soñaba con convertirse en su arma. El héroe sabía que Illya había sido colocado aquí sólo por su capacidad anormal de hacerse más fuerte comiéndose a los demás. Sólo que el hospital había creado un monstruo aún más horrible que reprimía a Illya. El héroe estaba seguro de que pronto podría ver al maestro. El héroe decidió dar por terminado el día y sacó un peine. Cuando el monstruo lo vio, se sorprendió de que el maestro hubiera matado a la niña. El héroe dijo que le daba una oportunidad más al caído. El héroe empezó a acercarse y rogar por otra oportunidad, prometiendo cumplir la tarea del maestro y no defraudarlo de nuevo. El héroe dijo que la mitad del valor del trabajo está en la habilidad y la otra mitad en la historia. Entonces, el héroe prometió asegurarse de que la araña permanecería en la memoria eterna. Empezó a lavarle el cerebro al enemigo, que comenzó a rogar al maestro que le dijera lo que debía hacer a continuación. El tipo se acercó al enemigo, y le susurró algo al oído. La cara del hombre caído cambió dramáticamente, y comenzó a llorar. Después de estas palabras, el héroe comenzó a irse, y el monstruo estaba completamente alterado. Después de volver a su cuerpo, empezó a gritar y a llorar histéricamente. Después de la histeria, levantó las manos, y se suicidó. Los aliados estaban muy sorprendidos por lo sucedido, y el héroe consiguió talento 76 enseñado. Además, si absorbe al enemigo, puede obtener una parte de sus características. El sistema le dijo al héroe que consiguiera la llave del cadáver del monstruo. El tipo del pelo largo no podía darse cuenta, de lo que acababa de pasar. En ese momento, el comandante le preguntó al protagonista cómo había conseguido la información. El héroe dijo que no le explicaría más y dijo que ya que eran camaradas, debían confiar el uno en el otro. El hombretón se rió, mientras que el chico recle supuso que no se trataba de un caído cualquiera. El chico del pelo largo dijo que no debían tratar a los caídos como humanos. El protagonista le pidió al hermano del meneador que sacara la llave de la barriga del caído. El hombretón se puso a espaldas del chico de pelo largo y le dijo que ese trabajo era justo para él. El tipo del pelo largo metió la mano en su chaqueta, y sacó un montón de herramientas. El sistema se sorprendió y dijo, el entretenimiento es un arte. Estos cuchillos permitían al tipo desmembrar un cadáver con delicadeza, como un cocinero en la cocina. Además, estos cuchillos no eran de glicina. El sistema decía que las puertas requieren una llave, y le hizo una pregunta al héroe. ¿Todas las puertas en este mundo requieren una llave? El sistema le recordó que lo que ocurría en este hospital era anterior a la era de las torres. El protagonista comenzó a pensar en el hecho de que un hospital ordinario se convirtió en una ubicación, y las localizaciones no pueden ser destruidas. El mundo entero estaba cubierto de reglas serias, por eso el edificio no se derrumbó, y hay puertas sin llave que no se pueden abrir. En ese momento, el tipo de pelo largo ya había terminado con su caso y notificado a los demás. El tipo del pelo largo mostró la llave y dijo que podían irse. Se encontraban en el pasillo aéreo del segundo edificio. El protagonista reflexionaba sobre el hecho de que el propietario del talento 75 había sido llevado al sexto piso, y ya tenía dos talentos, el 76 y el 24. El protagonista llegó a la conclusión de que no debía hablar de ello. El comandante preguntó en qué estaba pensando Bai Wu. El protagonista se preguntó por qué los caídos no abandonaban el edificio. Si podían entrar, podían salir. El comandante explicó que no había respuesta a esta pregunta, solo que los caídos estaban atados a un lugar. El comandante llegó a la conclusión de que el lugar no puede ser destruido, y los monstruos en su interior están atados a este lugar. El comandante dijo que la atadura de los monstruos no estaba probada, por lo que no había necesidad de correr el riesgo de invocarla. El chico loco dijo que le parecía que no había enemigos en el tercer edificio. El comandante pidió la opinión del héroe al respecto. El sistema dijo que, de todas las partes del hospital, solo aquí había gente que dejaba notas aburridas. El sistema también advirtió que el pobre le prestó atención y dejó algunas pistas en el tercer edificio. El sistema preguntó si el protagonista se iría o seguiría su camino, arriesgando su vida. El protagonista le dijo al tipo del pelo largo que abriera la puerta, y el sistema no entendió su elección. El tipo introdujo la llave en el enchufe, y con un pequeño giro, la puerta se abrió, y el equipo empezó a avanzar. El sistema advirtió al héroe, incluso en la entrada está escrito que el paso está prohibido. El sistema siguió instando al héroe a que se detuviera, pero este no solo continuó su camino, sino que la ignoró. El sistema les dijo que este recinto está lleno de resentimientos del hombre pobre. El sistema les sugirió que se trasladaran al tercer piso, momento en el que el equipo vio que el ascensor funcionaba. El protagonista pensó que podrían usar el disco de teletransporte para volver, pero el pobre no puede salir del cuarto edificio. El hombre de pelo largo preguntó por qué el protagonista presionó el tercer piso. El protagonista dijo que habría una pista en el tercer piso, y el comandante dijo que le parecía que el héroe había estado aquí antes y exigió una explicación. El protagonista dijo que no le gustaba explicar nada. El héroe decidió contarlo porque el capitán se lo pidió. Cuando estaban en la undécima planta del primer edificio, los chicos oyeron la llamada de los caídos. El héroe fue a buscar la fuente y se metió en una habitación de la esquina. El héroe explicó que escuchó una voz completamente diferente a la de los chicos, porque sus emociones estaban a cero. Los demás se sorprendieron, y el capitán se preguntó que había encontrado el héroe en esa habitación. El protagonista dijo que tenía que elegir dos cosas entre tres, y eligió el diario y un peine. Longshot preguntó por qué el protagonista no había elegido la llave. El protagonista explicó su elección diciendo que la llave podría haber sido una elección demasiado peligrosa. El comandante supuso que todos los conocimientos del protagonista provenían del diario. El protagonista dijo que sí, y que toda la información procedía del diario. Cuando se le preguntó dónde estaba el diario, el héroe dijo que después de leerlo había desaparecido. El protagonista dijo que sólo quedaba un peine, pero que también desaparecería al terminar la misión. El hombre del pelo largo no podía creer que el héroe tuviera suficiente tiempo en la habitación para memorizarlo todo, y dijo que era natural porque eran un equipo de élite. Después de decir eso, todos se desplomaron ya que no podían memorizar tanto en tan poco tiempo. El ascensor llegó a la planta deseada. El comandante preguntó qué más había escrito en el diario. El héroe dijo que la pista estaba en el tercer piso, y el comandante se sorprendió de que eso fuera todo lo que dijo el protagonista. El protagonista dijo que había otra información, pero que se la contaría cuando tuviera que usarla. El héroe miró al equipo y dijo que cada uno debería tener sus propias responsabilidades. El héroe dijo que su posición son los ojos, por lo que el equipo no debe dudar de sus palabras. El protagonista dijo que explicar todo está bien, pero no para el equipo en el que debe haber plena confianza. En ese momento, la chica de pelo azul oyó una voz. La pobre chica dijo, Jeque Sila, como su hermana, mirando hacia la fuente del sonido. No vio nada y decidió que era sólo una ilusión. Al cabo de un momento, el rostro de la niña se distorsionó mientras los miembros de la tripulación desaparecían, y todo a su alrededor empezó a cambiar. La niña empezó a gritar y a llamar al capitán, pero la voz de la pobre niña sugería que su hermana había venido a jugar con ella. La niña de pelo azul no podía moverse ni respirar. Casi perdió el conocimiento, y una mano apareció detrás de su espalda. Era el capitán, que le dijo que se calmara. La chica dijo que había oído algo, y el capitán empezó a darle instrucciones para que se calmara. El comandante dijo a los chicos que sí oían una voz. Debían informar de ello, ya que podría tratarse de algún tipo de ataque espiritual. El protagonista explicó que el arsenal del pobre incluye muchas técnicas, no sólo las manos que vieron en el primer edificio. El protagonista mostró la bóveda y les aconsejó que no leyeran nada, ya que entonces experimentarían el mismo horror que los pacientes por los que preguntaron. El protagonista y el equipo entró. El hombretón dijo que gracias a la información del protagonista no estaban siendo torturados. El sistema dijo que no debían leer los libros, ya que se podía sentir el dolor al máximo. El comandante preguntó si podían leer los documentos, pero el héroe dijo que también eran historias que estudiaban los caídos. El protagonista dijo que tal vez no hubiera información sobre el aspecto de los caídos, pero que se podrían encontrar algunos datos concretos. El tipo del pelo largo dijo que no debería ser difícil para alguien con un estado emocional nulo leer cualquier cosa. El protagonista dijo a su equipo que se quedaran quietos y no se movieran. Avisó a los chicos de que iba a empezar a leer los archivos. El héroe empezó a leer. En un experimento, hubo un problema, y los médicos decidieron pedir ayuda. Aunque el director prohibió ponerse en contacto con ese hombre, era un genio en la industria de los caídos. Antes de pedir ayuda, decidió fortalecer a Dingio para que no fuera siempre la causa a esa persona. Marcó el líquido en una jeringa, tomó la mano de la chica, y comenzó a inyectar el contenido directamente en su vena. Los médicos le alumbraron los ojos con la linterna, mientras el héroe lamentaba no sentir emociones a medida que disminuía la información que recibía. El 9 de abril, el médico se sintió decepcionado, ya que quería inculcar a la niña los ritos de iniciación, y como resultado, empezaron a aparecer escamas en su piel. El médico no entendía cómo controlar el desarrollo de los caídos, y el héroe supuso que la mutación de Ilia había sido causada por un método similar. El hombre de los recuerdos empezó a arrancarse las escamas. El protagonista no entendía por qué lo hacía, pero siguió arrancándose las escamas una a una. La voz del protagonista no llegaba a este hombre. En ese momento, los chicos intentaban despertar al héroe. El hombre grande dijo que el héroe realmente no podía oír nada. El tipo del pelo largo dijo que el tipo nuevo era muy interesante, y preguntó dónde lo había encontrado el capitán. El capitán preguntó si se acordaban del esclavo del caso del juego de supervivencia. El hombre empezó a recordar que parecía ser un juego de supervivencia organizado por los aristócratas. El comandante les dijo que el héroe era ese esclavo. El comandante contó otro detalle entonces era la primera vez que el héroe salía de la torre, pero ahora era sólo la segunda. El comandante dijo que el héroe había sobrevivido en la zona azul durante dos horas. El grandullón se quedó boquiabierto de que un hombre que había estado fuera de la torre hubiera sobrevivido dos horas en la zona azul. El comandante dijo que además, un hombre fue enviado allí para matar a Bai Wu, pero el héroe utilizó al hombre caído para encargarse de su enemigo. Luego encontró el disco de teletransporte y lo utilizó. El chico de pelo largo no podía creer tal historia ya que aquel lugar era infernalmente difícil no había forma de sobrevivir allí. La chica de pelo azul supuso que a Bai Wu le faltaban algunas emociones ya que no era realista de otra manera. Esta era su explicación más razonable. Al tipo de pelo largo no le importaba mientras el héroe estuviera de su lado. Y el grandullón preguntó cómo sabía el capitán el paradero del héroe. El comandante reveló que una mujer le había llamado y le había informado del paradero del héroe. Ella le dijo al comandante que encontrara primero a Bai Wu y se adelantara a los aristócratas. Poco después, el héroe recobró el conocimiento. El comandante estaba seguro de que la mujer que le había llamado era al menos una aristócrata. El protagonista se dio cuenta de que los chicos hablaban de él. El comandante habló de las cosas que le llamaban la atención en un héroe. El imprudente dijo que se dio cuenta enseguida de que el protagonista estaba tan interesado como él. El comandante dijo que Bai Wu en realidad no siente miedo, solo interés. El grandullón preguntó qué harían si de repente la mujer quisiera llevarse a Bai Wu. El comandante puso cara de importancia y dijo que nadie podría llevarse a sus hombres. Una sonrisa apareció en el rostro de Bai Wu. El sistema llamó al protagonista Shamless por espiar. Y dijo que aunque el equipo es todo feo, también son simpáticos a su manera. El protagonista se volvió hacia los chicos y preguntó cuánto tiempo había pasado. El comandante dijo que habían pasado 40 minutos y preguntó si el protagonista había aprendido algo o no. El protagonista dijo que había aprendido algo pero que no era información muy importante. Que siguiera leyendo y pidió al equipo que le esperara. El mundo alrededor de los héroes empezó a cambiar de nuevo. El héroe se dio cuenta de que los registros empezaron a guardarse a partir de 2023 los caídos ya existían. Y en este lugar, estaban tratando de crear un caído que pudiera ser controlado. El hombre que dirigía el experimento estaba decidido a darse prisa. Porque en un año, el mundo entero estaría invadido por monstruos. El maestro de Ilaiche fue mencionado en algunos de los registros. Se suponía que las torres aún no habían aparecido. Pero Ilya mencionó una torre. Por lo que el héroe supuso que se trataba de alguna otra. Al héroe le preocupaba de dónde venían los caídos. Cómo se entraba en la torre. Y los documentos no tenían ninguna información sobre estas cuestiones. El héroe tenía la intención de mirar la siguiente entrada. La silueta de Guá apareció detrás de él. El protagonista no podía volver a la realidad. Y ahora el tipo parecía completamente inmovilizado. A sus espaldas, la chica le hizo una pregunta al protagonista. ¿Por qué un hombre sin escamas no puede encontrar a una chica? El protagonista dijo que mentía ya que pensaba que el hombre no necesitaba sufrir tanto por tener algunas escamas. La chica dijo que el hombre mentía. Él dijo que no mentiría sobre tal información. Y dio su nombre. La chica empezó a gritar que mentía. Aunque desde fuera, la chica parecía inofensiva. Pero por dentro, tenía mucha rabia y resentimiento. El héroe decidió hacerse el débil. El protagonista le explicó que convertirse en un bicho raro era irreversible. Y que al menos tenía más posibilidades de sobrevivir. El protagonista decidió hacerse el pobre el mismo. El protagonista no debe creer su apariencia inofensiva. Ya que lo más probable es que sea la persona caída más fuerte del hospital. En el archivo, las entradas son arrastradas a otros espacios. Ya que esta chica quería que los lectores sintieran el dolor de la gente. Los protagonistas recordaron la tarea de elegir un objeto y dijeron que eligió un peine. Aunque cree que nunca existió. Se hizo el silencio. Solo apareció una terrible presión en el mundo real. El cuerpo del héroe estaba cubierto de un aura. El comandante supuso que Bai Wu había llegado al fondo del asunto. La chica preguntó por qué el tipo había elegido el cepillo para el pelo. El héroe confesó que había sido una corazonada. El protagonista dijo que pensaba que los otros objetos no tenían los mejores recuerdos. El protagonista también dijo que el cepillo para el pelo no es un arma de tortura. Por lo que es imposible infligir dolor con él. Los protagonistas vieron un gran número de jeringuillas. Vieron una cámara en la pared para vigilancia. Vieron una fuerte jaula y grilletes. El peine no parecía encajar en aquel lugar. El protagonista dijo que la cosa tenía un aire de ternura. La protagonista sugirió que hubo una persona que la amó cuando era niña. Y era ella quien peinaba a la niña para cuidarla. La protagonista habló de como cuando las personas se enfrentan a algo que no pueden manejar. Recuerdan el cálido pasado. El protagonista admitió que no sabía por lo que había pasado la chica. Pero tras repasar los recuerdos de la paciente. Se dio cuenta de que la chica había pasado por un infierno. El protagonista supuso que la chica estaba desesperada porque recordaba a otro hombre. Pero él no vino a este lugar. Solo había monstruos y gente malvada. La chica dijo que el hombre mentía. El protagonista supuso que la chica pensaba que tenía miedo. Él disipó tal especulación diciendo que él es diferente a las demás personas. Así que no tiene miedo y no odia a la chica. Vino a averiguar que había pasado en el pasado. El héroe dijo que la chica debería sentir que él no tiene miedo. Dijo que la gente vive en la torre y en el mundo exterior. Es difícil para ellos sobrevivir. El protagonista habló de cómo recientemente fue arrojado fuera de la torre. Y que la temperatura en ese lugar era de más de 70 grados. Y estuvo a punto de morir. El protagonista podría convertirse en un hombre caído si muriera. Dijo que una chica podría matarlo. Pero él quiere morir con claridad. El protagonista se presentó como Bai Wu y preguntó si podía hacerle algunas preguntas a la chica. Ella se presentó como Anin. El protagonista se alegró de que la chica empezara poco a poco a confiar en él. Y esta vez no moriría en el acto. El protagonista se interesó por el dibujo del cuello de la chica. Y preguntó qué era. Ya que había visto a alguien con el mismo patrón antes. La chica supuso que el héroe tenía curiosidad por saber por qué no había matado a aquel caído. ¿Y qué pasó con los otros? El héroe asintió con la cabeza. Dijo que el protagonista le tendría miedo. Dijo que el héroe le tendría miedo en cuanto la viera. Sus mentiras quedarían al descubierto. El protagonista dijo que podrían probarla. Dijo que si la chica tenía razón. Estaba dispuesto a morir. Ella miró fijamente al tipo y luego cerró los ojos. Y estiró su mano hacia adelante. Activando la magia. El héroe se encontró en el piso 11 del primer edificio. El protagonista notó las diferencias con el lugar en el que se encontraba. El diario. El peine y la llave desaparecieron. Y una tarjeta médica apareció sobre la mesa. Al héroe le pareció que la respuesta a la situación de la pobre mujer estaba dentro. Pero tan pronto como abrió la tarjeta los espíritus salieron volando de allí y empezaron a succionar al héroe dentro. El hombre gritó de dolor. Parecía que por tal sonido su garganta estaba a punto de explotar. Este horror fue observado por una chica. Que estaba preocupada por su tío. El hombre comenzó a pedir ayuda a la niña. Aunque su voz era apenas audible. Suplicaba que se lo llevaran de aquí. Y la chica sintió mucha pena por él. Poco después. La chica se enteró de que uno de los pacientes se había convertido en un hombre caído. Su tío había dejado de ser humano para convertirse en un hombre caído. El médico dijo que no sabía por qué. La niña estaba muy triste porque su tío se había ido. Y que ya no podría contarle historias. La niña volvió a ver a Sian en la habitación negra que había hecho para él. Aunque prometió hacer una habitación de color. Parecía que a la niña solo le quedaban tres colores. Negro, blanco y rojo. Siaolin le dijo a la chica que sus huesos atravesaban su cuerpo. Supuso que el chico también se había convertido en un monstruo. La chica estaba disgustada. Quería apoyar al chico. Pero no pudo. Más tarde. El chico vino a despedirse. Suplicó que le dejaran marchar. La chica empezó a llorar mucho. Y el médico decidió que era demasiado emocional. Y le inyectó un tranquilizante. Después, oyó a los médicos hablar de que Dinsy se había convertido en un hombre caído. Las manchas en los brazos de la chica se hicieron más grandes. Y otra grieta apareció en su frente. El chico tampoco quería quedarse en este lugar. Aunque se vieran, tenía que luchar con otros caídos. Cada vez que se encontraban, la chica vio las nuevas cicatrices del chico. Dijo que si no volvían a verse, le echaría mucho de menos. El doctor empezó a tener un lío. Ya que mucha gente empezó a perder la cabeza. La chica estaba muy preocupada por el chico aunque creía que era fuerte. El cuerpo de la chica seguía transformándose. La frente de la chica le dolía increíblemente. Sentía como si tuviera un ojo en la frente. El héroe estaba pensando en el hecho de que todos los sujetos de prueba que se habían vuelto medio caídos habían perdido la cabeza en masa y se habían vuelto completamente caídos. Y todo esto estaba de alguna manera conectado con la chica. Todos los sujetos de prueba habían soñado con ella antes de convertirse en caídos. La habían conocido antes, pero era en sus sueños donde intentaba crear un mundo mejor para los chicos. Aunque las habilidades de la pobre eran limitadas. Y las comodidades que les daban no les salvaban la vida. No podían vivir una vida así. Y uno a uno, empezaron a darse por vencidos. En ese momento, la niña empezó a llevárselos. Absorbió resentimientos y sufrimientos. El resultado fue que los sujetos perdieron la voluntad. La chica registró todo el sufrimiento antes de que dejaran de luchar. Se podría decir que la pobre chica lo selló. En aquel momento, era el día 9 del mes. La chica no podía mirarse en el espejo, ya que todo su cuerpo estaba cubierto de ojos. La chica no se arrepentía de nada, ya que intentaba proteger a la gente, pero parece que pronto perderá también su humanidad. Se le caía el pelo y todo parecía indicar que pronto se convertiría en un hombre caído. La chica pidió muchas veces a los médicos que la cuidaran. Pero para ellos no era más que un monstruo. Lloraba porque se estaba convirtiendo en un verdadero monstruo. Porque se estaba convirtiendo en un monstruo al que nadie quería. El día 10. La transformación de la chica se había completado. Las voces de las fuentes le habían dicho que los matara a todos y los encerrara. Rompió la cadena y rompiendo el medidor se dispuso a matar a la gente. Intentó huir y pedir ayuda al exterior. Pero era imposible ya que lo congeló todo. La chica estaba decidida a jugar con los médicos a un juego en el que tenían que esconderse. Ahora, la chica estaba perdiendo la cabeza y sentía que por fin podía interactuar con la gente de alguna manera. Todas las personas que veían a la niña gritaban y pedían ayuda. La chica sonreía mientras la gente lloraba, con un interesante sabor saliendo de su cuerpo que le daba un gran apetito. Un poco más tarde, la chica se encontró con Ilya. Ella luchó contra él una y otra vez mientras él nunca se rendía. Ilya no quería perder. Ya que estaba esperando a su maestro. La chica acabó con el chico. Ya que ella también quería tener un hombre que pudiera amarla. Boid esperaba que Ilya fuera capaz de esperar y compartió parte de su poder con él. A la chica le pareció que por su culpa, el profesor había renunciado a Ilya. Y ella se culpaba. Al cabo de unos días más, casi todos los médicos habían sido devorados o se habían convertido en uno de ellos. Las voces de todos sus amigos gritaban en su cabeza, dándole ganas de matar a la gente. En realidad, la chica no quería matar a nadie. Pero todos le tenían miedo porque era un monstruo. Aunque todos odiaban a la chica, ella no los odiaba. Solo quería jugar con alguien. Al menos, el héroe terminó de leer la historia. Ahora le quedaba claro por qué el sistema llamaba pobre a la niña. Esta niña había experimentado el sufrimiento de todos en este hospital. Incluso después de la mutación, seguía siendo una niña amable. El héroe sintió pena por la niña, pero entonces el sistema habló. Dijo que pronto los pensamientos de la pobre niña volverían a caer sobre ella. El héroe vio las estadísticas de la niña. Era una Fallon de nivel 9. Tenía una mutación de poder mental. Sello de odio. Cambio de odio y aumento de odio. El sistema advirtió que el héroe nunca en su vida sería capaz de derrotar a una Fallon de nivel 9. Así que luchar no era una opción. El asistente intentó sugerir una respuesta, pero fue rápidamente suprimida. El héroe seguía en la sala con el equipo. Estaban preocupados porque había pasado mucho tiempo. El comandante advirtió a los chicos. Pronto serían 4 horas desde que salieron de la torre. Al momento de decir eso, el chico se agitó. La chica de pelo azul sintió que sus piernas se volvían latinas. Estaba interfiriendo con la desaceleración. El hombretón sintió que sus brazos se agotaban. Era un obstáculo para reducir el ataque. El chico de pelo largo se deprimió. Era el obstáculo del pensamiento negativo. El muchacho imprudente perdió la vista. Era el estorbo de perder la visión. El comandante sabía que cada 4 horas aparecía un nuevo debut. Pero la pena y la ceguera eran generalmente raras. Y aparecían a la tercera vez. El estorbo del comandante fue un destello de ira. Pidió a Din Mujbay y a Sang Xiaoy que volvieran a la torre ya que eran un estorbo. El tipo del pelo largo empezó a llorar y a llamarse a sí mismo mediocre. Siguió llorando y dando vueltas. Suprimiendo el ánimo del equipo. El comandante se enfadó y le ordenó que desapareciera lo antes posible. El chico despistado le dijo al capitán que tuviera cuidado y sacó un objeto para llevárselo a la torre. Los chicos desaparecieron y el más grande se dirigió al capitán para ver si el héroe podía encargarse. El hombre estaba preocupado porque, mientras el héroe estaba atrapado allí, no sabían qué tipo de debut tenía. En ese momento, un aura oscura comenzó a llenar la habitación. Los chicos se dieron cuenta de que algo iba mal con los documentos. El comandante ordenó a todos que se reunieran alrededor del protagonista. El adolescente estaba rodeado por todos lados por un aura negra. Los chicos se pusieron en posición de combate y se propusieron defender al héroe. De repente, apareció un caído y atacó al enorme hombre. Pero este fue capaz de bloquear el ataque. Mirando de cerca, recordó al atacante caído. Era el mismo contra el que había luchado el capitán. Resultó que todos los caídos que aparecieron eran con los que se habían enfrentado anteriormente. El gran hombre dijo que todo se debía al arrebato de ida del capitán. Un rayo pasó volando y cortó el brazo de un caído. Fue el capitán quien cortó las cabezas de sus enemigos con una velocidad increíble. Por su cara se ve que no trabajó mucho. El enorme hombre estaba muy sorprendido por la fuerza del capitán. Visó la parte de los caídos que quedaba y se dispersó. El comandante ordenó a los chicos que protegieran al protagonista mientras mataba al Fallen. Apareció un nuevo Fallen. Y el comandante supuso que el héroe había encontrado algo increíble. En ese momento, el protagonista se quedó boquiabierto. Se encontró en un lugar desconocido con muchas puertas. Podía moverse por ese espacio. Pero el número de puertas le chocaba. El sistema apareció durante un rato y le explicó que ese espacio estaba conectado con todos los registros. La perturbación que atrapó al héroe fue la confusión. El sistema explicó que la orientación estaba distorsionada a 65 grados. Y este debut interferiría en gran medida. El protagonista solo tenía que encontrar la puerta correcta. El sistema descolocó al tipo diciéndole que había más de 100 puertas de este tipo en el espacio. Y solo una puerta podría llevar al héroe a la realidad. El protagonista decidió salir del atolladero. Entró en una de las puertas en la que la mayor parte del espacio estaba vacío. El protagonista mostró un cepillo para el pelo y dijo que no había engañado a la chica. Explicó que había llegado a este mundo recientemente y que trataba a los caídos de forma diferente. El protagonista explicó que incluso ahora no tenía miedo de la chica. Ella preguntó si era cierto que el protagonista no le tenía miedo. El protagonista lamentó que la chica no tuviera a nadie que la peinara. El protagonista explicó que hay muchas cosas más allá de las paredes del hospital. Y decidió contar por qué la gente de la torre teme a los caídos. El héroe explicó que no había ninguna investigación que demostrara que los humanos eran más sanguinarios que los caídos. Iria era a quien los humanos guiaban usando su lealtad. El héroe dijo que la chica era diferente. Aceptaba a la mayoría de los sujetos de prueba de este hospital. Y los consideraba amigos. El protagonista no podía ni imaginar lo duro que era para ella soportar los muchos resentimientos acumulados en su cuerpo. El héroe dijo que, puesto que era capaz de conservar su voluntad, seguía siendo un ser humano y no un monstruo digno de odio. En ese momento, el capitán trató con otro caído. El gran hombre informó de que el odio del caído se había disuelto. El capitán supuso que Bai Wu lo había hecho bien. El protagonista aconsejó a la chica que no se dejara convertir en un monstruo. Y dijo que el mundo del más allá es inmenso. Dijo que la chica podría haber visto mucho, ya que es increíblemente amable. Con voz triste, la chica respondió que no podía abandonar este lugar. El protagonista dijo que sin duda encontraría la manera de liberar a la chica de ese lugar. Dijo que si la chica estaba dispuesta a confiar en él y esperar. De repente empezaron a aparecer voces en la cabeza de la chica. Que ordenaban matar al protagonista. Ella dijo que el protagonista no le estaba mintiendo. El protagonista la miró y dijo que ella y la chica se parecían en algo. El héroe dijo que ambas están abandonadas en este mundo del que no saben nada. El héroe tiene la misión de descubrir todos los secretos que hay fuera de la torre. El protagonista tenía muchas preguntas sobre este mundo. Y quería saber la respuesta a todas ellas. El protagonista prometió que una vez que encontrara todas las respuestas. Vendría a por la chica para liberarla. Ella no podía entender por qué el chico haría eso. El protagonista le dijo que no estaba sola. Porque a partir de hoy tenía una amiga que por fin podría jugar con la niña. Ella empezó a llorar después de lo que oyó. La niña le dio las gracias a la protagonista por eso y le aconsejó que no fuera al cuarto edificio. La niña dijo que si se acercaban a ella, no podría controlarse. Aconsejó al protagonista que se hiciera tan fuerte como el capitán y luego fuera hacia ella. El protagonista dijo que sin duda lo haría. Prometió que en el próximo encuentro jugarían juntos. El protagonista aclaró que sería independientemente de cómo saliera la chica. La chica dijo que el protagonista debería mirar en el primer edificio antes de irse. Porque un hombre había ido allí hacía dos días y había dejado algunas cosas. El protagonista sabía realmente que hacía unos días habían quedado allí rastros de sangre. Pensando en la posible identidad de la persona. La protagonista supuso que se trataba del mismo profesor. La protagonista preguntó qué hacía esa persona. La chica dijo que no lo sabía. Pero que la cosa que tenía era parecida a la que vuelve a la torre. El protagonista pensó en todas las opciones sobre por qué deja una cosa así aquí. El protagonista le pidió a la chica que lo llevara al lugar. Ella aceptó. Y el héroe salió de su trance. El comandante se dio cuenta. Que el héroe tardó mucho tiempo en ocuparse del último documento. No solo el caído. Sino también el resto de los documentos habían desaparecido de la habitación. El comandante pidió al héroe que contara lo que había descubierto. El tipo contó brevemente que había encontrado el documento del sujeto del cuarto cuerpo. El héroe dijo que en el cuarto cuerpo no serán capaces de hacer frente. Pero el hombre grande dijo que el tipo no debe subestimar el capitán. El hombre comenzó a elogiar al capitán. Llamándolo el más fuerte. El protagonista le explicó que sí cogía a todos los caídos del hospital. Eran incapaces de dañar a los caídos del cuarto cuerpo. El comandante se sorprendió de que el héroe estuviera tan seguro de esto. Y preguntó qué ocurría dentro del documento. El protagonista dijo que se lo contaría por el camino. Antes de continuar su camino. El héroe preguntó dónde habían ido dos miembros del equipo. El héroe fue informado de que fueron enviados de vuelta debido a debuffs. Y preguntó cuál era la desventaja del héroe. El protagonista dijo que había tenido suerte y que solo se trataba de una confusión. El comandante preguntó cuánto tiempo tardó en adaptarse. Y el héroe le dijo que cambió su rutina casi de inmediato. Los chicos se sorprendieron. Y la chica del pelo azul preguntó a dónde iban. El héroe habló de un hombre que vino aquí y dejó una cosa en el primer edificio. El hombre grande le preguntó al capitán si realmente no iban al edificio 4. Él dijo que no iban allí. Antes de la era de las torres. Los caídos ya habían empezado a aparecer por todo el mundo. Para encontrar la causa de los Fallen. Muchas personas comenzaron a investigar. Creando finalmente a los caídos. El gran hombre se sorprendió ante tal información. Después de todo. Deberían haber investigado a los caídos. No haberlos creado. El protagonista no sabía las razones exactas. Pero al menos dos sujetos de prueba casi lo consiguen. El comandante supuso que el hombre araña era uno de ellos. Y el héroe dijo que el hombre araña. Y la chica del cuerpo 4 tuvieron éxito a medias. El comandante preguntó por qué la chica también tuvo éxito a medias. Después de todo. Era más fuerte que la araña. El héroe dijo que la chica absorbió el sufrimiento de otras personas. Lo que finalmente la convirtió en caída. El héroe dijo que. A pesar de haberse convertido en una caída. La bondad de la niña no había desaparecido. El capitán dijo que los caídos son caídos. Su naturaleza es matar a la gente. Y no importa lo amables o tristes que parezcan. Mientras sean caídos. Son enemigos de la humanidad. El protagonista estuvo de acuerdo con las palabras del capitán. Y pensó en encontrar la forma de convertirla de nuevo en humana. O al menos deshacerse de su sed de sangre. De repente. La cara del héroe cambió. La imagen de una chica apareció frente a él. El comandante preguntó al héroe que había pasado. Y éste no dijo nada. Resultó que el espíritu de la chica sólo podía ver al héroe. La chica estaba un poco enfadada por la conversación con el capitán. El héroe estaba ahora seguro de que todo el hospital formaba parte de la chica. Entraron. Y la caída señaló con el dedo hacia un pasadizo. El héroe entró allí. Y realmente vio algo tendido sobre una mesa. El héroe supuso que la cosa había sido dejada allí a propósito para ser encontrada. Los chicos pensaron que la cosa realmente parecía un disco de teletransporte. Pero el capitán rechazó sus argumentos. Era un disco de viaje de los que sólo había siete en el mundo. Con esta cosa, se podía volver a un lugar situado en un plazo de tres días. Era la invitación de un extraño. Había discos ensangrentados tirados por el suelo. El protagonista prestó atención al texto. Había una retaíla de documentos. Y la historia de la pobre chica era sólo el principio. El protagonista se preguntó qué tipo de invitación era. El comandante preguntó por qué sonreía el protagonista. El protagonista dijo que se alegraba de que volvieran y pidió que le dejaran llevarse el disco como recuerdo. El comandante accedió a darle el disco al protagonista. El comandante dijo que era hora de que regresaran. Ya que no había nada más que explorar. Sacó un círculo de teletransportación. Y él y los demás empezaron a desaparecer. La chica miró al héroe con ojos muy tristes. Pero él sonrió y dijo que volverían a verse. El sistema calificó la finalización de la tarea como soso. Y la chica se despidió de su amigo. El héroe desapareció. Y la chica se sentó en su subconsciente junto con su cepillo para el pelo. Sonrió y esperó el momento en que el héroe regresara. La adolescente emprendió el regreso a casa sana y salva. El chico del pelo largo estaba enfadado porque tenía una terrible minusvalía. Y el loco le animaba. El director preguntó por qué los miembros del escuadrón 7 habían regresado de la zona azul. No estaba claro. Ya que el escuadrón pasó por la zona blanca y volvió por la zona azul. El encargado explicó que el cuerpo humano no soporta ser trasladado más de una vez cada 12 horas. El hombre de pelo de ley dijo que lo sabían muy bien y que estaban esperando a su capitán. El protagonista salió sonriendo. Dijo que era una suerte que no les interrumpieran dos miembros de la tripulación. Burlón. El protagonista calificó el movimiento de los miembros del equipo como una retirada táctica. El tipo del pelo largo prefirió ignorar al héroe. En aquel momento, el héroe era considerado un novato increíble. Ya que había estado fuera más de cuatro horas en su primer viaje. El comandante dijo que no habría misiones para Baigou en un futuro próximo. El protagonista preguntó por qué no habría misiones. El comandante explicó que la misión de hoy era una prueba que el protagonista había superado. El comandante explicó que tendrían que resolver las formalidades un poco más tarde. Y solo entonces el protagonista se convertiría en un miembro de pleno derecho del grupo. El protagonista pensó que eso le venía como anillo al dedo. Ya que tenía algunos asuntos que resolver. El protagonista estaba decidido a pensar en una forma de conseguir dinero. A altas horas de la noche. El comandante estaba sentado en su escritorio. Estaba revisando los documentos sobre las habilidades de los chicos del equipo. Sobre la mesa había informes analíticos sobre todos los miembros del equipo. El comandante daba vueltas a su bolígrafo y pensaba mucho. Como las habilidades mentales del protagonista estaban a un nivel no humano. El comandante pensaba que, con esas capacidades, en pocos años tendrían un nuevo especialista de rango 8. El comandante encendió una cerilla y supuso que necesitaba prepararse ya que la caza de juegos. También estaba conectada con Baigou. Decidió tomar un papel en blanco y una pluma. Decidió ocultar las habilidades del tipo tanto como fuera posible. Pasó el tiempo. Y el comandante sustituyó el formulario en blanco por análisis sobre el héroe. Completaría su trabajo. Y estaba seguro de que este resultado serviría. El comandante se puso un auricular en la oreja. E inició un diálogo con la oficina de servicios. El capitán se presentó. Y al otro lado del teléfono le reconocieron. El comandante pidió proteger a una persona. Concretamente a un miembro de su equipo. El comandante pidió elegir a las mejores personas. Ya que esa persona era muy observadora y atenta. La persona al otro lado del teléfono no entendía por qué el comandante no asignaba este caso al cuerpo de inteligencia. El comandante admitió que el caso era especial y que la gente del cuerpo de inteligencia no era adecuada para ello. El hombre del teléfono preguntó que recibirían a cambio. Y el comandante prometió traer algo cada vez que salieran de la torre. La chica admitió que las condiciones eran estupendas. Pero ahora su interés estaba aún más encendido. Sentía una increíble curiosidad por saber qué clase de persona quería proteger el capitán. En ese momento, el héroe se dirigió al puerto. Y el protagonista se dirigió a la tienda de la niña. En la tienda, la chica juró que sólo tenía un novio. El chico estaba muy disgustado ya que no era el único que tenía la chica. Lloró ya que trabaja duro todos los meses para hacer feliz a la chica. Los chicos discutían y lloraban porque querían sinceramente a la chica. Ella fingió caerse y desmayarse. Empezó a llorar y a disculparse. Dijo que le gustaban mucho los dos chicos. Los chicos se emocionaron ante tales palabras. Y las explicaciones de la chica parecieron funcionar. Los cogió de la mano y les dijo que no quería separarse de ellos. Dijo que los chicos eran como sus dos alas. Mientras el protagonista observaba este milagro. El sistema no se contuvo y se rió con estas personas. En ese momento, el chico satisfecho salió de la tienda. Parecía que se habían convertido en los mejores amigos. La chica satisfecha se sentó e hizo belleza. El protagonista sugirió que había llegado en mal momento. La chica dijo que había llegado incluso antes de lo que esperaba. El protagonista se interesó por lo que acababa de ocurrir. Y la chica explicó su comportamiento diciendo que ambos la estaban molestando. Ella dijo que ya que estaban cortejándose, deberían seguir haciéndolo. La chica dijo que últimamente habían dejado de gustarle los chicos así. Así que los llamó a ambos para un rapidito. El sistema incluso bromeó diciendo que no era una escena de pelea. Sino de reciclaje. La chica se acercó al héroe y le preguntó por qué había acudido a ella. La chica dijo que últimamente le gustan los chicos que se parecen al protagonista. Y él dijo que tenía buenas noticias. Y sacó una cámara que estaba tomando fotos del pasado. Anoche, el héroe encontró esta tienda y se dirigió al interior. Mientras caminaba, miró a su alrededor. Y un poco más tarde, fue recibido por una chica muy caliente. El sistema fue muy elogioso con su aspecto y dijo que la chica era realmente guay. Después de pensar un poco, el sistema se dio cuenta de que esta chica era muy adorable. Y tenía un millón de novios. Así que rápidamente cambió de opinión. El sistema aconsejó al héroe que comprara algo lo antes posible y se marchara. Al mismo tiempo, dio información sobre los artículos. Explicó que la multicocina en el futuro podrá hacer comida deliciosa. Por lo que aconsejó comprarla. La chica preguntó si el protagonista había encontrado algo de su agrado. El protagonista dijo que se llevaría la olla arrocera y la taza. La chica se levantó. Y dijo que la taza no estaba mal pero que la arrocera era inútil. Así que le aconsejó que no la comprara. La chica se presentó y dijo que el protagonista no es tonto. Y que a ella no le gustaría que fuera estúpido. El protagonista repitió sus palabras sobre llevarse los dos artículos. Baigou preguntó cuánto cobraría la chica por los dos artículos. Al principio, la chica quería un descuento. Pero la oferta cambió. Ofrecía los objetos por mil tso gratis. El protagonista dijo que era un hombre corriente y pidió un descuento. La chica dijo que ahora nadie necesita arroceras. Solo si se convierten en tintineantes. La chica sabía que la taza de la torre tampoco servía para nada. Solo fuera tenía sentido. El protagonista reconoció que la chica tenía un ojo agudo y aceptó la opción gratuita. La chica se entusiasmó de inmediato y dijo que empezaría a empaquetar. Mientras empacaba, se detuvo y puso la cámara. Y cuando el protagonista le preguntó por qué, ella dijo que lo hizo por accidente. El sistema se dio cuenta de por qué la chica estaba haciendo todo esto. La chica dijo que en unos días, el héroe se daría cuenta de la cámara y se la devolvería como una persona amable. El héroe preguntó qué pasaría si la cosa no se convirtiera en un tintineo. La chica dijo que, en cualquier caso, estaría satisfecha. Invitó al héroe a empezar de nuevo la relación. Y Liu Qingqi se presentó de nuevo, dejando al héroe presentarse como Baigou, despidiéndose con la mano. Con el pelo naranja dijo que esperaba una buena cooperación y esperaba buenas noticias. En el presente, la chica brillaba de felicidad. Y se sorprendió de que el objeto se convirtiera en un tintineo tan rápidamente. Cuando le preguntaron qué hacía la cámara. El héroe dijo que el aparato era capaz de tomar fotos del pasado. La chica brilló de felicidad de inmediato y parecía increíblemente feliz de tener tal habilidad. Se apresuró a quitarle el objeto al héroe, pero éste no quiso devolvérselo tan rápido. Baigou dijo que primero debían discutir el pago. La chica se ofreció a regalar el objeto. Y ella recordaría al héroe como una buena persona. El protagonista dijo que eso era impertinente y se negó. La chica se dio ante Baigou e intentó hacer un truco de seducción, ofreciéndose a sí misma como pago. El protagonista dijo que no estaba interesado en la chica y le ofreció un descuento del 50% si hacía una oferta ahora. La chica de pelo naranja admitió su derrota y pidió tiempo para evaluar el artículo. El protagonista le entregó la cámara. La chica empezó inmediatamente el examen. Y la protagonista le dijo cómo usarla. Nombró la fecha exacta en su mente y tomó una foto. La chica decidió probar la novedad de inmediato. Se colocó en un lugar y apuntó la cámara hacia un sitio. Apuntó con la cámara y se volvió hacia el héroe. Y dijo que solo quería sentir la dulzura de los amantes. El resultado fue una foto del mismo lugar. El momento en que ella rompió el corazón de dos chicos. La chica llamó a este objeto un tesoro. Ya que el abanico de posibilidades era muy amplio. Haciendo muchas fotos en distintos lugares. Se puede tirar del pasado y ver lo que pasó. El protagonista calificó este tipo de acción como muy similar a un juego de puzle. La chica preguntó por qué dejaron de aparecer las fotos. Y entonces el protagonista le explicó. Que las fotos no pueden hacerse más de dos veces por semana. La chica se enfadó por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el héroe. Empezó a hablar. Pero el héroe la interrumpió y aceptó hacer un trueque. El protagonista empezó a presionar a la chica. Y le dijo que no subestimara el precio. Porque entonces se sentiría aún más decepcionado con ella. La chica se enfadó porque no tenía artículos equivalentes en la tienda. La chica del pelo naranja le pidió al héroe que le hablara de los artículos que le gustaría conseguir. Preguntó por las orejas vivas y el centro portuario. Ella le explicó que se vendía a través de las orejas. La chica dijo que era una estafa. Pero el héroe lo entendió perfectamente. El protagonista se preguntó si las vías aéreas fuera de la torre se había emitido antes o eran divorcios. Incluso cuando se creó. La chica se interesó y preguntó si el protagonista quería hacer una emisión. El protagonista estaba seguro de que también había pendientes reales ya que el divorcio simplemente no funcionaba si había trampas por todas partes. La chica preguntó si esta información contaba como parte de los honorarios de la cámara. El protagonista aceptó y pidió más detalles. La chica echó a andar e invitó al chico a su habitación. La mayoría de los residentes de la torre solo salen al mundo cuando van escoltados. Junto con los miembros del cuerpo de inteligencia. Desde que los miembros del cuerpo de inteligencia destruyeron inicialmente a los caídos. Hay muy pocas personas que hayan visto a los monstruos. La chica dijo que, aunque todo el mundo tiene miedo de los caídos, también están ansiosos por verlos. El protagonista dijo que no hay nada sorprendente en ello y habló sobre el juego de supervivencia y abrumó a la chica con un montón de información. La chica resumió que a la gente le gusta mucho ver lo que hay fuera de la torre. Aunque la torre es enorme, no se puede comparar con el mundo anterior a la catástrofe. Y todos, desde el hombre común hasta el aristócrata, están interesados en lo que pasa en el mundo. Pero tienen mucho miedo de abandonar la torre por su cuenta. El protagonista se dio cuenta de que el gran número de personas interesadas creaba una demanda en el mercado. Los protagonistas se preguntaron por qué no lo hacía la gente de inteligencia. Resultó que solo los jefes de núcleo y 16 capitanes de unidades podían solicitar salir de la torre. El protagonista supuso que esto era lógico, ya que quien iba a prestar su espada a los mercaderes. El protagonista se dio cuenta de que si necesitaba salir de la torre sin autorización, necesitaría ocultar su identidad. La chica explicó que mucha gente está interesada en esto, pero solo hay una forma de que el objeto funcione fuera de la torre. Y es que el hardware esté tintineando. La chica dijo que solo el objeto tintineante puede funcionar fuera. Pero dicen que lleva mucho tiempo. La chica dijo que un hombre rico gastó mucho tiempo para sacar la cadencia de la torre Chingling. La chica empezó a hablar de este objeto, pero el protagonista la interrumpió, llamándolo dispositivo de vigilancia. El protagonista preguntó cómo podía estar seguro el hombre de que todos los grilletes se convertirían en cadencia de Chingling. La chica dijo que el hombre cogió muchos grilletes porque cuantos más grilletes haya, más posibilidades hay de que tintineen. La chica dijo que 13 grilletes se convirtieron en tintineo. El fenómeno se llamaba difusión de tintineo, lo que interesó mucho al héroe. La chica dijo que a veces la gente tiene espadas emparejadas, y dos espadas se convierten en tintineo. Pero el fenómeno era muy raro. El protagonista se dio cuenta de que era posible que un conjunto de cosas se convirtiera en un tintineo. Pero preguntó por qué el cuerpo de inteligencia no utilizaba un dispositivo de rastreo. La chica dijo que el hombre rico no iba a vender el objeto. El héroe supuso que el hombre rico era una persona inusual. La chica dijo que existía la creencia de que el hombre rico era del quinto piso. El protagonista sabía que era la planta del gobierno y supuso que el caso del juego de supervivencia no era tan sencillo. El protagonista empezó a cavilar sobre quién le había salvado de la casa de juegos, y por qué el hombre lo necesitaba. El protagonista se hizo muchas preguntas. La principal era si llamaría la atención si salía de la torre. El protagonista preguntó si la chica tenía alguna forma de conseguir equipo para streaming. Ella dijo que conocía a alguien que había encontrado un resquicio y que podría ayudarle. El protagonista empezó con lo primero que quería conseguir, que era una máscara para cambiar la voz o al menos lo suficientemente fuerte. El protagonista dijo que nada de esto debía cruzar su nombre y le pidió a la chica que lo ocultara. El protagonista dijo que sí cogía su cámara cuando viajara fuera de la torre. Su nivel aumentaría y podría hacer fotos más a menudo. El protagonista prometió que ayudaría mucho a la chica en el futuro. Por supuesto, si ella accedía a su petición, se dieron la mano en señal de aceptación del acuerdo. Y la chica, muy satisfecha, dijo que habían llegado a un acuerdo. Prometió que conseguiría todo lo que el héroe pidiera. Él solo tenía que encordarse en silencio y ella haría el resto. La chica estaba segura de que el héroe era su billete a una vida rica. El protagonista preguntó por el plazo que necesitaría la chica. Y ella prometió que podría hacerlo en tres días. Por último, el héroe dijo que esperaba una buena cooperación. La chica estaba muy emocionada. Y empezaron a hablar de las emisiones. Llegó la noche. Y el protagonista estaba en su habitación. Mirando la cosa que se había llevado del hospital que le había dejado el hombre. El protagonista estaba pensando en esta invitación cuando llamaron a la puerta de Wu. Era la chica del equipo de interrogatorios. Y dijo que el capitán la había enviado a traer al héroe. El protagonista dijo que iría enseguida. Pero pensó en lo que el capitán quería de él. Cuando abrió la puerta, preguntó qué había pasado. Y la chica dijo que el capitán pensó que el héroe se aburriría. Así que le buscó un caso. La chica mencionó que el jefe del grupo calificó al chico de muy capaz. El protagonista estuvo de acuerdo y pensó en el hecho de que ayer mismo le dieron una semana de vacaciones. Y hoy ya lo están preparando para interrogarlo. El héroe dijo que tenía dos días libres y que estaba dispuesto a ayudar. La chica dijo que tenían muchos casos. Y el capitán quería que el protagonista se responsabilizara de todos ellos. Una semana debería ser suficiente. El sistema se dio cuenta de que el capitán entendía que el héroe quisiera dejar la torre y decidió mover ficha. El protagonista dijo que entendía. Se volvió hacia la chica. Y dijo que era hora de que fueran al lugar y echaran un vistazo a todo. El segundo piso de la alta torre. Al héroe le dijeron que habían llegado al lugar. Que era el cuartel general de la rama 7 de la unidad del cuerpo de inteligencia. El héroe preguntó por qué no tenían ordenadores. Y el hombre sentado detrás de la silla le explicó que sólo los tenían en el tercer piso. La chica presentó al jefe del equipo de interrogatorios. El hijo de Teón. Dijo que había oído hablar del héroe y que esperaba trabajar bien juntos. El protagonista se dio cuenta de que la tecnología del tercer piso era más o menos la misma que en su época. Pero la del cuarto y quinto piso debía ser un orden de magnitud superior. El protagonista le pidió que le dijera que tenían en común. El hombre explicó que no se parecían entre sí. Al fin y al cabo. No eran casos de asesinatos en serie. Explicó que lo único que tienen en común son los sospechosos. Pero faltan las pruebas y muchas otras cosas. El protagonista se sorprendió de que con tantos casos. Sólo tuvieran el proceso de recogida de pruebas. El hombre le explicó que cada día hay un caso nuevo. El hombre se sentó en una silla y se quejó de su jefe. El protagonista se preguntó qué le pasaba. Y el hombre le explicó que el capitán quiere que trabajen en todos los casos. Ya que pretende luchar contra la anarquía en los pisos inferiores. Dijo que el capitán quiere que los hombres sepan que no son sólo una fuerza de trabajo. Sino también individuos. El héroe preguntó si tenían derecho a detener a los principales sospechosos. Y la respuesta fue afirmativa. Ya que tenían poder real. Aunque menor que el núcleo de medida. El protagonista se dio cuenta de que se estaban vulnerando los derechos de las personas de los pisos inferiores. Y en opinión del protagonista. Sería muy difícil para el capitán cambiar la situación. El protagonista pidió que trajeran a todos los sospechosos para interrogarlos. Si de repente no había suficiente gente. Deberían pedir ayuda a otros grupos. El hombre se sorprendió mucho ya que serían más de 100 personas en total. El protagonista dijo que fuera de la torre nadie dudaba de sus palabras y esperaba que ellos tampoco lo hicieran. El hombre se puso un poco nervioso y dijo que. Sin duda. Lo del héroe no era un desliz. El protagonista les ordenó que terminaran el trabajo lo antes posible. Poco después. El edificio se llenó de un gran número de personas. Los pusieron en fila. Y les ordenaron entrar uno a uno. El hombre se dio cuenta de que efectivamente había mucha gente. No estaba seguro de que el héroe pudiera con el trabajo. En ese momento. Otro comandante de la unidad entró y preguntó que estaba pasando. Se le ocurrió que había habido un apuñalamiento en los pisos inferiores. El hombre dijo que iban a resolver todos los casos a la vez. Y el otro capitán se quedó muy sorprendido. El capitán dijo que el protagonista no tenía nada que hacer y. Tras estas palabras. Empezó a marcharse. En ese momento. En la sala de interrogatorios. Una persona entró para preguntar cómo iban las cosas. Otros dijeron que Bai Wu ya había empezado a interrogar a la gente. Lo veían todo a través de los monitores. El primer caso fue el asesinato del marido. La chica incluso parecía del tercer piso. El hombre dijo que la investigación descubrió que su relación no funcionó. Así que sospecharon de ella. Pero no pudieron encontrar ninguna prueba. La chica empezó a repetir su historia de que estaba en el casino el día del asesinato. El sistema hablaba de una chica que intentaba tener una vida lujosa a pesar de ser del piso de abajo. Está teniendo una aventura con el dueño de un casino. Y el sistema aconsejó llamarle para interrogarle. El protagonista supuso que la chica se alió con su amante. Y juntos mataron a su marido. El motivo era el dinero. Una chica fue enviada al protagonista. Ya que éste había llamado a alguien del departamento de interrogatorios a su habitación. Ella se dirigía a la habitación. Y delante de la puerta salió el protagonista que le entregó una carpeta. El protagonista ordenó traer al dueño del casino. E interrogarlos por separado. El héroe ordenó que al interrogarlos. Hicieran lo que él escribía. Y así la confianza entre los amantes se resquebrajaría. El protagonista se dirigió a ocuparse del siguiente caso. Cinco minutos después. El protagonista salió. Y dijo que el arma homicida había sido instalada. Por Gu dijo que era una herramienta de afilado manual escondida en una estantería. El tipo prometió ir a buscarla ahora. Llegó el siguiente interrogatorio. Una hora más tarde. El hombre entró en la sala de interrogatorios. Cansado. Preguntó a todos los tipos del grupo de interrogatorio. Los tipos no entendían de qué se trataba. Y él dijo que tenían un monstruo que resolvía casos con una velocidad increíble. Y que les faltaba gente. El hombre le dijo al tipo que no exagerara. Y él confesó que veía 10 casos en una hora. El tipo dijo que el personaje encuentra todo increíblemente rápido como una persona que conoce todo el escenario. El tipo abandonó inmediatamente el grupo. Y siguió con lo suyo. La gente estaba muy sorprendida de que el héroe fuera tan genial. Un poco más tarde. Puso una gran cantidad de documentos. Y ordenó entregar estos casos a Bai Wu. En ese momento. El héroe ya estaba interrogando al dodécimo sospechoso. El tipo le pidió que apagara el monitor. Y borrara los registros de los interrogatorios anteriores. El subordinado no entendía por qué era necesario. Pero el hombre supuso que a este ritmo. El héroe terminaría en un día. En ese momento. El capitán de la unidad 13 recibió una solicitud de coordinación temporal. No entendía qué pasaba. Pero su hombre le informó de que el equipo de interrogatorios 7 estaba resolviendo todos los casos. Y les faltaban hombres. El hombre estaba seguro de que no tendrían éxito. Pero entonces se acordó del héroe. Y su cara cambió inmediatamente. Golpeó la mesa con todas sus fuerzas. Y se enfadó mucho al ver que el protagonista no se unía a él en las unidades. Era tarde por la noche en la sucursal del cuerpo de inteligencia. Las unidades habían terminado por fin todo su trabajo y estaban increíblemente cansadas. El hombre supuso que después de un número tan grande de casos resueltos. Definitivamente recibirían ayuda material de los pisos superiores. Solo que le preocupaba mucho que las habilidades sobrepasaran los límites de lo razonable. El equipo oyó que llamaban a la puerta. Era el héroe que venía a discutir algo. Preguntó por el apoyo material de los pisos superiores. El hombre explicó que el grupo de interrogación era diferente de los otros grupos. Y para dar apoyo material. Tenían que mantener un informe sobre los casos resueltos. Todos falsificaban sus informes. Y tenían un capitán que podía informar sobre la resolución de un caso. Solo cuando estaba realmente resuelto. El protagonista sintió pena por los chicos que llevaban mucho tiempo sin recibir apoyo material. Y agradecieron a Bai Wu su ayuda. El hombre confesó que todos estos casos habían estado dando vueltas durante mucho tiempo. Y habían acumulado sus deudas. El hombre preguntó de que quería hablar con el Bai Wu. El protagonista quiso aclarar la situación de hoy. Dijo que no tenía talento para la investigación. Y que solo había tenido suerte de tener una buena oportunidad para practicar. El tipo dijo que nadie creería que el héroe no tenía talento. El héroe dijo que daría detalles de cada caso. Y pediría que le informaran. Para que no se viera involucrado de ninguna manera en los casos. Dijo que todos los casos se resolvían porque el capitán ayudaba en secreto. Y que había pasado mucho tiempo. Solo ahora decidieron informar. El héroe dijo que si empezaban a preguntar algo. Tenían que mostrar el documento que lo contenía todo. El hombre preguntó si habían hecho todo. Y el héroe era solo un empleado regular. Después de que el héroe confirmara las palabras del hombre. Se preguntó por qué necesitaban hacer esto para retener las cosas durante un día. El héroe dijo que podía explicarse llamando la atención desde arriba. El hombre no entendía a qué se refería el tipo. Ya que pensaba que se estaba inquietando a sí mismo. El protagonista empezó a explicarse. No le gustaban mucho los pisos de arriba. Pero los de abajo eran un crimen sólido. Esto seguirá así mientras los pisos superiores sigan ignorando los problemas de los inferiores. De hecho. Hay que mirar tanto de cerca como globalmente. De cerca. Parece que cada delincuente tiene sus propios motivos. Pero globalmente. El entorno social hace que la gente se dedique a delinquir. El protagonista explicó que necesitan el apoyo de los pisos superiores para solucionar este problema. El hombre se sorprendió de la claridad con que el héroe describía la situación. En su opinión. Si el capitán lo hubiera oído. Habría sonreído. El hombre dijo que el héroe tenía razón e indicó a los demás que empezaran a hacer la documentación. El hombre preguntó si el héroe recordaba de memoria todos los testimonios orales de los criminales. Y el héroe dijo que era normal que un miembro del equipo de interrogatorios tuviera una memoria instantánea. Los demás empezaron a toser sangre. Ya que no tenían ni de lejos ese tipo de memoria. Unos días después. En el despacho del capitán. Este dijo que le habían informado de que el héroe había resuelto todos los crímenes. El protagonista dijo que esas cosas no debían contarse extraños. El capitán dijo que había visto al héroe salir corriendo de la torre. Porque había hecho todo el trabajo en un día. El héroe dijo que los miembros del cuerpo de inteligencia tienen prohibido salir de la torre sin autorización. El capitán dijo que así era. Y que si pillaba al héroe. Recibiría un grave castigo. Ya que aconsejó al protagonista que no subiera donde su fuerza no fuera suficiente. El héroe se dio cuenta de lo que el capitán estaba insinuando. A saber. Que no debía dejar huellas y tener cuidado. El capitán dijo que había pasado un informe a los superiores. El comandante dijo que estarían bajo presión por la resolución tan rápida de los asuntos. Se acercó al héroe y le dio las gracias por su duro trabajo. El capitán le entregó al héroe una placa. Y le dijo que podía llevarse cosas para viajar sin hacer preguntas. El sistema dijo que seguro que había una gran cantidad de cosas buenas en aquel lugar. El comandante dijo que había enviado un informe sobre su viaje. Y que un dignatario vendría dentro de cuatro días para conocer todos los detalles. El capitán supuso que los pisos superiores estaban interesados en lo que ocurría en el hospital. El protagonista dijo que sabía cómo iba a responder. El capitán dijo que interrogarían a todos los miembros del grupo. El protagonista pidió que no se hablara del disco que encontraron en el hospital. El capitán pensó que había algo especial en él y preguntó al protagonista. Que dijo que lo estaba investigando. El capitán dijo que les diría a los demás que no hablaran del disco. El comandante mostró el informe y dijo que era la información acordada sobre su operación. Al leer el informe, el sistema se dio cuenta de que el comandante estaba menospreciando los logros del héroe para protegerlo. El protagonista dijo que había rellenado una versión. Y el comandante le envió al grupo de suministros a recoger algo para defensa propia. El protagonista dio las gracias al capitán y se despidió. El capitán se quedó solo en la sala. Estaba molesto por haber subestimado la fuerza del héroe. Y había hecho todo el trabajo en un día. Estaba seguro de que tendría que sobreestimar las habilidades de Bai Wu. El protagonista llegó al lugar. Se paró frente a las armas que decían cuerpo de inteligencia. Un miembro del equipo de suministros le dijo al héroe que pasara. El hombre le pidió que ignorara el desorden. Este lugar contiene todo lo que trae el escuadrón. El hombre dijo que el lugar donde el héroe está de pie no está mal tintineo. Y le dijo que se tomara su tiempo para elegir. También le explicó lo que hacían los objetos. Como una taza que hacía que el café supiera perfecto. El colgante podía cambiar la voz a femenina o masculina. Los guantes podían convertirse en armas. Pero la atención del sistema. Y el héroe se sintió atraído por la máscara. Que no se puede romper. El héroe recordaba haber visto imágenes de ella en el hospital. Aunque no le prestó mucha atención en ese momento. El protagonista supuso que alguien había estado antes en el hospital. Ya que allí se encontró esta máscara. El empleado preguntó si el héroe estaba eligiendo una máscara. El protagonista dijo que la mayoría de los artículos de este lugar son mundanos. Pero la máscara no es inútil a diferencia de ellos. El empleado se sorprendió de que el protagonista eligiera el objeto tan rápidamente. Y se ofreció a echar un vistazo. El protagonista se negó y comenzó a marcharse. Tiempo después, el protagonista sostuvo la máscara en sus manos y se la mostró a la chica. Que estaba muy entusiasmada con el objeto. La chica le pidió que le diera la cosa por un par de días. Pero el protagonista se negó fríamente. La chica dijo que ya había cumplido su parte del acuerdo. La chica dijo que su nuevo novio solo le dejaría usarlo a largo plazo si veía resultados. La chica sacó una caja y anunció que se trataba del primer equipo de streaming. El sistema avisó de que había alguien fuera. La chica dijo que podían empezar en cuanto el héroe estuviera listo. La chica dijo que la gente está deseando que lleguen los streams de verdad. Ya que solo ha habido 6 en un año. Y 5 de ellas fueron destrozadas por los caídos. El protagonista estimó su capacidad de supervivencia en un 16%. Quería arriesgarse porque ganar de otra forma no sería realista. Y en todo caso, podría volver al punto de partida. La chica sacó unas ropas que tintineaban y dijo que el héroe podría necesitarlas fuera. El héroe no estaba contento. El sistema reconoció que las cosas eran útiles. Pero debido a su apariencia, le pidió que se negara. La chica dijo que la cuestión de la ocultación de la identidad estaba casi resuelta. Y que daba la última etapa. A saber, registrar al héroe en las fuerzas mercenarias. Entonces podría salir de la torre por su cuenta. La chica dijo que llevaría al héroe al lugar indicado. Cuando llegaron al lugar, quisieron negarse. Porque el grupo solo puede ser registrado si hay al menos 6 personas en el escuadrón. El hombre dijo que podía encontrar una solución. A saber, forjar aliados. Pero costaría 500 TS. La chica dijo que pagaría. Y el hombre de gafas se alegró de que las cosas fueran bien. Según las reglas, el héroe tenía que inventar nombres para sus camaradas. Y el tipo empezó. El primero fue Constantino. El segundo fue por Piao el vendedor ambulante. La chica se emocionó un poco con estos nombres. El siguiente nombre fue Siasi Odin. Y el siguiente fue Shang Sigel. La chica a sus espaldas se reía abiertamente. Y el hombre que registró al héroe se quedó estupefacto. El protagonista se había puesto un nombre muy parecido al de la chica. Y a ella le molestaba. Estaba ofendida por el hecho de que ella ayudaba al héroe en todo. Y él arruinaba su nombre. Poco después, la chica se quedó de piedra. El protagonista la llevó a su casa. Y le explicó que era para facilitar el contacto. A la chica le molestó que el protagonista hiciera las cosas a su manera. Y le pidió que le dejara usar la cámara al menos una vez. El protagonista le pidió que le dijera que se había hecho con la cámara en el pasado. Y la chica fingió no saber de qué hablaba el protagonista. Bai Wu dijo que. Puesto que suponía que se había tomado algo con la cámara. Probablemente era cierto. Dijo que. Puesto que eran compañeros. La chica debía contárselo. La chica puso cara triste y dijo que estaba a punto de empezar una historia. Resulta que hace dos años desaparecieron dos amigas suyas. En la torre hay una fuerte jerarquía. Hace tres años. Un gran número de chicas guapas desaparecieron. Una vez a la semana. Los hombres fueron enviados inmediatamente a los juegos del hambre. Pero las chicas hermosas fueron utilizadas primero de manera diferente. La chica apretó las manos. Y dijo que los amigos nunca volverán porque estaban fuera de la torre. La chica preguntó si el héroe sería capaz de conocer a una persona fuera de la torre. Pero el héroe permaneció en silencio. La chica dijo que ella y sus amigas habían montado un negocio de venta de ropa. Para que incluso la gente de los pisos inferiores pudiera vestir con estilo. La chica admitió que solía ser diferente. Pero cuando sus amigas desaparecieron. Esta puerta se cerró. Y ella no pudo continuar con el antiguo negocio. La chica sabía que para denunciar a los aristócratas había que tener pruebas contundentes. Que ella no tenía. La heroína supuso que los amigos estaban investigando el secuestro de las chicas. Ya que era poco probable que se las hubieran llevado como a las otras. Perdieron todo lo que se llevaron en la cámara. El protagonista se dio cuenta de que las conexiones del coche de la chica eran en defensa propia. Y también se dio cuenta de que era muy fácil de registrar solo porque beneficiaba a la gente de arriba. El protagonista le dijo a la chica que era bueno tener un corazón justo. Pero también le aclaró que la chica subestimaba a sus oponentes. La chica se sorprendió y se enfadó de que el héroe ya se hubiera dado cuenta. Supuso que habían jugado con sus amigos hacía tiempo y los habían abandonado en algún lugar fuera de la torre. La niña preguntó que si sus amigos se convertían en caídos. Se la comerían. El protagonista dijo que mientras alteraba a las niñas fuera de la torre. Le diría que el mercader las echa de menos. La chica miró al héroe con cara de disgusto. Pero el héroe la echó al instante de su apartamento. Ya que tenía intención de hacer las maletas y abandonar la torre. Se puso su máscara. Se vistió. Y estaba listo para emprender su viaje. En ese momento. Estaba lloviendo fuera de la torre. El tipo del pelo azul respiraba con dificultad. El comandante del grupo ordenó a los chicos que se calmaran. Ya que sus vidas dependían de ello. El tipo del pelo azul empezó a hablar de la muerte de su camarada. Y su capitán le ordenó que se calmara. De lo contrario. Lo echaría de la cueva. Tenían mucho miedo del monstruo que podía llegar en cualquier momento. El calvo dijo que el monstruo había roto todos los discos. Y todo lo que tenían que hacer era esperar su muerte. Horas atrás. El grupo llegó a la zona exterior de la torre. El comandante ordenó inmediatamente averiguar el número de caídos. Resultó que solo había un caído en la selva. El hombre dijo que debían dar buena casa a un solo caído. Poco después. Su rostro cambió radicalmente. El Follon corrió hacia uno de los miembros del equipo. El comandante ordenó a los chicos que activaran urgentemente sus discos de teletransporte. Y regresaran a la torre. En ese momento. El monstruo mató a otro miembro del equipo. Al comandante le entristeció mucho la muerte. Por la muerte de la vieja sonja. El comandante no entendía por qué no se podía matar a este caído. En tiempo presente. El comandante explicó. Que el hombre caído estaba fingiendo ser débil para atraerlos a una trampa. El comandante asumió que los caídos tenían una gran inteligencia. Razón por la cual había roto los discos de teletransporte en primer lugar. El equipo recibió interferencias. Concretamente confusión. Ralentización y corrupción. El comandante se dio cuenta de que habían pasado cuatro horas. Ya no podían con el monstruo. Y ahora no tenían ninguna posibilidad. El tipo de pelo azul dijo que tenían una pequeña oportunidad. Pero el calvo recordó al equipo que encontrarse con alguien fuera de la torre era raro. El comandante dijo que lo más probable era que murieran de todos modos. Así que dijo que no podían simplemente esperar a su muerte. Dijo que podían intentar escapar de este lugar. Salieron de la cueva. Y el comandante oyó un ruido y se volvió en esa dirección. Allí estaba el protagonista que ordenó a los chicos que salieran. Y que le dejaran verlos. Les dijo que sí querían sobrevivir. Debían intercambiar información. El equipo se sorprendió de que se encontraran con un hombre en ese momento. En el puerto de Jianlu, una chica estaba de pie junto a un televisor y dijo por radio que se preparara y lo encendiera. En el televisor apareció una pantalla blanca. La gente pensó que estaba rota. Poco después, la gente se dio cuenta de que estaba retransmitiendo fuera de la torre y empezó a agolparse. Los protagonistas vieron a los tipos que estaban en la zona. El sistema tenía una gran cantidad de preguntas acerca de por qué un Devil Fallen fue capaz de matar a dos miembros de su equipo. El protagonista se enteró por el sistema de que se trataba del mundo del séptimo aprendiz. Es decir, del maestro que enseñó a Ilia. El hombre asustado pensó que el protagonista era el diablo o un caído. El protagonista dijo que eso no era malo. Y supuso que el hombre tenía muchas ganas de morir. Ya que sólo dejaba esas opciones. El comandante apuntó al protagonista con un horno y le preguntó quién era. El sistema advirtió que ese hombre pensaba matar al héroe y quedarse con su disco. El protagonista dijo que ya habían perdido a dos de los suyos por haber subestimado al enemigo. El hombre del primer escalón del tercer nivel era demasiado débil. El protagonista también dijo que sabía que llevaban cuatro horas en ese lugar y les aconsejó que pensaran bien lo que iban a hacer. El comandante se dio cuenta de que el protagonista es muy fuerte. Ya que pudo averiguarlo todo tan rápidamente. El protagonista se presentó como Constantino. Y dijo que si los chicos querían sobrevivir, debían dejar de pensar en tonterías. En ese momento, In-Lin preguntó si realmente podrían sobrevivir. El protagonista se interesó por el talento del tipo, el disco de la alegría y la tristeza. El comandante se ofreció a darle un disco de teletransporte y podría traer refuerzos. El protagonista se quedó callado al principio. El sistema le explicó que en esta mazmorra debería haber tres personas y ocho cruces donde conseguir sus recompensas. El protagonista pensó por qué era así. Se dio cuenta de que es porque hay tres supervivientes y solo ocho resultados. El protagonista se negó ya que no confiaba en el capitán. Dijo que el monstruo tenía una fuerte percepción. E insinuó que podría haber matado a los chicos y no lo hizo pero le rompió los discos. El comandante sugirió que el caído tiene inteligencia. El protagonista explicó que dejó escapar a los humanos para disfrutar de su miedo y desesperación. El héroe explicó que el caído solo jugaba con los humanos. Para hacerlos más sabrosos. El tipo del pelo azul cayó al suelo y se sintió completamente decepcionado. Pues resultó que el monstruo solo estaba jugando con él. El protagonista explicó que si una presa escapa, el monstruo atacará inmediatamente a las demás. El protagonista preguntó si la decisión del comandante había cambiado. El comandante preguntó por qué el monstruo no lo había hecho ya que el héroe también estaba aquí. El protagonista dijo que el monstruo no le había olido. El protagonista comenzó a caminar y dijo que para sobrevivir, necesitan aprender el secreto de la zona y luego matar al caído. El comandante pensó que el protagonista estaba bromeando porque matar a un monstruo así es poco realista. El protagonista miró su reloj y dijo que les quedaban dos minutos y medio. Dijo que tenían que encontrar el siguiente escondite y que podrían hablar por el camino. El comandante preguntó por qué el héroe pensaba que había otros escondites en este lugar. El héroe explicó que el monstruo querría que los chicos tuvieran esperanza y comieran aún más comida deliciosa. El protagonista explicó que a pesar de que el caído llevaba aquí muchos años, no bloqueó los refugios porque, de hecho, los dejó a propósito. Los héroes dijeron que la distancia entre los árboles era la misma. El comandante se enfadó porque no podía darse cuenta de que se habían topado con un depredador al que le gusta torturar a sus presas. El héroe explicó que se trataba de lluvia ácida, que no tenía efecto sobre las plantas, solo sobre las personas. El comandante dijo que eran cinco, pero uno de ellos salió a la lluvia y se disolvió al instante. El héroe supuso que habían tenido un arrebato emocional y empezó a huir del caído. El comandante explicó que la velocidad y la fuerza del caído no eran tan grandes. El protagonista supuso que los chicos pensaban que podían ganar. Quisieron explicarse, pero el héroe encontró lo que buscaba. El sistema decía que no había ningún caído dentro, solo huesos humanos, y advirtió que el hombre caído ya había salido a cazar. El sistema contó hasta 400 segundos. El héroe ordenó al hombre calvo que montara guardia, y al resto de los hombres que bajaran con él. El comandante le dijo al calvo que escuchara al héroe y que hiciera lo que le dijera. El protagonista dijo que él iría adelante, y que le siguieran. El comandante pidió a In-Lin que se adelantara. El héroe supuso que era por la habilidad del disco de la pena y la alegría. El sistema explicó que la habilidad del tipo podía aumentar y disminuir su suerte. El héroe supuso que hoy era un día de suerte, así que dejó que el tipo diera el primer paso. El sistema advirtió que este tipo había perdido a dos compañeros hoy, y que las cosas podrían no salir según lo planeado. Los tipos estaban dentro y avanzaban por la cueva. Era bastante estrecha, pero había altura suficiente para moverse. El tipo saludó al héroe y se presentó, y el protagonista le aconsejó que se moviera más rápido porque el calvo pronto daría una señal. Alrededor había unas setas insólitas que brillaban. El héroe también se dio cuenta de que la cueva estaba serpenteando. Además, lluvia ácida. El héroe pensó que el medio ambiente aquí es muy similar al héroe interrumpido por el crujido de un hueso, que pisó un tipo. Se asustó y empezó a gritar. Mirando más de cerca vieron un esqueleto humano. El protagonista pidió que lo dejara pasar. El sistema dijo que era una chica que murió hace 200 años. Ella dejó las últimas palabras que el caído es inmortal y el agua de lluvia puede hacerle daño. El protagonista no podía estar seguro de las palabras de la chica. Así que el protagonista pidió a los chicos que le hablaran del caído. El comandante explicó que su cuerpo está supurando, y su fuerza y velocidad no son muchas. Pero su regeneración está a un nivel terrible. El protagonista preguntó si todas las heridas se curaban al instante. Y el capitán recordó que él también fue herido durante el reinado. El protagonista supuso que lo único que podía matar al monstruo era la lluvia. El protagonista pensó en cómo podría hacer que el monstruo permaneciera durante un tiempo tedioso en la lluvia. El héroe conocía perfectamente el terreno. Solo le quedaba idear un plan. El tiempo se agotaba. Y el héroe decidió posponer este asunto porque le faltaba información. El protagonista no entendía el significado de las palabras sobre que había mentiras, y verdad y palabras y pensó en ello. Un rato después el hombre empezó a salir de la cueva. El calvo preguntó qué habían encontrado. Y el comandante dijo que habían llegado a un callejón sin salida. El protagonista pensó. Y después de pensar un poco, se dio cuenta de que la lluvia era ácido estomacal. El comandante preguntó qué debían hacer. El héroe señaló en una dirección. Y dijo que el monstruo ya había llegado. Detrás del árbol, había un monstruo que había matado a dos miembros del equipo del tipo en el pasado. El sistema explicó que el Fallen era de nivel 4 y tenía la mutación Duler. El enemigo tenía una regeneración increíble. Pero debido a esto, la fuerza y la velocidad eran muy reducidas. El sistema contó algo sobre el caído. A saber, que podía describirse como un hombre que curaba para salvar a los enfermos. El héroe reflexionó sobre cuál era la debilidad del enemigo. Tenía pistas. Y todo lo que tenía que hacer era encontrar la verdad. El capitán preguntó qué debían hacer. Y el héroe dijo que el caído no se movía a causa de la lluvia ácida. El protagonista explicó que ellos estaban en la misma situación y no podían hacer nada. El comandante dijo que el enemigo vendría hacia ellos. Tan pronto como termine la lluvia. Más tarde, el comandante pensó que Constantin era un profesional y que no tendría problemas para derrotar a los caídos. El sistema decía que el comandante veía un rayo de esperanza en el héroe. El protagonista dijo que, por ahora, jugarían al escondite con él. El protagonista dijo que una persona debía ocuparse del caído. Y el comandante preguntó quién. El héroe se volvió hacia el hombre y le dijo que esa tarea recaería sobre él. El hombre dijo que tal vez si no había interferencia de la confusión, él podría hacerlo, pero que así sería problemático. El héroe dijo que no iba a hacerlo dos veces. Sería el capitán. El protagonista dijo que el disco de teletransporte está en su poder. Si quieren conseguirlo, tienen que seguir las instrucciones del héroe. El protagonista dijo que el obstáculo de la confusión es el más fácil de tratar. El héroe explicó cómo adaptarse a este obstáculo. A los demás miembros del equipo les pareció que el héroe lo sabía todo en el mundo. Pasaron cinco minutos. Y el comandante pudo darse cuenta y dijo que se enfrentaría al caído. No sabía cuánto tiempo sería capaz de contener al monstruo. Solo prometió que haría todo lo posible. Por fin, el capitán preguntó si Constantín estaba seguro de poder acabar con todos. El protagonista respondió que no podía haber otra opción. La lluvia empezó a cesar. Y después de un momento, desapareció por completo. Y el cielo se despejó. El comandante se dirigió hacia el monstruo. Que inmediatamente comenzó a atacar. Mientras el comandante contenía al caído. El héroe dirigía a los demás miembros del escuadrón. El protagonista dijo que no dejaría morir a nadie. Aunque la verdadera razón era el estado de esta mazmorra. El protagonista supuso que la gente tenía sus propios secretos. Pero solo era más interesante para él. Porque en el campo del tablero de ajedrez. Le parecía que realmente estaba jugando al ajedrez con el mismo maestro. En ese momento, en el piso de abajo, la gente estaba mirando la corriente. La gente estaba muy descontenta porque no se oía ni una voz. La gente se quejaba de que no era interesante sin sonido y exigían cambiar de canal. Se quejaban de que el programa era terrible. Y una chica lo estaba viendo. Estaba conmocionada por lo que veía. Estaba muy nerviosa por las acciones de los héroes. Sin los caídos, la gente se aburre. Y no hay sonido. Un hombre se acercó a ella y le preguntó si era la responsable de la emisión. La chica empezó a ponerse nerviosa pero lo admitió. La gente empezó a corear que cambiaran el canal. En ese momento, incluso el equipo estaba decepcionado. Incluso el patrocinador. La chica que lo organizó era la más preocupada. Ella se disculpó. Con la petición de dar al flujo otros cinco minutos. El hombre dijo que era imposible porque la audiencia era terrible. La chica empezó a suplicar que le dieran otros cinco minutos. En ese momento, algunos hombres entraron corriendo. Intentaron detenerle. Pero se las arregló para gritar que podía ayudar con el sonido en el aire. Pidió que le dieran una oportunidad. No podía ser peor. Se acercaron al hombre para tratar con él. Dijo que arreglaría el sonido y el programa sería más interesante. La chica se alegró mucho de tal cosa. Y dijo que le daría una oportunidad al tipo. La chica preguntó por un tal Constantin. Después de un momento. Un sonido comenzó a llegar a través de los altavoces. Y se escuchó la voz del héroe. Diciendo que necesitaban encontrar refugio. La gente empezó a volver a la normalidad tras el sonido. El héroe dijo que según el informante del tesoro escondido de esta obra. El locutor puso voz al héroe. Empezó a hablar del tesoro y de que podrían hacerse ricos. La chica se sorprendió de que una sola persona pudiera emitir tantos sonidos. Dentro de la cueva. El equipo exploró los alrededores y el sistema indicó que este lugar era un estómago. Por su amigo se quejaba de que el libro no tenía sentido y que iban de un callejón sin salida a otro. El sistema sabía que el contenido era la biblia del doblador. Y que el héroe necesitaría el siguiente nivel para entender el contenido. Bahí le ofrecieron leer el extraño libro. Pero se negó. Explicando que necesitaban reunir más información sobre la cueva. Pidiéndole al hombre que se diera prisa porque estaba a punto de llover. Mientras la chica estaba preocupada por Constantine que estaba distrayendo al jefe. Prometió que el hombre se pondría bien y le ordenó que se diera prisa porque tenían que esconderse antes de que lloviera. Antes las ruinas de una ciudad y un hospital abandonado. Que eran similares al mundo real. Mientras que este mundo era más como un tablero de ajedrez. Pensó que este lugar era un gran estómago y trató de adivinar el papel del monstruo en este lugar. En ese momento. Constantino había terminado de luchar contra el monstruo. Y empezó a huir en el último momento. Cuando empezó a llover. El monstruo quedó inmovilizado en el suelo. La lluvia ácida destrozó su cuerpo. El enemigo empezó a gritar de dolor y rabia. Y lo oyeron los de la cueva. Por supuso que Constantine estaba bien ya que el monstruo fue golpeado por la lluvia. Pensando que no podía ser tan simple. Como la laguna dejada por el cazador había sido dejada a propósito. La verdad aún no había sido descubierta. En ese momento. En la sede del séptimo cuerpo de inteligencia. Sonó el teléfono del capitán. Informándole de que el caso que había solicitado había sido resuelto. La chica dijo que probablemente se haría famosa. Pero que no podía tener guardaespaldas fuera de la torre. El capitán preguntó si la chica tenía algo más que decir. La chica empezó a hablar de cómo tenía que conseguir que su mejor sucesor le ayudara con el arroyo. Preguntó cómo la compensaría el capitán si le ocurría algo. Estaba asombrada de que el tipo hiciera tanto por conocerlo tan poco. Incluso sugirió que al capitán le gustaban mucho los chicos. El capitán hizo caso omiso de tal afirmación. Y dijo que le diría a su hombre que se pusiera en contacto con el bombero. La chica oyó la palabra mi marido y preguntó al capitán quién era. El capitán dijo que la chica no era más que un instrumento y colgó sin dejarla contestar. En ese momento, los chicos de la cueva se detuvieron bruscamente. Vieron una casa en un árbol frente a ellos. Entró y ordenó al calvo que vigilara la situación. Bahía estaba contento de cómo iban las cosas porque estaba deseando separar a los chicos. El sistema le dijo que había algo en este lugar que le ayudaría a pasar el primer nivel. Explicó que esta vez, el héroe podría recoger los tres objetos. Pero dos de ellos lo llevarían en la dirección equivocada. Uno de los objetos era un disco de teletransporte. Por lo que la chica estaba increíblemente emocionada. Mientras que al darse cuenta de que el uso de un artículo equivocado probablemente provocaría la muerte. Bahía se preguntó por qué había tanta gente en este lugar. El héroe se enfrentaba a la difícil decisión de actuar pasivamente. Para que sus camaradas murieran cuando. El juego los necesitaba. O actuar activamente sacrificando a personas el mismo para lograr el escenario deseado. El tipo parecía muy interesado. Le preguntó a la chica si quería abandonar este lugar maldito. La respuesta fue lógicamente que sí. Bahía preguntó si la chica se iría si todos los demás murieran. Me preguntó si sería capaz de salvarlos a todos. Decidió ser franco. Si solo podía salvar a uno. Debería ser a la chica. La chica se puso visiblemente nerviosa. Así que la agarró del hombro y le pidió que respondiera a una pregunta. Preguntó qué objeto era el más importante. Un disco de teletransporte. Un supresor de emociones negativas o un embrujo para protegerse de la lluvia ácida. La chica despotricó diciendo que todos los objetos eran importantes. Y que las zonas podían utilizarse para intentar atraer al monstruo hacia la lluvia. Dijo que un disco no era tan importante. Porque entonces solo podría salir una persona. Pensó y ahora de todas las pistas importantes. Solo quedaba el bloc de notas. Fácilmente me di cuenta de que se trataba de un problema lógico. El disco no podía ser una continuación del escenario. Y pensó que la sonda era el elemento que necesitaban. La única condición para la victoria era que la lluvia pudiera matar de verdad a los caídos. Bahí pensó en el hecho de que el monstruo era demasiado fuerte para su clase. Parecía que el profesor tenía algo que ver con todo aquello. Al preguntarle a la chica cómo era su habitación. Ella no entendió al principio. Pero cuando el chico le pidió que prestara atención a lo limpia que estaba la habitación. La chica empezó a adivinar. Bahí empezó a explicar que el estado de la habitación hacía parecer que el monstruo nunca había estado aquí. Pensó si eso significaba que no podía entrar o que no conocía este lugar. Se puso a pensar en que el monstruo no veía el lugar más seguro. Y que le encantaba disfrutar de la desesperación de sus víctimas. La chica empezó a comprender. Y compra respondió que la lluvia no podía matar al monstruo. En aquella época. Todos los eventos fueron transmitidos en la pantalla con. La voz de un tipo que actuaba con tanto realismo que nadie sospechó siquiera que se trataba de una voz en off. No dijo las cosas que eran en realidad. Sino al contrario. La chica estaba encantada con el talento del tipo que interpretaba este papel. Preguntó al hombre por las estadísticas. Y él le explicó que el interés se había estabilizado y crecía activamente. El locutor continuó su duro trabajo. Mientras la chica se regocijaba. Porque a este ritmo. Su éter llegaría definitivamente a la cima. Aunque los acontecimientos en la vida real no fueron tan coloridos. Gracias al carisma del locutor. Que embelleció como pudo. En ese momento preguntándome si la joven Jen había recibido la confusión de Weuth. No podía entender por qué el hombre mentiría sobre el cambio de humor por el pensamiento sobre la desintegración de Weuth. Que era en realidad someter a una persona a la voluntad de los caídos. El tipo tomó una decisión. A saber. Tomar la droga. Lanzó el paraguas y el disco a la chica. Por estaba decidido a engañar al monstruo usando los dos artículos. El protagonista se quedó con la última y más importante pregunta. Si la lluvia no es capaz de matar a este monstruo. Entonces lo que le preocupaba a la chica es que no se tomaran la medicina. Pero explicando que lo usarían enseguida. En ese momento. Empezó a llover. El calvo se escondió debajo de la casa y empezó a maldecir mucho. Se dio cuenta de que no se podía matar al monstruo. Y pensó en el hecho de que el disco no iría a él. El hombre se agarró la cabeza. Y empezó a tener pensamientos intrusivos que le ponían en contra. Por lo cero es su posición de que el hombre había recibido la corrupción de Buff era correcta. Y perdió el control. Llegando a tiempo. Y usó su jeringuilla. Tras administrarle la droga. Ordenó al hombre que dejara de inventarse tonterías. Bahí se alegró de que hubieran conseguido deshacerse de la desventaja. Pero ahora tenían que seguir adelante. El hombre pensó en esta droga. Porque si pudieran producirla en más a los grupos de exploración podrían ir a la zona violeta. La chica preguntó si el hombre estaba mejor. Y el atrevido dijo que se preguntaba si los chicos habían tomado la droga del piso de arriba. La chica dijo que había descubierto cómo usar la droga de un vistazo. El hombre tenía miedo del conocimiento de los protagonistas. Y empezó a pensar que. Aunque habían perdido a dos camaradas. Uno solo era mucho mejor que los dos juntos. En ese momento. El propio héroe pensó que solo les faltaba un enigma que resolvería por fin el problema de este lugar. Bahí pensó que la zona era como un tablero de ajedrez con un monstruo fuerte a un lado y aliados débiles al otro. Pensó que podría haber recuerdos ocultos en la escritura. Por darse cuenta de que aunque tenía una idea aproximada de donde estaban las cosas. Aún le faltaba una llave que les permitiría enfrentarse al monstruo. El sistema informó al héroe de que. Que efectivamente había un esqueleto en el lugar en el que estaba pensando. El sistema se lo dijo al héroe. El enemigo estaba increíblemente enfadado porque. Los chicos no estaban lo suficientemente desesperados para hacer su carne sabrosa. Por darse cuenta de que si no encontraban una manera de matar al monstruo en 10 minutos. Podrían estar todos acabados. El sistema hablaba de un camino que solo podía recorrerse matando al monstruo. Y también hablaba de una cueva secreta. Donde había una manera de destruir al monstruo. Ordenó a sus compañeros que se marcharan. Ya que había dejado de llover. Cuando le preguntaron a dónde iban les dijo que le siguieran. En ese momento. El héroe pensó que el monstruo tenía un pasado muy malo. Ya que quería curar para salvar a más gente. En ese momento. El hombre de la lanza estaba escondido detrás de un árbol. Le preocupaba mucho que la lluvia ácida no matara al monstruo. No era la primera vez que lo intentaba. Pero todo fue en vano. El monstruo empezó a hablar. Diciendo solo que la lluvia mataría al hombre. No a él. El hombre se sorprendió por el resultado. Y el monstruo dijo que el sabor de la presa que esperaba su amo había cambiado. El hombre se sorprendió de que la especulación de que el monstruo estaba jugando deliberadamente con la presa fuera cierta. El monstruo dijo que este lugar era un tablero de ajedrez y que él solo era un peón de su amo. Y mirando al hombre con una mirada inquietante. El monstruo preguntó. ¿Quién es? El hombre se dio cuenta inmediatamente de la situación y empezó a huir. Mientras que el monstruo no corrió tras él. Pero se echó a reír. El hombre corrió con todas sus fuerzas. Mientras que el monstruo dijo que dondequiera que los chicos no se ejecutan. No serán asesinados por él. En medio de la selva. Había un extraño edificio. Llevando a su equipo allí. Dentro de este edificio. Sentían algún tipo de entidad. Pensaron en lo que podría ser. Una de las hipótesis era que se trataba de una trampa. Por sí mismo tuvo una terrible premonición. Pensó en cómo influir en el resultado. El héroe también sintió que el monstruo era el mal supremo. Y se empapó de odio hacia la humanidad. Una cosa que el sistema no podía entender era porque la escoria era tan débil. Por decidió ir a la habitación espeluznante. Ya que pensaba que allí se escondían todos los secretos. Ordenó a sus compañeros que se quedaran quietos. Por comenzó a entrar en la oscura habitación. Ya dentro. Había velas que iluminaban el camino. Al enterarse por el sistema de que había un hombre escondido dentro de la caja. De esta caja salió una voz preguntando si era un monstruo. Al suponer que la persona de la caja era el profesor. Ahora Bahí estaba seguro de que en algún lugar de esta habitación estaba el punto débil de los monstruos. Por empezar a leer el libro que quedaba en la caja. Decía que el monstruo sólo tenía medio año más que Elia. También el libro hablaba de la obra maestra que asombró al profesor. Al leer estas notas. Supuse que el profesor vivía en la zona violeta. Y tal vez incluso en la zona roja. El libro contaba que el monstruo estaba separado del niño. Y al final. Había un acertijo. A saber. ¿Qué tipo de persona es capaz de vivir dos vidas? La respuesta estaba en el documento. El propio profesor dijo que con esta información por usted sería capaz de acercarse a él. Esta vez. Cuando el héroe abrió el libro. Se inició una relación antes de que se abrieran los recuerdos. Y en cuanto el contador llegó a uno. Empezaron a sonar los recuerdos. El 19 de febrero de 2017. El enemigo habló a un niño y le dijo que uno sacrificaría su vida para salvar a otros. El chico pensó que. A pesar del dolor. La gente le estaría agradecida. Al cabo de un tiempo conoció a una enfermera que era tan buena como un médico. No odiaban al chico y eso le complacía. La chica le dijo al chico que podía preguntarle al médico lo que quisiera. Pero el chico no podía entender una cosa. A saber. Porque la chica estaba un poco triste. Ante la petición de los chicos. El médico se mostró increíblemente sorprendido. Pero como le explicó la enfermera. El chico no dijo nada. El médico curó a un gran número de personas. Lo que agradó al chico. No podía entender porque la enfermera seguía triste. El chico llevaba muchos días en la mesa de operaciones. Y la cara del médico no era buena porque la revisión del aceite crecía muy lentamente. El chico empezó a ser acusado de alto sism porque no crecía. Pero lo intentaba de verdad porque quería salvar a tanta gente como fuera posible. El chico solo podía pensar en cómo curarse más rápido. El chico tenía un poco de hambre y dijo que estaba débil y que no quería someterse a una operación. El enemigo le miró con severidad y le dijo que tenían que salvar a más gente lo antes posible. De lo contrario. Podrían morir. El niño no quería que la gente muriera. Pasó el tiempo y el niño descansó. Echaba mucho de menos a la enfermera. Le habían quitado los dientes, los ojos y la lengua. Así que necesitaba tiempo para recuperarse. Al cabo de un rato. El médico le recordó que tenía que sacrificarse para salvar a los demás. A pesar del dolor. El chico sintió que era lo correcto y que tenía que hacerlo. La cara del médico cambió y el chico se dio cuenta de que había dicho algo equivocado. El enemigo se enfadó y se marchó y el niño no pudo pedir nada. El chico estaba sumido en una profunda desesperación por no poder ser mejor y salvar más vidas. Al cabo de un rato. El médico se puso de buen humor y elogió al chico por haber salvado a mucha gente. Aunque el médico estaba increíblemente contento. La enfermera parecía muy disgustada. La enfermera se acercó a la cápsula donde estaba el niño y dijo que quería celebrar el año nuevo con él y comer algo delicioso. Le molestaba que el hombre que había salvado tantas vidas estuviera encerrado en un tanque. Y el chico se preguntó si la gente que le había salvado se acordaba de él. Y estaba increíblemente feliz de que le recordaran y le quisieran. La enfermera se despidió del niño. Y el niño no entendía por qué volvía de la operación. El médico no respondió a las preguntas de los chicos. Y comenzó a cortarse la frente. Ahora el doctor no estaba cortando órganos. Sino cortando el cerebro del chico. Al cabo de un rato, el chico se despertó en un tanque. Y el doctor continuó con su sutura cerebral estándar. Mientras el chico se daba cuenta, la enfermera estaba llorando fuera de la ventana de la oficina. Al cabo de un rato, el niño volvió a la escuela. El profesor estaba contento. Pero al chico no le gustaba su aspecto. El chico no entendía por qué le miraban con simpatía. Al fin y al cabo, estaba curado. Después del examen, el profesor estaba muy contento. Y le preguntó al chico si quería participar en las olimpiadas. No estaba en contra. Porque toda su vida lo hizo todo por la gente. Después de mucho tiempo, el chico se sentó en la escuela y pensó que seguía tan aburrido como siempre. Tuvo un sueño en el que volvía al hospital. Donde estaba tumbado en la mesa de operaciones. Y a su lado había un hombre que se parecía increíblemente a él. Y al muchacho le pareció que el hombre le llamaba. Al cabo de un tiempo, el sueño empezó a repetirse cada vez con más frecuencia. Y el niño se despertó aterrorizado. Como si el sueño le obligara a buscar algo. En la escuela en el techo D. El chico confesó su amor a una chica. Ella siempre corría detrás de la cola del tipo. Y la trató con educación. Aunque ella estaba realmente disgustada con el tipo. Él no entendía por qué le gustaba. Casi no se comunican. El tipo estaba contento porque la chica ni siquiera se daba cuenta de que era solo comida para él. En el hospital, varios de sus órganos fallaron. Y tuvo que ser operado. Y temía no ser el mismo después de la operación. Seguía soñando con el solo que un poco diferente. Pensaba que eran uno y el chico se preguntaba si el chico existía de verdad. Se lo preguntó a su madre. Y le explicó que los órganos del niño eran de personas diferentes y que no debía pensar en ello. El tipo estaba disgustado con el presidente. Esta chica cuando vio un gato callejero. La chica dijo que era repugnante. En esa época, publicaba muchas fotos con animales en su feed. Supuso que era la novia del tipo. Pero él solo lo pensó. ¿Qué se siente al comer gente? El hombre del sueño del chico empezó a parecer más claro. Lloraba porque nadie le quería. Y todas las palabras que le decían eran mentira. El chico siempre era el mejor. Así que tenía mucha atención. Otros querían acercarse a él. Y odiaba a esa gente. Se encontraron en sueños. El otro chico lloraba y se quejaba. Y algún tiempo después, la chica arrastró al chico hasta la enfermería para besarle. Allí, él le mordió accidentalmente el labio. Y comenzó a beber su sangre. El chico disfrutó hasta que la chica saltó. Miró horrorizada al chico. Y el chico no entendía lo que significaba esta mirada porque ella decía que le quería. El padre del chico pagó el dinero y regañó al chico por lo que había hecho. Y el niño lamentó mucho haber comido tan poco. Se alegró de no tener que mirar más a la cara a la chica. Y poco a poco, el chico empezó a sentir que algo despertaba en él. Y parecía que podía encontrar el sentido de la vida. El psicólogo era un hombre muy interesante. Se llamaba Kane. Empezó a llamar al niño por el nombre del monstruo Bandle y le dijo lo travieso que era. El chico pensó que los nombres que le había dado el hombre eran muy extraños. Pero todo empezó a parecerle muy interesante. Para su cumpleaños, el niño recibió un coche. Pero se aburría con él. En su sueño, volvió a ser amigo del chico de pelo blanco. Pero se dio cuenta de que pronto volvería a caer en el olvido. Después de comer, el psicólogo apareció de repente cerca de la casa del chico. Le dijo que quería hablar con él. Y resultó que el hombre sabía del cumpleaños del niño y decidió hacerle un regalo. Llevó al chico al aparcamiento. Donde abrió el maletero del coche. En la que había una bolsa de la que salía el llanto de una mujer. El hombre preguntó al niño si le gustaba su regalo. Pero no le gustó. El chico estaba encantado. Al cabo de un año, Cané se convirtió en el mentor del chico. Le contó el sueño al hombre y este, a su vez, le dijo que era real. Contó que había dos niños y que el otro estaba sufriendo terriblemente. El propósito de la existencia del niño era saldar esa deuda. Después de un tiempo, más y más personas comenzaron a mutar. Se encontraron con extrañas criaturas llamadas los caídos. Aunque el chico tenía un poco de miedo. Pero Caín le infundió valor. Se dio cuenta de que era un depredador natural. Y los humanos junto con los caídos eran su presa. El chico quería salvar al otro. Pero Caín le explicó que ahora era demasiado amable con el mundo. Así que debían esperar. En ese momento, el número de caídos seguía creciendo. Pero aún no habían llegado al punto de ser una amenaza para la humanidad. El profesor llevó al niño a ver a los caídos y a cazar a los humanos. El chico no sabía de qué lado estaba el bastón. Pero el niño continuó yendo con el hombre creyendo en su maestro. Al cabo de un tiempo, los cambios en el cuerpo del chico no podían ocultarse. Debido a los cambios, el chico ya dudaba de si era un ser humano. En ese momento, el profesor preguntó al niño si debía esforzarse por ser humano. Todos los que rodeaban al chico mostraron por fin su verdadero yo. Le tenían miedo. Lo que solo le trajo mala fortuna. El chico se dio cuenta de que ya pertenecía a los monstruos. Pero en su opinión, las caras de estas personas eran mucho más repugnantes. Al cabo de un rato, un tipo enmascarado apareció en la ciudad. Lo que enfureció al chico. Cuando el chico estaba a punto de ser internado en un psiquiátrico, Caña le salvó y le dijo que esperara a que muriera el enmascarado y fuera a salvar al otro chico. La tasa de mutación comenzó a aumentar. La gente intentaba huir de todo. En ese momento, el hombre enmascarado desapareció. Y el chico se alegró de que solo quedaran monstruos fuertes. La gente siempre luchaba entre sí por los suministros. Hubo incluso organizaciones que crearon casas seguras. Y Kane dijo que este mundo duraría tres o cuatro años. Y que después sería difícil encontrar gente fuera de la torre. Le explicó al chico que si quería vivir fuera, tendría que convertirse en un hombre caído. Él y su profesor se trasladaron al hospital central de la ciudad. Llevaba mucho tiempo queriendo ver su otra celda y, por fin, pudo hacerlo. En ese momento, otro chico salió del tanque. Empezó a caminar hacia la puerta abierta. Nadie lo conocía ni le caía bien. Creía que salvaba la vida de la gente, pero no le importaba a nadie. El niño gritó y llamó a una enfermera. Pero resultó que nunca hubo una enfermera. Finalmente, los recuerdos del diario terminaron. El sistema suponiendo que V ya había averiguado lo que pasaba. Bahí empezó a darse cuenta de que la caída de la humanidad comenzó con los cambios medioambientales. El monstruo tenía un talento humano. El Nirvana infinito. El niño solo era visto como un objeto para ganar dinero. Por lo que fue desmembrado muchas veces y su memoria fue borrada. Pero hubo un cambio cuando otro niño salvó al futuro monstruo con sus órganos. Un buen hombre vivía en un mundo horrible donde nadie le quería y a nadie le importaba. Incluso cuando todo el mundo rechazaba al chico. Él no sentía odio. Simplemente continuó siendo un hombre. El héroe pensó que era malvado. Vivido en un entorno que casi todo el mundo conoce. Tal vez el muchacho no habría llegado a tal punto sin la influencia de Caín. Parecía que por usted tuvo una epifanía y se dio cuenta del último misterio. De repente, apareció un mensaje diciendo que alguien le revelaría otro secreto. Pero resultó que las otras personas habían sido enviadas a la parcela por una razón. Por Huck se sorprendió por esta información. Tuvo la idea de que Caín no había caído y seguía viviendo en la torre. El héroe supuso que el enemigo intentaba obligarle a tomar decisiones equivocadas para atraparle. Supuso que el arma principal no era el monstruo, sino él. Caín preguntó si el héroe estaba preparado para aceptar su misión. Y al aceptar sin dudarlo, se dio cuenta de que Caín se equivocaba en una cosa. A saber, que la moral del base nunca importó. La voz misteriosa empezó a decirle que el talento y la mutación son habilidades similares. Pero el talento es más fuerte. Pero el número de personas que pueden despertar el raro talento es muy pequeño. Los habitantes de la torre creen que cuanto mayor es el número de talentos, más raros son. Pero de hecho, hay casos especiales en los que a veces los talentos pueden unirse. E incluso los talentos con números elevados pueden convertirse en armas poderosas. Baí se preguntaba si esto era similar a la técnica combinada. La voz le dijo que un apenas 777 rango y el talento de la unidad de alegría se puede combinar con un talento de rango 666 para obtener la posesión del talento destino. En cuyo caso, uno ganaría ventaja sacrificando al otro. El sistema se quejaba de que la gente ya tenía bastante mala suerte como para que le quitaran su talento. Y sugiriendo que los otros probablemente lo sabían. La voz empezó a hablar de cómo había traído a los chicos a una trampa prometiéndoles un artefacto y la capacidad de combinar poderes. Pero el propietario del talento 66 había sido devorado por monstruos al principio. Resultó que los chicos utilizaron la combinación de sus talentos para hacer agujeros y robaron suerte. Gracias a la suerte de sus compañeros, el hombre se ganó una buena reputación. Al recordar que incluso en su primer encuentro se sintió confiado. Y una reputación de líder. Cain explicó que la suerte no es omnipotente. Porque están en el estómago de Bandle. Y aquí, sin suerte no ayudará a la gente. Cain calculó que el líder y su equipo habían matado a unas 200 personas. El equipo minero pensaba que tenían experiencia suficiente para sobrevivir en situaciones peligrosas. Se creían los mejores. Y Cain dijo que por desgracia para él, no había fantasmas en este mundo. Y solo existían los caídos. Resultó que todas las personas que murieron fuera de la torre se convirtieron en los caídos. Pero no podían volver a la torre. Esta gente no podía hacer daño a nadie. Y no afectó a la vida de los líderes. Otros miembros del equipo tampoco estaban limpios. Puede que no conocieran los secretos. Pero participaron en las tareas. Cain dijo si el que participaba en el asesinato de un hombre era culpable o no. La última tarea fue una elección. Pronto los jugos gástricos. Se levantaría del suelo y todo el mundo interior comenzaría a digerir con desesperación. Al oeste había un barco que no sería devorado por los jugos gástricos. Pero para llegar a él había que saltar a través de los árboles de lo contrario. La lluvia simplemente lo derretiría en la bandeja que habían un máximo de cuatro personas. Cain dijo que el héroe puede ir solo. Entonces el monstruo continuará su vida o salvar a sus compañeros. Pero esto es. Por supuesto. Si por no está loco. Cain solo dijo que esperaba con impaciencia la decisión del héroe. Por inmediatamente comenzó a reflexionar en la forma en que Cain hablaba. Era parecido al maestro. Pero al tipo le preocupaba como un hombre podía vivir más de 700 años. Tuvo una epifanía. Recordó el talento número 42. Que daba a su dueño casi la inmortalidad. Al suponer que Cain y el hombre bajo eran los seres más fuertes que conocía. El sistema le recordó que el tiempo se agotaba y que debían darse prisa al suponer que todo esto estaba preparado a propósito. Al darse cuenta de que el disco de teletransporte podía teletransportarle al lugar donde estaba antes. Al pensar que el primer lugar era el centro de curación. Supuso que toda esta información iba dirigida a alguien a propósito. Supuso que el bastón no sabía exactamente quién era. Pero aquí estaba el hombrecillo un asunto completamente diferente. Ahora se me ocurrió comprar que Cané quería eliminar al enano porque era él más fuerte en los pisos inferiores y tendría problemas para destruir la torre. Al comprender una cosa muy sencilla, Cain no le era hostil. Y la tarea preparada para él era averiguar a qué tipo pertenecía. El héroe podía no salvar a nadie o salvar a 123. Ya podía imaginar a Cain con un victorioso. Cara diciendo lo obvia que era su elección. El sistema gritaba porque tenía que visualizarlo. Comprar darse cuenta de que a pesar de que el comandante tuvo que morir si murió como un héroe ahora. La gente lo recordaría como un hábil minero y el resto de nosotros nunca sería capaz bueno para descansar. Solo la ley sería correcta para castigar a este hombre. Al darse cuenta de que los tres tenían que sobrevivir porque eso le daría una pista sobre Cain. Pero si te llevabas a los tres. No podía sacar al hombre de la caja. El hombre empezó a agitar la caja. Preguntándose si la persona que había dentro sabía quién era Cain. Y cuáles eran sus habilidades. Dentro aparece el chico que era el segundo yo del monstruo. El chico preguntó quién era el héroe y dónde estaba Dunnoe. Por decidió adoptar un enfoque más interesante y hacer una elección poco probable. El sistema le decía que ese hombre era infeliz. Así que el monstruo seguía matando por él. Aunque son los más cercanos. En realidad son desconocidos. El chico salvó al monstruo. Y bajo la guía de Cain hizo un montón de cosas terribles. Mató a gente para hacer feliz al chico. Por fin se dio cuenta de cuál debía ser su elección. Bahí dijo que llamaría al niño Prometeo. Y que Prometeo era un niño inteligente y nunca perdió realmente la memoria. Al suponer que el chico pensaba que algo cambiaría si volvía a empezar. Tales palabras sobresaltaron a Prometeo. Y recordó la vez que Cain había venido a él y le había lavado el cerebro. Le dijo que los médicos habían rechazado al niño y habían hurgado en su cerebro. Con la esperanza de que lo olvidara todo. Pero, de hecho, el chico no había olvidado nada. Bahí sintió pena por el chico. Había una enfermera en los recuerdos de los chicos. Pero nunca existió. No era más que otra personalidad del niño. El héroe se dio cuenta de que el chico no podía haber perdido la memoria porque la enfermera le dijo que recordara. Lo recordaba todo tan bien como el chico. Pero el chico seguía sin enfadarse. Se compadeció del chico y habló de los momentos tristes de su vida. En el último episodio, regresamos a un lugar con un monstruo horrible. Que tenía un cuerpo inmortal. Después de un rato buscando por. Fue capaz de descubrir que la lluvia no puede derrotar a este monstruo. Y se fue a otro lugar para encontrar la manera de derrotarlo. Resultó que el monstruo era un chico que obtuvo sus órganos de otro chico que tenía un cuerpo inmortal. Lo que fue aprovechado por el Dr. Buster. Que vendió sus órganos. El chico empezó a convertirse en un monstruo. Aunque tuviera una vida que muchos podrían envidiar. En ese momento. El tipo que tuvo una vida horrible siguió amando a la gente y haciendo todo por su bien. Después de conocer esta historia. Abrió una extraña caja que contenía. El mismo chico amable. Y empezó a sentir lástima por él. Y oíros en la última parte. No hemos reunido 500 likes. Lo que me molesta mucho. Espero que esta vez podamos reunir 200 likes porque. Me estoy esforzando mucho. Y espero que os hayan gustado mis esfuerzos. No puedo esperar más. Vámonos. Adiós. Sintió pena por el chico. Y dijo que estaba seguro de que como el chico no se había convertido en un hombre caído. Aún esperaba ser amado. Animó al chico y le dijo que el monstruo no era su otro lado. En ese momento. El equipo empezó a llamar al jefe. El comandante dijo que no les quedaba tiempo. En ese momento. El monstruo dijo que se había completado la transición a la siguiente etapa. Y solo tenían que esperar a la elección de Baís. El monstruo tenía muchas ganas de ver a la gente matarse entre sí. En ese momento. El héroe dijo que el chico había estado durmiendo en la torre todo el tiempo. Caín no solo le había engañado a él. Sino también al monstruo. Ahora el niño monstruo nunca podría volver a la torre. Ofreciéndole ir con él y detener a este terrible monstruo. Entonces abandona este terrible lugar. El chico preguntó cómo sabía todo esto el héroe. En aquel momento dijo que el chico podía confiar plenamente en él. Prometió al niño poder caminar y ser libre. Prometiendo que la vida del chico cambiaría a partir de hoy. El niño estaba muy preocupado porque no existía y tenía miedo. Que desaparecería en cuanto abandonaran el lugar. Al niño le preocupaba mucho que Baí le abandonara como a los demás. Pero prometió llevarse al niño en cuanto detuviera al monstruo. El chico explicó que el monstruo no le había hecho caso desde hacía mucho tiempo. Al darse cuenta de que era la influencia de Caín. Manipulando a los niños para que no pudieran entenderse. Le dijo al niño que le dijera una cosa al monstruo. Y le dijo que le siguiera. Mientras salían de la habitación. Los ojos del chico parpadearon bajo la luz brillante. De repente. Llegó el equipo. A por ti y empecé a preguntarle si había averiguado algo. En ese momento. El protagonista se percató de la presencia de un enemigo. Que utilizaba la telequinesis para hacerse invisible. Al comprender que todo lo que le rodeaba era un monstruo su cuerpo. No podía entender contra quien luchaba el monstruo. Después de todo. Había debilidades en la primera y segunda etapas. La patología de los monstruos parecía una herida eterna por arma. Entendió como el caído fue capaz de transformarse en. Un área enorme y matar a todas las presas de nivel 7. Pero no entendía como era un honjun mutado de nivel 9. Cuando el comandante preguntó por el niño. Respondió que no había tiempo para explicarlo ahora. Con su herramienta para subir al árbol con el niño. Ordenando a los demás que le siguieran. Ya que no era seguro permanecer en el suelo. Los chicos decidieron seguir al protagonista. El equipo preguntó por dónde iban. Y dijo que se dirigían al oeste. Donde había un barco que podía llevarlos. Los chicos se movían a gran velocidad hacia el barco. Cuando de repente. El tipo atrevido gritó a su aliado que tuviera cuidado. Y le agarró la mano. Mirando hacia abajo. El tipo vio que empezaba la lluvia ácida. Resumar de la tierra. Dijo a los chicos que tuvieran cuidado. Y deseara que no se cayeran. Porque si lo hacían. Todo el trabajo de los héroes sería en vano. Mientras el equipo huía. El comandante pensó que Bahí debía saber algo del tesoro. Que el rico había pedido. Así que decidió vigilar al héroe. El hombre recordó que hacía dos días. Le había visitado un hombre increíblemente rico. Que le había ofrecido una enorme suma de dinero. Por conseguir algún tesoro de este lugar. El rico murió aquella noche. Y el hombre tomó las diapositivas de oro. Y decidió buscar el mismo el tesoro para venderlo. El hombre preguntó al héroe por qué sucedía esto. Pero pareció ignorar las preguntas del hombre. Preguntó un miembro del equipo. Qué tipo de bolsa llevaba sobre los hombros. Pero desapareció al cabo de un momento. Los chicos se quedaron estupefactos. Suponían que el héroe tenía poderes especiales. El sistema se rió de ellos porque la bolsa de los héroes era en realidad una bolsa tintineante que podía mover objetos inanimados de hasta 20 kilos. Se enfadó porque quería que su arrocera fuera una bolsa tintineante. Bahí se preguntaba si los talentos de 777 y 666 se fusionarían. Y se les preguntó si se ahogarían al aumentar el nivel de ácido. Explicando que estaban en el estómago del monstruo y prometieron responder a todas las preguntas en cuanto salieran de la torre. Esta información sorprendió al comandante. Y los demás tenían miedo de imaginar lo enorme que era el monstruo. Si su estómago era tan enorme. Los chicos fueron a comprar porque si no, morirían. Y el héroe decidió investigar la conexión entre el niño y el monstruo. El niño llamó a Bandle. Y pareció responder. Haciendo que una columna de ácido se eleve desde un punto. El comandante milagrosamente logró agarrarse un árbol y escapó de la muerte. El hombre estaba muy enfadado. Porque este líquido era muy impredecible. Bahí pareció darse cuenta de algo. Y luego llamó a los otros chicos hacia él. Y pidió un paraguas. Empezó a llover. Y el héroe usó el paraguas para cubrir a todos los demás. Este aguacero era demasiado fuerte. Mucho más que antes. No podían dar un paso con este aguacero. Y al darme cuenta de que el ácido los disolvería en unos 10 minutos. Los chicos empezaron a cabalgar con dolor. Diciéndole que no tuviera miedo. Y decirle al monstruo lo que pensaba. El monstruo también sufría. El profesor había hablado antes con el monstruo. Y le advirtió de que un investigador iba a acudir al lugar. El monstruo preguntó por su otro yo. Y Caín dijo con una sonrisa en la cara que si todo iba según su plan. El otro niño se convertiría en un monstruo. Caín prometió al monstruo que se quedaría con el niño para siempre. Y que ambos caerían. El chico empezó a pegar. El suelo gritando que su amigo nunca quería que la gente muriera. Y el hombre de pelo blanco sintió mucha pena por su amigo. Uno de los miembros del equipo sugirió que acabarían pronto. Un hombre suplicó que le pusieran un disco. Faro Bahí le pidió que mantuviera la calma. Miró al chico y supuso que acabaría pronto. El héroe pensó que ya era hora de que aquel hombre pagara por sus terribles actos. Pero Lynn la barbilla era solo un juguete en manos del hombre. En ese momento. En la mente de los monstruos. El niño malvado se disculpaba por lo que había hecho. Pinchaba y pinchaba. Porque nadie le quería. Prometeo vino por detrás. Y le dijo al monstruo que estaba bien. Dijo que sin duda había gente en el mundo que podía quererlo. Asumiendo que el niño probablemente. Mutilado durante la operación porque no sentía ningún odio. Prometeo le contó. Y que se iba con él. Iván le hizo un berrinche porque. No quería que el chico se fuera. Prometeo apartó al chico de un empujón. Y le rogó que no se fuera. El comandante gritó al héroe que pronto acabarían con ellos. Pero su hilo fue interrumpido. Por el niño que suplicó al monstruo que le dejara pasar. El chico dijo que no quería vivir más en un hospital. Quería vivir como un humano. Tras estas palabras. Quedó claro que los chicos estaban conmocionados por este giro de los acontecimientos. Pero Bahía estaba contento porque el resultado estaba claro para él. Los chicos aún no se habían dado cuenta de que había dejado de llover. Pero lo que le sorprendió aún más fue que los niveles de ácido empezaban a bajar. Calvo no entendía cómo una frase del chico podía detenerlo todo. Empezó a especular. No entendía de dónde sacaba la información. El miembro del equipo preguntó si se habían salvado. Pero molestando a los chicos diciendo que no era el final. Los árboles empezaron a crecer mucho. Todo a su alrededor empezó a temblar. Los chicos se quedaron atónitos cuando un árbol cobró vida delante de ellos. Saludando al monstruo. Y el monstruo miró fijamente en su dirección. El monstruo preguntó por qué el héroe no mató a los otros tres y se marchó simplemente con Prometeo. Diciendo que el chico era el más amable. Mientras que la gente detrás de él eran unos bastardos horribles. Mientras que Caín quería que el héroe eligiera. Pero le dio pereza hacerlo. El monstruo preguntó por qué no merecían morir. Y el héroe solo dijo que no dependía de ellos. Dijo que. Estuviera donde estuviera. No le gustaba complicar las cosas. Pero el monstruo no lo entendía porque sería más fácil matar a la gente. Al decir que un verdadero vago elegiría el sistema judicial. Que se había perfeccionado durante miles de años. Dijo que debían deshacerse de esas ideas. Y el monstruo miró. Por y se acordó de su maestro recordándole al monstruo que su maestro era un mentiroso. Y que no se podía confiar en sus palabras. Iván le dijo que si no cumplía su promesa. Se lo comería. Tranquilizando al monstruo prometiéndole demostrarle que no todos los humanos son malvados. El monstruo dijo que Bahía era especial a especial y advirtió que el profesor vendría definitivamente a por él. Por estaba molesto porque. Esperaba obtener alguna información sobre Caín. El monstruo dijo que no lo contaría porque le quitaría a su mejor amigo. A lo que obtuvo como respuesta que se llevan a los seres queridos y a los amigos compartidos. Continuó hablando con el monstruo. Lo que le hizo enfadar. Y el monstruo le dijo que se largara y desapareció. Al pensar en el hecho de que él. Ya habían conseguido algo. Mientras que los demás se alegraban de haber sobrevivido y de que todo hubiera terminado. Bahía le dio al chico un disco de teletransporte y le explicó cómo utilizarlo. Este comportamiento empezó a molestar al resto de los chicos. Dijo que él y el chico traerían ayuda y les ordenó que esperaran en este lugar. Los chicos intentaron pasar pero los branches los agarraron. Por fin dijo que no le gustaba. El hombre para que no se preocupara. Cumpliría su palabra. El hombre estaba muy molesto porque lo sabía todo. Se dio cuenta de que el tesoro no existía. Y todo era el plan de alguien. Y el hombre rico definitivamente no moriría. El chico utilizó la rueda de teletransporte. El sistema hizo un informe. El héroe lo hizo. Bien y también consiguió un aliado que el sistema clasificó como SSR. Se dio cuenta de que. Tras el entrenamiento. El chico sería sin duda increíblemente útil. Pensando en el hecho de que no había aumentado mucho su fuerza. Y se preguntaba cómo podría hacer que creciera más rápido. También se fijó en la información sobre las piezas del rompecabezas del juicio final. Y estaba seguro de que las demás piezas estaban en zonas peores. Por tenía una cantidad increíble de preguntas. Pero estaba seguro de que no se le permitía seguir los planes de Khan. El chico se despidió de su amigo y dio las gracias al monstruo por cuidar de él. El amigo dijo que si el chico estaba herido. Podía volver en cualquier momento. Pero Prometeo dijo que estaría bien. Dijo que volvería a por esta gente. El monstruo bromeó sobre planear comerse a estos tipos. Lo que enfadó un poco al chico. Volvió a despedirse de su amigo caído. Su cara empieza a mostrar una sonrisa. El sistema le preguntó qué iba a hacer con el chico. Decidió dejar que el chico se uniera al cuerpo de inteligencia. Pero entonces tendría que inventar otro nombre. En ese momento. Dentro de la torre. El primer episodio del programa estaba llegando a su fin. Y después de que se anunciara el final. La gente empezó a gritar que quería saber. En el segundo piso de la torre alta. La división principal scout. El protagonista se paró y escuchó al hombre bajito hablar de cómo. La foto era repugnante. Pero también dijo que era bueno memorizando al decir que le gustaría. Que el chico se uniera a su cuerpo de scouts. El capitán preguntó inmediatamente cuáles eran las razones. El chico escuchaba atentamente a sus espaldas. Pero el héroe lo calmó y le pidió que esperara un poco. Por se acercó al capitán. Cogió un trozo de papel y un bolígrafo. Y empezó a escribir algo. Escribió brevemente donde había encontrado al chico. Y qué habilidades tenía. El comandante empezó a mirarlo detenidamente. Y al terminar de escribir toda la información. El comandante leyó atentamente el papel. Y luego encendió una cerilla para que esta información no se quedara atrás. Pidió al héroe que mantuviera la información en secreto. El sistema elogió al héroe por proporcionar. La información perfectamente como debe ser. Cuando le preguntó por qué le había hablado de las habilidades de los chicos. Lo recordó en cuanto llegaron a la torre. El sistema se había alegrado por el chico. Que por fin podría conocer gente. El sistema también le dijo que el chico también tenía un secreto que la gente en. El sexto piso estaban interesados en. Por se dio cuenta de que cuando conoció a Shorty y Jin Suang. Tenían el mismo mensaje. Sus talentos llegaban a cien. Por suponer que los pisos más altos buscaban gente con talentos poco comunes. Bai supuso que querían deshacerse de esa gente. Así que le contó al comandante la habilidad del chico para ocultarlo al público. Preguntando si los rusos habían oído hablar de Cain. Que más bien parecía miembro de una secta. Pero los rusos nunca habían oído hablar de este hombre. Por lo que sólo podía especular sin una respuesta en cuanto a quién era realmente Cain. Por alguna razón. Al héroe le recordó a Magneto. Supuso que Cain luchaba por los derechos de los caídos. Por eso le respetaban tanto. Supuso que Cain quería destruir la torre. Por querer evitar a Cain durante un tiempo. En ese momento. El hombrecillo preguntó el nombre del chico. Se presentó como Prometeo. El comandante dijo que el nombre era demasiado largo. Y había que cambiarlo. El chico se enfadó porque le gustaba el nombre. El comandante le explicó que podía usar el nombre antiguo en los juegos de vestir. Pero que para el núcleo necesitaba un nombre nuevo. El nuevo nombre para el chico era de Xiao Yu. El sistema se rió y dijo que el pequeño tenía talento para inventar nombres. Incluso bromeó diciendo que el siguiente sería bautizado por Xiao Feng. El comandante se había decidido y dijo que el chico no podía aceptar la misión de nadie más. Y él lo entendió. El comandante también pidió que no se revelara la identidad del héroe. Por darse cuenta de que, tarde o temprano. La gente descubriría que el personaje que había creado era Constantine. Y el cuerpo de inteligencia al mismo tiempo. Dejando al chico en manos del capitán. Y que Cain muy probablemente descubriría. El niño dijo que el tío pequeño era muy fuerte y que se sentía seguro cerca de él. Bahí estaba increíblemente contento. Porque si Cain se enteraba de lo del niño. Pensaría que el hombrecillo estaba en el lugar del accidente. El capitán dijo que ayudaría. Pero solo podían esperar que la chica fuera de fiar. Bahí preguntó si el capitán tenía más instrucciones. El hombrecillo le dijo que tomara un aprendiz. Y dijo que con su informe habían llamado la atención de las instancias superiores. Eso estuvo bien. Pero a los hombres de la camisa de fuerza no les hizo ninguna gracia. Preguntándose por qué estaban descontentos. Y el hombre bajito les habló del caso de la tercera planta. Y debido a su éxito. Cuatro personas de su núcleo serían enviadas al caso. Participarían en la investigación con el mejor equipo. Por se dieron cuenta de que antes habían sido menospreciados. Pero si lo conseguían. La reputación del cuerpo de pacificación se iría a pique. Corto. Dijo que tenían mucha gente con talento. Aunque el caso estaba medio resuelto. Nadie les daba información. El comandante habló de que si fracasaban. Todo sería en vano. Bahí preguntó si tendría la oportunidad de subir a la tercera planta. Y así fue. Pero quedaban dos días de permiso de compras. Después de los cuales irían al tercer piso. Por estaba muy contento de tener la oportunidad de salir de la torre una vez más. Y luego se despidió. Y el chico se despidió. La puerta se cerró de golpe. Pero abrió de nuevo. Bahí volvió. Habló de las tres personas que quedaron atrás en la selva. Y el hombrecillo solo podía sujetarse la cabeza con las manos. La chica utilizó su encanto para preguntarle si era guapa. El tipo no pudo contenerse y frío a su hermana la chica más hermosa. Y le pidió que calcular su salario. La chica no se echó atrás y le propuso iniciar una relación. Aceptó y exigió con la misma insistencia un sueldo. Aunque la apariencia era mala. De hecho, la chica estaba furiosa. Pensaba hacer que el chico trabajara gratis. La chica tuvo que usar tácticas tortuosas. Tras lo cual ambos empezaron a tumbarse en el suelo. El chico se volvió hacia la chica. Ya le había preguntado cómo podía exigirle dinero a su novia. El tipo rompió con la chica y le dijo que calculara su sueldo. Ahora era el momento del plan B. Empezó a hablar de cómo deberían verse más a menudo. Y el tipo dijo que deberían sólo para el pago. Y entonces el corazón de la chica no pudo soportarlo. Recordó cómo este tipo no parecía necesitar nada al principio. Pero en cuanto surgió la oportunidad. Necesitó dinero. La chica tuvo que aguantarse. Y decidieron discutir el horario y el salario del hombre. El sistema se sorprendió por la popularidad del programa. Pero también muchas ganas de ver a la persona que le había puesto voz. El sistema le preguntó por qué había pedido que trajeran al chico para interrogarlo. El héroe pensó que el chico no era tan malo. No sabía de las atrocidades que había cometido su comandante. Por suponer que este tipo era el que aumentaba las posibilidades de que la bolsa se convirtiera en una barbilla min. Al llegar a la tienda. Donde tenía lugar la disputa por el pago de la voz del éter. El tipo hablaba de que si estaba disgustado por su sueldo. Eso podría afectar a su voz. Vigilando de cerca al tipo. La chica transigió y decidió quedarse con la cantidad que el tipo había mencionado. La chica finalmente se dio cuenta. Ella le dijo que en realidad eran ricos. En ese momento. El chico estaba feliz de ver a su héroe. Pensando en el tipo. Él lo caracterizó como simple y sirena como. Pero después de una mirada un poco más cercana. Se dio cuenta de que era una actuación. Y lo más probable es que esa persona fuera enviada para recibir entrenamiento. Diciendo que no se llamaba Constantine. Que es el personaje de la serie. Y también advirtió que si volvía a oír algo así. Despediría al chico inmediatamente. El chico no lo entendió. Le dijeron que el jefe era interesante. Y que era fácil acercarse a él. Que resultó ser un engaño. También se sintió intimidado por el aura abrumadora de los héroes. Elogiando a la chica por su trabajo. Y dijo a los chicos que se prepararan para la siguiente misión. Ya que volvía a salir de la torre. Dijo que esta vez quería aumentar su capacidad de supervivencia. Quería aumentar su fuerza. Porque los humanos pueden dar más miedo que los monstruos. Bahí preguntó si el hombre bajito le había hablado al chico del caso del tercer piso. El chico no entendía de quien estaba hablando. Y dijo que estaba hablando de glitching usted. El chico se fijó en este detalle. Porque ni siquiera su amante podía hablar así del bajito. Bahí le dijo a la chica que cuando volviera de la torre. Tendría que investigar un caso y tomar a este chico como aprendiz. La chica estaba entusiasmada con la idea de que los chicos subieran al tercer piso. E inmediatamente decidió hacer una lista de cosas que le gustaría pedir. Bahí dijo que las cosas del tercer piso no se podían comprar tan fácilmente. La chica terminó su lista. El héroe empezó a leer el texto. Y el sistema bromeó diciendo que la chica conocía las preferencias de sus peces. Al darse cuenta de que el tercer piso era una fábrica. Pero lo que vino después del tercer piso se lo dejamos a otros. El sistema estaba empezando a favorecer este tipo de sistema. Y por asumido que las primeras personas en entrar en la torre. Había ocupado los pisos más altos. Y se le había dado el poder de controlar a los demás. La chica siguió hablando. Y el héroe se ofreció a añadir más a la lista. Se alegró. Pero temía que fuera difícil cargar con todo. Calmándola y fijando un límite de 20 kilos. Al cabo de un rato se hizo de noche fuera. El héroe se puso su traje de corriente. Para entonces. Su equipo también estaba despierto. Estaban de camino al lugar. Para iniciar finalmente la retransmisión en directo. En la tranquila ciudad se alzaba una torre de teletransporte. Fue por quien salió de la torre. El sistema les informó del lugar al que habían llegado. Era un parque de personas. Había unas 744 personas en este lugar. La zona a la que llegó el héroe era de color púrpura. Por darse cuenta de que con tantos caídos. Este era el peor lugar para conseguir un aumento de poder. Ya que no podía quedarse allí. Aunque sabía que no tenía más remedio que estar aquí. Recordó un momento en el pasado. Cuando su padre había dicho que los animales eran como dioses para los humanos. También había dicho que quizá algún día los criarían en jaulas. Pensando que esas palabras podrían ser ciertas. Ahora sugería que la torre no era diferente del zoo. El sistema empezó a decir que era verdad y dijo que Beis padre era extraño. No solo por el zoológico con humanos. Sino también por la forma en que había convertido magistralmente a Ilia en un suicida. Pensando en que Cain era más débil que su propio padre. Por suponer que en este lugar. Los animales vigilaban a los humanos. Por pensó que como todos los caídos eran animales. Los asilos eran inútiles en este lugar. Por decidirse a buscar los discos. No habría nada en bandeja de plata. La gente se quejaba porque quería ver las batallas en directo. Y cada vez por meta monstruo. La gente coreaba para que luchara. El sistema habló de los caídos que el héroe vio que era de nivel 2. Y aunque podría sobrevivir a una pelea con dos de ellos. Tres le matarían. El sistema aconsejó al héroe que se retirara. Y así lo hizo. Mientras que la gente en el aire estaban perplejos de que los caídos no atacaron. Por la emisión fue vigilada por un hombre. Que estaba considerando invertir en el héroe. Pidió a su subordinado que organizara una reunión. Mientras miraba algo y pensaba qué hacer a continuación. Miró el mapa del lugar donde se encontraba. Pero de repente su atención fue atraída por algo en la parte superior. Era un caído de nivel 3 que tenía una rara mutación de mecanización. De repente al notar el olor a aceite de máquina. Todo a su alrededor empezó a temblar. Era un caído con. La misma mutación que un pájaro. Por pensar que la zona en la que se encontraba era aún más retorcida. Ahora por no podía imaginar que los humanos podrían ser caídos. Ahora que veía a los caídos mecanizados. Por se daba cuenta de que todos sus argumentos eran erróneos. Por estaba entusiasmado al encontrar información sobre estos caídos. El sistema le decía que hiciera lo que quisiera. Pero le dijo que no se cediera. Solo podía permanecer en este lugar y recibir poder. Así que ahora tenía que encontrar un escondite seguro. Resultó que. Debido a fuerzas misteriosas. El mecanismo funcionaba. Y ahora el héroe estaba en el teleférico. Por tener que pasar al segundo nivel. Por lo que decidió apagar las ondas. Para hacerlo menos aburrido. La gente empezó a quejarse de que se habían acabado las ondas. Y el chico anunciador le preguntó a la chica qué hacer. Supuso que tenía algún plan. Pero una hora después. Nada cambió. E incluso dos y tres horas más tarde. Las ondas no arrancaron de nuevo. Las chicas empezaron a gritar y a quejarse. Porque las ondas no arrancaban. De repente empezó la ola. Por recibir una desventaja increíblemente desagradable llamada sed de sangre. Si no estaba en combate. Cada doce minutos recibiría una desventaja aleatoria. El sistema bromeó diciendo que se trataba de un contratiempo tras dos éxitos increíbles. Y al darse cuenta de que si no luchaba en lugar de un debut cada cuatro horas. Recibía una cada doce minutos. Por darse cuenta de que el principio era simplemente repugnante. Salió de su escondite. Ahora por fue a investigar el lugar. Agachándose sobre su rodilla. Y decidió mirar a su alrededor para ver qué camino debía tomar. El sistema empezó a hablarle de las direcciones y de los peligros que le aguardaban. Mientras pensaba a dónde ir. El sistema le habló de un lugar mucho más peligroso. Por se dio cuenta de que esta zona era definitivamente púrpura. Y que no era el camino correcto. Al este había un lugar de descanso. Al sur había una central eléctrica. Solo había cuatro direcciones. Pero no había información sobre su utilidad. Decidió elegir el mismo el camino. Y decidió ir hacia el este. Debería haber muchos lugares de descanso en este lugar. El héroe supuso que debería haber alguna información en estos lugares. El sistema se lo dijo al protagonista. Había buenas y malas noticias para él. La buena noticia era que. Había un telescopio canalizador en este lugar. Y la mala noticia era que Bahín no podría conseguirlo. El sistema también le comunicó la segunda mala noticia. Que era que había un tonto durmiendo en el mismo lugar. Al darse cuenta de que tenía siete minutos para quitarse el chapuzón. Pero quería ver al menos el efecto del telescopio. En ese momento. El héroe se dio cuenta de a quién se refería el sistema. Era un hombre caído que cojeaba en su lugar de trabajo. El sistema dijo que el héroe hizo lo correcto. Al no interrumpir el sueño del animal. En ese momento me fijé en un folleto interesante. El sistema decía que era un avance del siguiente episodio. Suponiendo que el grupo de circo fuera de otra zona. Por decidirse a ir. Y buscar algo interesante. Dio una inscripción que tenía muchos años. Por recordar que Dios sabe lo que empezó entonces. Pero los caídos habían empezado temprano. Así que cuando se mecanizaron los animales. Se les alimentó con petróleo. Solo le quedaban cuatro minutos antes del siguiente debut. Resultó que el telescopio fue capaz de mostrar una debilidad del enemigo. El protagonista dio mucha información. Pero a menudo era aleatorio. Pero el telescopio solo daba información sobre una debilidad de las criaturas que miraba el protagonista. El sistema dio información de que en el lugar que el héroe estaba mirando había una criatura caída. Matarlo le daría el talento de interferencia de onda 799. Y la debilidad de los monstruos era el fuego preguntándose si era solo un instinto tener miedo al fuego. O si era algo más. Intentando coger el telescopio. Pero todo fue en vano. El héroe se sintió frustrado por no poder hacerse con el telescopio. Por se dio cuenta de que tenía que correr y empezar una pelea con el caído en el tiempo que quedaba antes de la debuf. El hombre corrió hacia. La casa acompañada de los gritos. Dao sistema que mendigaba. Que el héroe se detenga. Por llegó inmediatamente. Y empezó una pieza enorme. Corriendo hacia el héroe. Pero fue detenido por las puertas porque las estructuras no son tan fáciles de romper. Ahora al héroe le quedaban 12 minutos. Y estaba a punto de ir a la siguiente ubicación. Al cabo de 3 minutos. El héroe miró al retrete. Desde allí. Pudo ver una parte del monstruo. Era una serpiente enorme. Que también tenía una mutación como las demás. Por el hecho de que el talento que podría conseguir interferiría con la mecánica. Con esta habilidad por podría ocultar fácilmente su identidad en la torre. Esa era la razón por la que necesitaba esta habilidad. Al darse cuenta de que no era tan fácil. Porque si intentaba prender fuego al aceite del edificio. Se haría daño. Al darse cuenta de que no tenía que ser tan obstinado. Así que decidió pensar en una forma mejor. Niebla Blanca decide buscar pistas en el comedor de los animales. En este momento. Una nota del ojo del trueno aparece si yo fuera tú. Me iría tranquilamente de este lugar. No muy lejos. Hay un gran gato soñando. Efectivamente frente a él como una criatura felina durmiendo profundamente. Desde el denso pelaje marrón se podría decir que es un león mecanizado. Niebla Blanca se acerca lentamente notas continuamente apareciendo un mon monterroyo. Escribiendo un león mecanizado en las calles. Solo un piloto de Gundam podría estar a su altura. Bestia Maligna de nivel 5. Bestia Maligna Mutante de nivel 5. Una rara mutación mecanizada. La némesis de metal con rugidos paralizantes. Este león mecanizado está envuelto por una especie de aleación misteriosa. Pero al no cubrir por completo la mecánica. Una parte de su cuerpo aún conserva la forma de una criatura viva. De hecho. Desde su infancia. La niebla Blanca siempre ha envidiado al Tai Chi por poder sentarse a hombros de los dinosaurios mecanizados. Que vagaban por todas partes en aquella época. En la enorme pantalla de televisión de la torre. Todos los espectadores se quedaron atónitos. Es demasiado imprudente ya que también está hecho de hierro como ellos. ¿Cómo se atreve a acercarse a esa bestia maligna? Incluso Ji Wei Min la persona encargada del doblaje está temblando señorita jefe. ¿Qué está haciendo ahí al lado? Chunga Azul también está confusa. Se muerde el labio diciendo que confíe en él. Mientras tanto. Niebla Blanca se ha acercado al león mecanizado y se ha arrodillado. Extiende su mano hacia los leones Brown para. Trueno le pregunté a mi amigo. ¿No tienes miedo de que te trague en un instante? Niebla Blanca piensa en silencio. He experimentado antes. Encontrar que la capacidad de detección de la bestia malvada. La bestia malvada tiene un problema significativo. Solo perciben emociones negativas. Pero han perdido la capacidad de percibir normalmente. Por lo tanto. El anillo de diente de león puede desempeñar un papel inesperado. Aunque también es muy arriesgado. Merece la pena intentarlo. En este momento el león mecanizado está soñando un hermoso sueño. Hace 700 años todavía era un rey león en la sabana. Todos los días observando a las hermosas leonas de la manada. Imaginando que durante la época de apareamiento. Vendrían activamente a seducirla. Y cada día sería agotado docenas de veces por esas leonas. Pero ahora ya no existen. Vuelve a añorar la vida sencilla y rápida del pasado. Pero al segundo siguiente. La mente de los leones empieza a volverse caótica. Las leonas del sueño empiezan a transformarse. Convirtiéndose de repente en un hombre extraño con una máscara sonriente. Justo en ese momento. El recuerdo de 700 años termina abruptamente. El león mecanizado abre los ojos seguido de rugidos estremecedores. Niebla blanca solo siente su cuerpo de repente entumecido. Controlado por una onda sónica aterradora. Tenga en cuenta los ojos de trueno oponente utiliza parálisis. Nuestro lado está paralizado durante 10 segundos. Enhorabuena. Has provocado con éxito a una bestia maligna de nivel 5. Para que salga de su estado de no combate. En este momento en los ojos del león niebla blanca como una hermosa leona. Lamiendo todo su cuerpo. El trueno también ha vuelto a la acción. Admito que te la jugaste. Pero ha valido la pena ahora el león mecanizado te ve enteramente como una hembra. Tratando de exhibirse para conquistarte. Basta con atar un anillo al pelaje marrón del león mecanizado. Inmediatamente derriba la niebla blanca al suelo. Incluso te considera una doncella y realiza ciertas acciones. Suavemente. La niebla blanca retrocede unos pasos. Ordena al león mecanizado que se arrodille y éste obedece. Inmediatamente después. La niebla blanca monta directamente sobre su espalda. Sin embargo. Durante todo el proceso. El león mecanizado coopera muy bien. Mientras tanto. En la pantalla gigante de la torre se retransmite en directo todo lo que ocurre. Dejando a innumerables espectadores completamente atónitos. Maldición. Constantine está realmente escribiendo la bestia maligna salvajemente fuera de la torre. O es una máquina dejada atrás por alguna civilización fuera de la torre. Incluso Luchuna piensa secretamente en su corazón que este tipo es realmente guapo. En este momento en el corazón de la empresa de los hombres sube profunda. Maximizar el beneficio como el primer principio de acción es siempre el objetivo. Pero ahora el doblaje ya no es posible. Y menos aún para el comercio en vivo. Parece necesario encontrar una nueva manera de convertir el tráfico en ingresos. El plano vuelve a la niebla blanca. Que cabalga velozmente sobre los leones mecanizados hacia el baño público. A una velocidad aterradoramente alta. Nota trueno ojos maestro. Ahora solo quiero decir que los coches deportivos Lamborghini, Ferrari del pasado son demasiado débiles. Con este león mecanizado estoy seguro de que toda esta expedición. Quien quiere provocar niebla blanca secretamente de acuerdo. De hecho una bestia feroz de nivel 5 ya ha superado da en la zona verde. El nivel 6 como un nivel loco como Ilaiche. Sin embargo, todavía hay un factor inestable ahora. Este león está demasiado excitado. Si quitara el anillo ahora no sé si puede girar instantáneamente 180 grados y morderme hasta la muerte. Pero en la situación actual, niebla blanca no piensa más allá. El león en el zoológico como una persona experimentada. Solo necesita una palmada en la espalda para saber qué hacer. Este león es igual. Solo necesita una señal y sale corriendo alegremente. El maestro ojos de trueno dice que no te preocupes innecesariamente. Por ahora solo disfruta el momento. Después de todo. Pronto habrá una nueva secuencia de talentos. Al momento siguiente. Una pitón mecanizada con aspecto de feo dragón marino se precipita de repente hacia adelante con la boca abierta de par en par. Sin embargo, la reacción del león mecanizado es aún más rápida. Basta un salto hacia atrás para evitar el ataque. Entonces se da la vuelta y utiliza sus afiladas garras de hierro para agarrar el cuello de la pitón y la estrella contra el suelo en ese momento. La pitón mecanizada aprovecha su enorme cuerpo para enroscarse con fuerza alrededor del león mecanizado. Sin embargo, la batalla no dura mucho. Solo para ver que el león mecanizado levanta la vista y ruge. La electricidad corre a lo largo del rugido. Extendiéndose alrededor ante la fuerte corriente eléctrica paralizante. La pitón mecanizada inmediatamente afloja su agarre. No solo la pitón sino la niebla blanca en la espalda del león casi se cae. Claramente se trataba de una onda paralizante indiscriminada. A continuación, el león mecanizado muerde el cuello de la pitón y arranca un núcleo de energía púrpura brillante del interior de su cuerpo. Niebla blanca reconoce inmediatamente que se trata de la vesícula biliar de los pitones. Pero incluso la vesícula biliar ha sido mecanizada. El león mecanizado, sin pensarlo, aplasta la vesícula con los dientes y se la traga en el estómago. Nota trueno y hielo como criaturas mecanizadas son difíciles de matar. A menos que el núcleo de energía es destruido. Pero como se ve el núcleo de energía del pollo frito crujiente es. Afortunadamente, incluso en la muerte, todavía le da una serie de números de banda de frecuencia de ruido inútil. Esto hace que la niebla blanca aún más seguro. Al igual que cuando se mata a Elías. Porque el suicidio de Elías significa la muerte a manos de la bestia feroz. Pitón muere a manos de león mecanizado también significa muerte a manos de la bestia feroz. Pero el resultado final sigue siendo que recibí la secuencia de números. Esto demuestra que las reglas fuera de la torre no sólo parecen fomentar el exterminio de los seres malignos por la fuerza. Matar a seres malignos a través de otros. Son engañar a seres malignos también se considera un exterminio válido. La cuenta atrás de 12 minutos vuelve a empezar desde el principio. La niebla blanca baja de la parte trasera del grande y robusto león. Decidiendo comprobar el interior de este baño. Se trata de un baño público que aún conserva características de hace 700 años. Pero ahora se ha convertido en un almacén de aceite. Wittemist entra para comprobarlo. En el interior ya no hay ningún olor fétido. Todo el zoo parece haber sufrido una enorme transformación. No sólo las criaturas, sino también el entorno. Las reglas del mundo fuera de la torre han cambiado. Ciertamente no es tan simple como él pensaba. Él camina más allá de los baños. Descubriendo de repente una extraña escritura en la pared. Les dije que ese perro tenía un problema. Pero ¿por qué no me escuchan? Deberían haberse ocupado de él antes de que volviera. Ha vuelto para vengarse de nosotros. Frases incoherentes. Incluso con la buena capacidad de razonamiento de la niebla blanca no se podía deducir el significado. Pero justo en ese momento se oyó desde fuera un gruñido preocupado. Incluso algo temeroso del león mecánico. Niebla blanca se apresuró a salir y fue entonces cuando notó que el suelo temblaba ligeramente. Como si una criatura extremadamente grande se acercara lentamente. Por todo el zoo corrían simultáneamente varios seres malignos mecánicos. Como advirtiendo que algo extremadamente peligroso se acercaba. Rápidamente apareció ante sus ojos una criatura del tamaño de un súper acorazado. Su cabeza aún tenía un poco de carne. Pero su cuerpo sólo era esquelético y los huesos estaban cubiertos de ametralladoras. Muchos seres malignos mecánicos que no pudieron escapar a tiempo volaron en pedazos en el acto. En este momento. Los organizadores dentro de la torre estaban viendo el aturdimiento libestrean. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de monstruo es esto? Y el público a los pies del televisor. Sus emociones eran cada vez mayores. Satisfaciendo las necesidades extremas del sensor. Ser maligno de nivel 7. Ser maligno mutante de nivel 7. Una mecanización de mutación rara. Combustible infinito mutación gigante perfecto. Armamento térmico de funcionamiento sobrecargado. Al ver esto como un perro. Incluso podrías reconocerlo como un husky por sus ojos no tan brillantes. Pero en esta zona. Es el señor invicto. Él es también el que lleva el fragmento apocalipsis. Para tomar este fragmento que necesita para recibir su aprobación. Niebla Blanca cree que la fuerza de este ser maligno como por encima de sus dos discípulos. Pero por debajo colgado. En el ojo de Toris recordó que anteriormente. Incluso sin un mecanismo gigantesco diente de león. También tenía una etapa similar a formar. Su fuerza varias veces más que la etapa anterior. Así que un ser maligno perfecto con tres mecanismos. Es cegaramente incluso más fuerte que el diente de león. Niebla Blanca sabe que con su fuerza actual no puede enfrentarse a él. Pero la nota del ojo de Toris acaba de mencionar. Que este perro es el portador de la esquirla viva de la época. Esto significa que cada esquirla tiene su propio guardián. Por lo tanto. En el hospital de las nueve y en el extraño bosque. También hay guardianes de los fragmentos. El guardián del hospital de las nueve se ha colgado definitivamente. Pero anteriormente se sugirió que los fragmentos habían sido transferidos. En el bosque también tal vez esto está relacionado con Caín. Pero para encontrar los fragmentos de las dos áreas antes. Es necesario utilizar la ruleta de guía para encontrar Caín. Pero antes de aumentar su poder. No quiere entrar en contacto con él de nuevo. Es un husky gigante tan grande como una montaña. Su cuerpo cubierto de ametralladoras aparentemente patrullando su territorio. Niebla Blanca se esconde y observa sabe que el husky no es un perro callejero. Definitivamente. Este perro tiene dueño. Y cegaramente ese dueño está estrechamente relacionado con el zoo. De la información de la pared se desprende que el personal del zoo quiso una vez ocuparse de este perro. Pero el resultado fue que volvió para vengarse. ¿Por qué se vengaría un perro de los humanos? Parece que detrás de este zoo hay una misteriosa historia aún por conocer. Pero la intuición le dice que algo no va bien. Hasta ahora no ha visto ningún ser malvado que como humano. Todos nuestros seres malvados animales. Mientras tanto. Caín en las zonas vinculadas antes siempre dejó historias sobre los discípulos. Quizá cada zona, el guardián del fragmento y la propia zona tengan su propia historia. Pero la información actual sólo me guía para obtener el fragmento recibiendo la aprobación del guardián, no destruyéndolo. Después de que el perro husky se marchara durante siete minutos, el león mecánico junto a la niebla blanca levantó la cabeza a ola de nuevo, erguido como si la criatura que acababa de acobardarse y temblar fuera otro gato, no él. Pero para los animales de aquí, temer a ese perro de caza gigante no es cosa de vergüenza. Después de que la niebla blanca montó la parte posterior del león de nuevo, pero cuando señaló en dirección al perro, el león mecánico se resistió claramente. Evidentemente, el afecto del anillo no era lo bastante fuerte como para que arriesgara su vida por él. Niebla blanca miraba y lamentaba interiormente. Había tenido la intención de observar de cerca ese perro de caza. Notas aparecieron en los últimos 700 años. El gatito sabía una cosa que el perro no debe ser provocado en absoluto. Es el señor de toda esta zona del zoológico, así que no estés triste más. En realidad, todavía tienes la oportunidad de observar a otros seres malignos de primera mano. En el lugar donde estaba la huella gigante como desguace mecánico, date prisa y verás que quizás haya hallazgos inesperados. Siete minutos después, la niebla blanca cabalgaba en el león mecánico hasta el desguace cercano a la huella, pero los leones mecánicos seguían rugiendo sin cesar. Niebla blanca demandó que mantener la calma, no avanzar, esconderse y observar la reacción del león mecánico. Niebla blanca se dio cuenta con certeza de que todavía hay seres malignos viviendo cerca. Rápidamente apareció ante ellos un chimpancé mecánico con el cuerpo totalmente revestido de una armadura metálica. Parecía transportar partes de cuerpos destrozados. Sin embargo, este chimpancé mecánico hizo de salvador. Incluso le salieron varios brazos mecánicos de la espalda. La siguiente escena dejó atónito agüite. El chimpancé mecánico en realidad estaba reparando los seres malignos dañados. Rápidamente volvió a ensamblar el cuerpo de un antílope. Era como soldar las partes destrozadas del cuerpo. Finalmente insertó el cordón de energía sostenido en el interior. Niebla blanca comprendió ahora que mientras el núcleo de energía permaneciera, las bestias mecánicas incluso cuando estaban completamente destrozadas podían volver a ensamblarse y funcionar de nuevo. Pero la extrañeza no terminaba ahí. El chimpancé mecánico hizo de salvador. Empezó a mirar al antílope con mirada caótica y luego empezó a acariciarlo por detrás, emitiendo ocasionalmente gruñidos estimulantes. La siguiente escena fue extremadamente dura de ver, dejando a Watmest muy estupefacto. No había esperado que al convertirse en bestias, los animales siguieran conservando esos instintos, más aún entre especies y parecía que el antílope con cuernos era un macho. No, en ese momento, el ojo de Thor recordó que quedaban 30 segundos para el deseado efecto negativo de la guerra. Al no tener otra opción, Niebla blanca tuvo que interrumpir sus acciones. Ordenó a los leones mecánicos que fuera suficiente. Los leones mecánicos entraron de repente desde el exterior con un rugido paralizante, provocando un cortocircuito entre el chimpancé y el antílope. A continuación, con una postura abrumadora el león mecánico rápidamente hacia las dos bestias en pedazos. Una bestia de nivel 5 destruía fácilmente a las de nivel 3, pero Niebla blanca tenía ahora nuevas dudas. A través de esta observación, podría confirmar que los seres malignos mecanizados y los seres malignos mutados genéticamente son dos tipos de mutaciones completamente diferentes. Entonces, ¿podría sospechar con razón que el antiguo apocalipsis fue causado en realidad por dos fuerzas diferentes? En el momento en que la Niebla blanca subió a nivel 2 sección 3, los valores de cinco atributos de colores diferentes aparecieron ante sus ojos. El ojo de Thor dijo ahora dime rápidamente, ¿qué atributo secundario quieres mejorar? Niebla blanca estaba muy sorprendido con dos opciones. Al flat force había alcanzado el nivel 2 sección 3. O cada zona de color diferente tiene su propio coeficiente de tiempo 4 horas en la zona azul equivalen a 8 horas en la zona blanca. Antes, cuando me mudé de la zona blanca a la zona azul en el hospital durante 9 horas, el coeficiente de tiempo de aumento de la fuerza de la vida media no cambió. Así que significa que sólo cuando la elección de entrar en la zona azul a través de la tobergate, el coeficiente de tiempo cambia. Se puede deducir que los coeficientes en las zonas púrpura y roja más adelante serán aún mayores. Sin embargo, por ahora, es mejor no entrar en contacto con esas zonas demasiado pronto. En cuanto a los dos puntos de habilidad del salto de nivel, con el ojo de Thor y un físico casi inafectado por los seres malignos, la habilidad de detección no necesita ser mejorada. Enfrentarse a un enemigo fuerte, incluso si uno aumenta la salud máxima que todavía se mató rápidamente, la capacidad de curar podría ayudar a recuperarse rápidamente de heridas no mortales y la fuerza como habilidad necesaria. El ojo de Thor estaba bastante sorprendido de que realmente eligieras esos dos atributos. Parece que te estás preparando para seguir el estilo de juego de los guerreros. Oh, olvidaba que hay una cosa más que decirte. Han pasado ocho horas en la torre tu segundo atributo obstructor ha aparecido el rencor parásito obstructor consciente el odio de una entidad a través de los cinco sentidos. Aunque se trate de una persona pura de corazón, rápidamente, el mundo a los ojos de la niebla blanca se distorsionó por completo. El león mecánico de enfrente, de repente se convirtió en un océano de energía rencorosa, como si reuniera todo el odio de todo el zoo. Era como encontrar un resquicio por el que escapar. Intentaban fervientemente invadir el cerebro de la señorita blanca. Inesperadamente ese pequeño gatito resultó ser así. Parece que la danza negra es en realidad una enorme agregación de energía rencorosa. Si fuera una persona normal la que recibiera este atributo negativo, probablemente se habría quedado paralizada de miedo. Pero la señorita blanca no tiene ninguna emoción negativa. Solo la sensación de que muchas cosas invaden su cerebro. Al principio pensó que como esta zona no tiene bastón no podía leer los recuerdos de los seres malignos. Pero ahora el problema se ha resuelto. Normalmente al encontrarse con rencores parasitarios uno activaría rápidamente el escritorio de retorno. Pero la señorita blanca no lo necesita. Solo siente que todo es muy extraño. El humor de los humanos y el tormento del mal finalmente se encuentran. El ruido de ellos solo ayuda a la señorita blanca a darse cuenta de la verdad sobre el zoo. Dos horas más tarde, niebla blanca encontró muchos documentos de texto de los puestos de control. Aunque estaban fragmentados, pudo reconstruir una parte de la historia de hace 700 años. El secreto que buscaba el perro gigante. Con el apoyo del rencor parasitario, la niebla blanca pudo sentir aún más la desesperación y el odio de quienes escribieron estas líneas. Le dijo al león mecánico que le dejara ver los documentos. Si hay peligro recuerda llamar inmediatamente. Entonces niebla blanca abrió un diario de hace 700 años. Los rencores de su interior invadieron directamente su cerebro. El entorno cambió. Una mujer señalando delante de él gritó cuántas veces ya cada vez que salimos siempre me haces esperar. Rápidamente el personaje principal de la memoria corrió. Él es fuerte para usted. Ha sido el cuidador y veterinario del zoológico. Lo siento y en lo o no he descubierto que la sierva zika está preñada. Por lo que he tenido que cambiarle la dieta alimenticia y hacerle un chequeo médico completo. Por eso he llegado tarde. El lo and inmediatamente se enoja en voz alta a usted. Ven. Llegas tarde a nuestra cita por culpa de una cebra. Hacerme esperar así. Hará que te arrepientas. Vamos deberías dejar el trabajo de cuidador de animales. El sueldo es bajo e incluso te ofreces voluntario como veterinario. ¿Quieres hacer trabajo de caridad? La escena cambia a la segunda mitad. Un día el lo and. De repente viene demasiado fuerte para ti. Ven. ¿Hay alguna vacante en el zoo? Mi hermano y yo estamos buscando trabajo. ¿Puede ayudarnos? En voz alta a usted planta de su cabeza estar seguro. Yo me encargaré de esto. Aunque el futuro es incierto. El número de personas que desean permanecer en el zoo es cada vez menor. En condiciones de grave escasez de personal. Mas su garantía los hermanos fueron contratados. Uno está a cargo de la administración. El otro está a cargo de la puerta al final del primer segmento de memoria. En voz alta. Ven está asistiendo a una cebra a dar a luz. Suele poner nombre a los animales del zoo. A esta cría de cebra llamada Haper. En voz alta a usted. Ven sonríe brillantemente madre y el niño están a salvo. Dio que Lana es realmente una madre maravillosa. Rápidamente este disco termina. Y luego Bagbo ojea unas cuantas páginas más. Él está muy sorprendido. ¿Por qué termina? ¿Qué pasa con los perros desde el guardián de la paz como un perro? ¿Por qué no veo a ese perro en este archivo? Actualmente todavía hay muchas cosas poco claras sobre el pasado del zoo. Porque el diario no tiene pistas. Así que pasemos al segundo documento. El cuaderno de bitácora. Buck Bus abre el diario de trabajo. La escena parece ser la sala de contabilidad del zoo. En voz alta a usted. Ven seguido de pulmones. En hermano menor se apresura. Qianlong. Debe disciplinar adecuadamente a su hermano menor. ¿Sabe que hoy pretendía vender en secreto las crías del zoo al mercado negro? Si no lo hubiera descubierto pronto. Esos pequeños ya habrían caído en manos del mercado clandestino. Pero el hermano menor no siente ningún remordimiento. Incluso mira al tipo con desdén. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Es solo vender unos pocos animales. Eso es todo. Las palabras en voz alta a usted sido aún más enojado. ¿Qué estás diciendo? Hijo de puta. El hermano menor sigue muy indignado. No dije nada malo. Ahora, la calamidad es rampante. El mundo entero cae en un apocalipsis. Todo el mundo está intentando entrar en la torre. ¿A quién le va a importar la desaparición de dos animales? Sabes que he hecho contacto con un funcionario dentro de la torre. Solo con esta cantidad de dinero puede meter a una persona en la torre. Y una cantidad ilimitada de cosas como terciopelo de ciervo, cuernos de rinoceronte, dientes de tigre piel de leopardo. Este lugar es un tesoro. Solo hay que vender a un buen precio y todos nosotros puede entrar en la torre. ¿O no quieres que mi hermana tenga una buena vida en la torre? Al oír esas palabras en voz alta, Ben se calla de repente. Suelta la mano de su hermano menor. Yo también quiero que mucho tiempo para entrar en la torre para refugiarse. Pero este hermano menor es tan satisfecho de sí mismo. Olvide decirte todo lo que hago. Mi hermana lo sabe todo. No solo que incluso, el magnate en la torre fue contactado por mi hermana. Así que no esperes que mi hermana me castigará. Usted solo se preocupan por sí mismo en voz alta a usted. Ben, amablemente dejar que los hermanos trabajan en el zoológico, pero solo piensan en vender animales al mercado negro. Aunque te lo diga en voz alta, Ben se opone firmemente. La mayoría de la gente en el zoológico son engañados por los hermanos. Un día el hermano menor que habla mucho tiempo a otros dos empleados han oído. Hubo una vez otra torre que existía, pero más tarde desapareció por alguna razón. Uno de ellos también sabe un poco. Así es. Se dice que la torre anterior estaba relacionada con el apocalipsis de este mundo. Solo sé que los de arriba han borrado toda la información relacionada con la antigua torre, y han determinado que la torre posterior es el medio de supervivencia de la humanidad. Al oír esto el anciano caballero de al lado empezó a preocuparse si era verdad. Las cosas que ustedes dos hermanos me dijeron antes necesitan ser reconsideradas. El hermano menor dice que el presupuesto enviado desde arriba es cada vez menor, que ya no basta para pagar los salarios. Además, el coste diario de alimentar a los animales también supone un quebradero de cabeza para el departamento financiero. Mejor venderlos a los funcionarios de la torre, a cambio de entradas para todos. Pero fuerte para ti. Ben es testarudo. Lleva todo el día discutiendo con Nien Luang, que corre por el parque en una vieja bicicleta. Todo lo que descubre lo comunica inmediatamente a la policía. Ese joven dice entonces hazlo ahora. Si no funciona, déjalo estar. Solo atar fuerte a usted Ben ya, por lo que no nos perturbe más. De lo contrario bien ser arrastrados por él y perecer juntos en esta era apocalíptica. Todavía quiero vivir unos años más. Ya sabes. Mientras tanto, en voz alta, Ben sigue acogiendo con entusiasmo a cada animal, completamente inconsciente de lo que ocurre a sus espaldas. Los que antes le trataban con amabilidad están a punto de actuar contra él. El contenido del segundo diario termina aquí, pero Bactu sigue sin ver rastro del perro en este documento. En el zoo los animales siguen siendo animales. Pero los humanos ya no son humanos. Ben hace todo lo posible para proteger a los animales. Pero comparado con las ambiciones de todos los del zoo, su resistencia es patética y desesperada. Pero mi intuición me dice que Lautiuban es el dueño del perro monstruo. Pero, ¿qué papel juega este perro en la historia? Bactu sigue pasando al siguiente diario, pero el contenido que comienza como una habitación muy oscura. Resulta en voz alta para usted Ben ha sido encerrado como un animal. Todos los días alguien sigue trayendo comida, pero solo la meten por un agujero al fondo de la puerta. Es como alimentar a un perro en una habitación muy oscura. Y desagradable Edor se eleva debido a permitir que los excrementos no se limpian. Kian Nong el hermano menor como extremadamente disgustado hermana vámonos es demasiado maloliente aquí no puedo soportar otro minuto aquí. El Wang está un poco preocupado por ti. Ben, recientemente, los pedidos de animales de la torre han ido en aumento. De esta manera y en no más de tres meses, tendremos suficiente dinero para comprar entradas para entrar en la torre. En ese momento, entraremos en la torre y viviremos tranquilos el resto de nuestras vidas. Pero en voz alta te han echado la bandeja de la comida. Rugiendo enfadado, ¿quién quiere sobrevivir contigo? Los animales del zoo son bienes nacionales. Si los vendes ilegalmente, el Estado no te perdonará. Seguramente alguien se levantará para detenerte. La ley te castigará. En voz alta a usted Ben amablemente dejar que los hermanos trabajan aquí. Pero lo encerraron en un almacén oscuro sin luz todos los días. Solo puede estar con su propio excremento. Pero a cambio el trato se vuelve aún más brutal. El hermano menor M. Luang patear la puerta de hierro frenéticamente decir jugando en voz alta a usted Ben. Los de arriba están ahora todos empujando para entrar en la torre. Ahora ya no le importamos a nadie. El que no puede ver los tiempos como tú. En este momento retiene durante mucho tiempo a su hermano. Entonces te dice muy alto. Ben, parece que hoy necesitas un buen descanso. La próxima vez que esté libre te visitaré. Después de que los hermanos a la izquierda en voz alta a usted se derrumbó en el suelo. Lleno de arrepentimiento para siempre dejarlos entrar. En este momento el viejo Lu vino a persuadirle. Fuera ahora tal y como dijo Lee. Los monstruos de las afueras son cada vez más numerosos. La ciudad también ha comenzado a ver huelgas. Ya nadie se preocupa por el zoológico. En este momento si hay una oportunidad de sobrevivir. Debes aprovecharla. No la desaproveches. Aunque no sea por ti. Sino por la familia que ahora está a tu lado. Todos los demás están siguiendo a los dos hermanos a trabajar ¿verdad? Fuerte a usted la voz de Ben era muy débil. Pero entiendo todo lo que dijo. Pero lo que está bien y lo que está mal. El viejo azul todavía tiene que distinguir claramente ¿verdad? Debemos vivir con la conciencia tranquila. El viejo Blue se sintió un poco desamparado. Ya hace una semana que los de arriba recortan el presupuesto. Estos animales están a punto de carecer de alimentos. Están a punto de morir. De todos modos van a morir. Antes de morir ganar un poco de dinero para ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué hay de malo en eso? A ti Ben. Que proteges a estos animales. Pero te reconocen siquiera. Alto para ti todo el cuerpo de Ben se tensó. Suplicando al viejo azul. Por favor. Déjame salir. Quiero tanto ir a ver a Solange y a los otros animales. Estoy muy preocupado por Harper. Todavía es joven. El viejo Blue. Que había trabajado con él durante muchos años. Agachó la cabeza. No es posible. No puedo dejarte salir. De acuerdo con el servicio blanco en voz alta a usted Ben tuvo que soportar tales torturas inhumanas en vida. Aunque algunos todavía tienen un poco de conciencia. Al final. Siguen sin poder resistirse a la codicia humana. Así que continuó pasando al siguiente diario. Este suceso ocurrió dos meses después de que Ben fuera encarcelado. Los animales del zoo también se transformaron gradualmente. La primera mitad de ese panda se ha mecanizado. Tal vez debido a la falta de alimentos durante demasiado tiempo. Además de no ver gente familiar. Su estado de ánimo se convirtió poco a poco inquieto. Pero se acumula hasta cierto punto. Los animales se transforman en criaturas malignas antes que los humanos. Al verlos golpear furiosamente los barrotes de hierro. Los cuidadores entran en pánico y huyen rápidamente. Suena la alarma. No podemos seguir aquí. Corre rápidamente. Pero le permanece muy tranquilo. Incluso usando su teléfono para tomar algunas fotos. Dios mío. ¿Están tan asustados? Cálmense. ¿Os habéis dado cuenta de que esas barras de hierro también están cambiando como esas bestias? No importa lo duro que Rami rugido. Esas barras de hierro todavía no se mueven en absoluto. No solo eso. Piensa en ello. Si estos animales transformados pueden ser exhibidos con seguridad. Sin duda habrá mucha gente dispuesta a comprar. Al oír esto. Los cuidadores del zoo creen que el plan es factible. Los bienes raros son preciosos. Sin duda. Los funcionarios de la torre también estarán interesados. Una persona renuncia a su mano y luego se va que sería bueno. Solo hacer su hermano le dice te garantizo que ustedes harán una fortuna. Para entonces el billete a la torre no será un problema. Hey. Viejo Lu en los últimos dos meses ese tipo ha causado más problemas. El viejo azul desconcertado. ¿Qué tipo? Lee y Uy lo miraron. ¿Quién más? Pero ruidoso a usted ven. Ruidoso a usted doblan el lado flojo viejo que el almacenaje no se ventila. Usted no nos permite entrar en limpio. Ahora en el interior es como un ambiente de cría de bacterias. A usted ven no puede soportar mucho más tiempo. Lee y Uy lo miró y de manera diferente bien. Entonces. Mientras él todavía está vivo. Eso está bien si no. Mezclar antibióticos en sus comidas. Aumentar su inmunidad. Mi hermana dijo a toda costa mantenerlo vivo. Mientras tanto. En voz alta para usted el cuerpo de Ben ha comenzado a pudrirse. Su piel está cubierta de asquerosas ampollas. Las moscas están incluso chupando la sangre de sus dedos. Ahora es como un trozo de queso expuesto al sol de la estación lluviosa durante una semana entera. Este cuerpo ha llegado a su límite. Él sabe que está a punto de morir aquí. Pero no quiere morir tan rápido. Aunque está a las puertas de la muerte. Quiere visitar por última vez a los animales que ama. En su último aliento comienza a alucinar. Viéndose aparecer en la pradera. Los dos animales que quiere que cuiden. Dos leones aparecen ante él. Aún recuerda al león macho llamado Llama de Fuego. Al ver esto. Baibu pensó en cómo Xiaoping fue sometido a un trato inhumano por sus propios colegas. Y luego. De alguna manera. De repente salió de su confinamiento. Baibu pensó que la única conclusión que se le ocurría era que se había convertido en un caído y había matado a toda esa gente. Supuso que las personas se convertían en caídos de dos maneras. Es decir. Acumulando emociones extremadamente negativas e inyectándose la sangre de los caídos. Luego miró a su alrededor con expresión interesada. Dio recuerdos de la vida de Xiaoping. Baibu comprendió que. En este caso. Se trataba de un recuerdo. Un rato antes. Xian Xiang señaló la pantalla del portátil en la que estaba escrito que se había producido una sensación y que los animales del zoo de la ciudad habían mutado en caídos mecanizados. Xian Xiang se volvió hacia Ae y le preguntó si había sido el quien había subido esa foto a internet. Ae. Con una expresión confusa en el rostro. Se llevó la mano a la nuca y. Vacilante. Le respondió afirmativamente. Tras lo cual le preguntó cuál era el problema. Durante este diálogo. Había varios trabajadores más del zoo en la sala. Otro guardia volvió a preguntarle furioso cuál era el problema. Se dirigió a él por su nombre y gritó que. Ahora todo el país sabe que los animales de su zoo han mutado y. Naturalmente. Todo el mundo está deseando verlos. Aste guardia extendió la mano delante de él. Frunció el ceño y gritó que. Además. La gente lleva llamándoles desde primera hora de la mañana e intentando comprar entradas para su zoo. Ae le miró a los ojos y le preguntó. ¿Y qué? Después le preguntó. ¿No es genial? Le explicó que hacía mucho tiempo que no recibían visitas. Y que de repente apareció tanta gente después de decir eso. Le preguntó. ¿No les permitirá esto ganar algo de dinero extra? El guardia le señaló con el dedo. Tensando la cara y apretando la mandíbula. Y le gritó que el problema era que hacía mucho tiempo que no recibían visitas y que tenían que pensar con la cabeza antes de hacer nada. Luego le preguntó si había olvidado que habían vendido un tercio de los animales del zoo. Luego le preguntó. Irónico. Que cuando viniera toda la multitud de espectadores. La gente notaría naturalmente la pérdida. Y le preguntó cuál era el problema. En ese momento. Sian Sian. Dejando las manos sobre la mesa. Se quedó mirando el altercado verbal. El guardia continuó gritando a Ae que además de Sao Ping es también un problema. El tipo del uniforme de guardia de seguridad le dijo en voz alta que era cuestión de tiempo que algún cliente se fijara en él en el almacén. Ae aceptó con expresión seria que era una amenaza real de la que había que deshacerse. Tras lo cual dijo que había que matar a Sao Ping. A continuación se volvió hacia su hermana y le preguntó qué opinaba. La segunda guardia respondió afirmativamente a esta pregunta y le pidió que expresara su opinión. Sian Sian bajó la cara. Miró al frente sin emoción. Mientras el guardia se daba cuenta de que, después de todo, era su novio, el viejo Lu, con una expresión de confusión en su rostro, abrió la boca y los interrumpió y preguntó. ¿No pueden simplemente dejar ir a Sao Ping? Todos los presentes le miraron confundidos. Entonces el tipo que trabajaba en el zoo le llamó por su nombre y le preguntó si era un completo idiota o solo estaba fingiendo. Luego dijo que, dado el carácter de Sao Ping, estaba seguro de que iría inmediatamente a la policía y los entregaría. Tras lo cual dijo que serían enviados a prisión por comercio ilegal de animales o por privar de libertad a una persona. El anciano Lu volvió la cara a un lado y dijo, confundido, ¿qué era aquello? Ae, con expresión exigente, gritó con fuerza. La hermana Sian Sian levantó la cabeza y con mirada severa, mirando al frente, se volvió hacia Ae y le ordenó que se ocupara de él. Ae sonrió, encendió un cigarrillo y dijo que haría lo que ella dijera. El viejo Lu observó la situación desconcertado, extendiendo la mano frente a él. Ae le pidió, con una sonrisa en la cara, que no se preocupara. Le dijo que lo hiciera todo lo mejor posible y que no quedaría rastro. Sao Ping, con úlceras sangrientas en la cara y los ojos sangrantes con una expresión sin vida, yacía en el suelo. Cerca de él había un león y una leona que le desgarraban la ropa. Para entonces, los animales ya habían dividido su cuerpo en dos partes. Todo esto ocurrió en un campo. De repente, se oyeron disparos, tanto Ae como el segundo guardia y el tipo que trabaja en el zoo, con pistolas en la mano. Se pararon en el campo y juraron en voz alta a Ae no preguntando desconcertados por qué no había muerto todavía. Él, con una expresión de espanto en el rostro se puso pálido, gritó que sólo le quedaba la cabeza después de los leones. Luego se volvió hacia los demás y les ordenó que dispararan y lo mataran. Cada vez se oían más disparos del arma Ae gritado repetidamente, pidiéndoles que lo hicieran más rápido. El protagonista, viendo estos recuerdos, pensó que parecía que su conclusión anterior era errónea, y Xiaoping no mutó en un caído. Comprendió que había muerto a manos de su amada. La ventanilla del sistema le respondió afirmativamente, dándose cuenta de que tanto su amada como sus colegas y amigos, cegados por el afán de lucro, le traicionaron y le encerraron en un almacén mal ventilado durante nada menos que dos meses. Bai Wu viendo muchos recuerdos fragmentarios al mismo tiempo, escuchó como la ventana del sistema le decía que, de hecho, se había convertido en un aperitivo para los animales que tanto le importaban. Entonces Presai se dio cuenta de que no había que acabar con él. Sin embargo, el protagonista se dio cuenta de que por fin había averiguado dónde estaba ese perro. La ventana del sistema le preguntó de nuevo, ¿lo averiguaste? El protagonista respondió mentalmente que en esos recuerdos solo veían Xiaoping. Sin embargo, también había un perro. Dijo que veían estos recuerdos desde la perspectiva de ese mismo perro. Tras lo cual dijo, pobre y fiel perro, Bai Wu. Se dio cuenta de que cada momento que era visible para ellos era revelado desde el punto de vista del perro. Y este perro acompañó a Xiaoping a lo largo de todos los recuerdos. El protagonista dijo que el perro estuvo con su dueño desde el principio hasta el final. Se dio cuenta de que el perro, junto con Xiaoping, fue despedazado por los leones y murió al mismo tiempo que Xiaoping. La ventana del sistema se dio cuenta de que ahora estaba claro para esto lo que el tipo tenía miedo cuando dijo que sería notado tarde o temprano. Se refería a los ladridos del perro y no a los gritos de Xiaoping. Y estaba tan débil que ni siquiera se daría cuenta de los visitantes del zoológico caminando fuera. Bai Wu respondió afirmativamente y señaló que eso no aparecía en los recuerdos. Sin embargo, sugirió que tal vez el perro había estado ladrando todo este tiempo y en los últimos momentos de su vida. El perro vio a gente con armas. El protagonista se dio cuenta de que por eso todo el cuerpo del perro caído actual está cubierto de armas de fuego. Y ahora todo encajaba. El protagonista, siguiendo indagando en los recuerdos, supuso que aparentemente el último recuerdo debería ser la pista principal para entender la trama de esta zona. Después de eso, supuso que tal vez tendría que encontrar los esqueletos de estas personas. De repente, Bai Wu vio en los recuerdos las piernas que colgaban del techo en un almacén desordenado. Era el cuerpo sucio y dolorosamente sucio de Xiaoping, que se ahorcó en el centro del almacén en el que sus seres queridos lo encerraron durante dos meses. Al protagonista se le cayeron todos los papeles que llevaba en las manos. Con una expresión de sorpresa en su cara, mirando delante de él, dijo Xiaoping. Luego le preguntó si se había suicidado. El protagonista empezó a pensar confuso en el hecho de que, sin embargo, en los recuerdos anteriores, Xiaoping fue despedazado por sus propios animales. Se preguntó sorprendido, en ese caso, cómo pudo suicidarse. De repente, el temporizador que estaba encima de la cabeza de Wu mostró que la cuenta atrás había terminado. La ventana del sistema notificó a Wu que había estado fuera de combate durante 20 minutos, y que había recibido un obstáculo fuera de la torre. Es decir, la sed de guerra, que le dio un obstáculo adicional fuera de la torre. Este obstáculo fuera de la torre se está debilitando en el agua. Entonces el ojo de presa le explicó que, como su nombre indica, al encontrarse en un medio acuático, se debilitaría en un 100% hasta el punto de que simplemente se ahogaría. El protagonista primero se llevó la mano a la cabeza, y luego, con un gesto de la mano, apartó la ventana del sistema que le informaba de que esta vez había tenido suerte, y esta de Wu no le afectaría en modo alguno hasta que él mismo se metiera en el agua. Bai Wu pidió bruscamente a la ventana del sistema que no dejara que interfiriera en sus pensamientos. La ventana del sistema estuvo de acuerdo con él y dijo que guardaría silencio. Después de eso, el protagonista arrodillado frente a los registros comenzó a razonar que la mayoría de los recuerdos pertenecían a Xi'an Hei, así como al anciano Lu y a otros empleados del Zhou, así como a algunos visitantes. Bai Wu pensó que los recuerdos eran tan caóticos que sólo el apodo del perro que es Xiaohin podía ser realmente útil. El protagonista, poniendo la mano sobre los discos, razonó que los cuatro primeros recuerdos contaban principalmente el trágico destino de Xiaoping, que fue despedazado por los animales que tanto amaba. Pero el quinto recuerdo va en contra de todo lo anterior. El protagonista, mirando atentamente delante de sí, se dijo mentalmente en su mente. Había imágenes de Xiaoping despedazado por leones y también de Xiaoping, que se ahorcó en un almacén. Bai Wu pensó en el hecho de que en el quinto recuerdo, sólo el final relacionado con la causa de la muerte de Xiaoping era diferente, y tal vez esta era la clave para el reconocimiento de este territorio. Bai Wu supuso, con expresión pensativa en el rostro, llevándose el puño a la barbilla, que esa clave era que el último recuerdo se reproducía desde el punto de vista de un perro, y no cabía duda de ello. De ello se deduce que uno de los finales es falso y el otro verdadero. La ventana del sistema le respondió afirmativamente, señalando que esto era cierto. Después de eso, hizo una suposición de que sólo con todo este odio y resentimiento en ambos casos son los mismos, y sólo una memoria tiene colores y el otro es todo blanco y negro. El protagonista dijo colores. Después de eso, extendió la mano delante de él, comenzó a ojear rápidamente recuerdos de diversas fuentes y épocas. Pensó que esto era seguro, y los dos primeros recuerdos estaban coloreados y el tercero y el cuarto eran en blanco y negro. Bai Wu entendió que todo este tiempo, pensó que de alguna manera estaba conectado con el estado emocional de Xiaoping, pero ahora entiende que era el odio de dos portadores diferentes. El protagonista se dio cuenta de que los dos primeros recuerdos reflejaban el resentimiento de Xiaoping y el tercero y el cuarto el resentimiento de su perro. Bai Wu razonó que aunque el quinto recuerdo les devolviera a aquel oscuro almacén donde incluso una persona tendría dificultades para distinguir los colores. Está 100% seguro de que pertenecía a Xiaoping. Entonces él dijo. Así es como es. Bai Wu estaba en una colina rodeado de muchas hojas y cuadernos desperdigados. Pensó que ahora comprendía lo que había ocurrido realmente. De repente, una energía espesa y de color rojo oscuro empezó a surgir de una de las hojas de papel. Esta energía comenzó a condensarse frente a Bai Wu, y pronto se formó una persona a partir de esta energía que visualmente se parecía a la apariencia de Xiaoping. Esta cosa que apareció frente a Bai Wu se paró frente a él. El león que miraba amenazadoramente delante de él, tensando todo su cuerpo, se quedó mirando la sustancia que apareció. El protagonista también observó atentamente el aspecto de Xiaoping. El león se puso en disposición de combate, con el fin de atacar al instante la apariencia de Xiaoping. De repente, esta aparición se acercó al protagonista y se fundió con él. Bai Wu comprendió que eso significaba que se trataba del odio parasitario de Xiaoping. Se dio cuenta de que el efecto del anillo casi había terminado. Después de eso, se preguntó, entonces, ¿por qué no le atacó el león? Miró a Wu Yan, tapándose la boca, pero al mismo tiempo, temblando de miedo. Bai Wu, mirando al león, se preguntó, ¿está realmente asustado? Así fue como el rostro de Xiaoping, con los ojos rojos muy abiertos y brillantes. Miró sorprendido al frente. Bai Wu razonó que la gente que Xiaoping odiaba hacía tiempo que había muerto, y su odio ya debería haber desaparecido. Entonces le preguntó, ¿o tenía asuntos pendientes? En ese momento, en el puerto de Hian Lu, en la gran pantalla de televisión, la gente que miraba la cara de Xiaoping que se había reunido con el cuerpo de Bai Wu preguntaba sorprendida, ¿qué es esto? Incy salió corriendo horrorizada de la sala de equipos. Se volvió hacia el director y gritó que aquello ya era demasiado peligroso. Luego gritó que tenían que detenerlo inmediatamente, porque si continuaba, sería claramente malo y difícil para él. El director, con una expresión de confusión y sorpresa en el rostro, miró al frente con la boca ligeramente abierta. Aferraba un cigarrillo en la mano y se volvió hacia Qinxi. Le dijo que ellos solo se ocupan de las emisiones y que el resto no es responsabilidad suya. Qinxi frunció los labios y volvió corriendo a la habitación, llamando a Wei Min. Qinxi se volvió hacia él y le dijo que sabía que tenía sus propios secretos. Después, le pidió que se pusiera rápidamente en contacto con alguien para que se les ocurriera algo. Luego gritó cómo podrían recuperar a Constantine. Wei Min, llevándose la mano a la oreja y frunciendo el ceño, se mostró de acuerdo con ella. En ese momento, apareció un mensaje en el gran televisor diciendo que la conexión se había interrumpido y un gran número de personas que estaban viendo la emisión se sorprendieron y preguntaron qué estaba pasando. Se preguntaban por qué había vuelto a desaparecer la señal. Alguien del público sugirió que se trataba del final y que, al parecer, Constantino ya había sido asesinado. El protagonista, en ese momento, guardó la cámara, dándose cuenta de que el resto ya no era para la emisión, se acercó a Wei Yan y le pidió que se fuera. Después, se sentó a su espalda y le pidió que le llevara hasta aquel perro. Wei Yan, maulló con fuerza y saltó desde una gran altura, aterrizando sobre sus patas. Después, echó a correr a gran velocidad por el campo. Cuando Wei Yan corrió hacia adelante, de repente aparecieron recuerdos en su mente. Se preguntó, sorprendido, qué estaba pasando aquí. Sí. Recordó cómo hace muchos años se acercó a sus parientes que estaban comiendo algo en el campo. Wei Yan los maldijo, pensando que se había ido un rato a jugar. Y empezaron a comer sin él. Miró sorprendido lo que comían sus parientes. Mirando esto, se preguntó un perro. La mandíbula del perro muerto se cerró de repente y dañó la pata de una de las leonas. La leona levantó la pata y se la llevó a la boca. El perro se puso en pie y miró al frente con mirada brillante. Wei Yan pensó sorprendido que se trataba del mismo perro que siempre estaba cerca del hombre. Miró sorprendido a este perro. No era como el anterior. Parecía un perro zombie. Y se preguntó, ¿qué era? El león rodeó a este perro. Mientras Wei Yan pensaba que algo estaba claramente mal con este perro. Y necesitaba llamar a una persona para detener a este perro. Wei Yan observó que había documentos junto a este perro. Y que la piel y la carne del perro estaban carconidas hasta el hueso en algunos lugares. Wei Yan observó pensativo que este perro estaba siempre junto a la persona. Entonces se preguntó, ¿a dónde había ido esta persona? De repente, se oyeron muchos disparos dirigidos al perro. Ae gritó histéricamente, ordenando disparar a este perro. Entonces se dio cuenta, asustado, de que el perro aún no estaba muerto. Alcanzaron al perro con sus disparos, pero no le causaron ningún daño. Ae les ordenó que siguieran disparando hasta que el perro muriera. Entonces disparó un rifle y dijo a los demás que no dejaran escapar a este perro. En ese momento, el perro se dio la vuelta y se alejó. Ae gritó en voz alta, al darse cuenta de que esta criatura se marchaba. Se quedaron perplejos, preguntándose qué tontería había pasado y por qué los disparos no habían causado daños a este perro. Ae se dio cuenta de que había que acabar con el perro cuanto antes. Entonces alguien gritó que se habían acabado las balas. En ese momento, el perro con la boca desgarrada se volvió. William lo miró sorprendido y asustado. Vio cómo su imagen se reflejaba en las pupilas del perro. Preguntó sorprendido si el perro le había mirado. En ese momento, William pensó que ese perro no volvería a aparecer por aquí, y pensó que el perro moriría en algún lugar fuera de su casa. Pero cuando este perro apareció aquí, William se dio cuenta de que todos los animales mutados del zoo estaban atrapados, de los que era imposible escapar. William recordó que este enorme perro mató a todos los que se cruzaron en su camino. Y finalmente su Elsa sufrió el mismo trágico destino. William recordó cómo el cuerpo de la Elsa muerta yacía en el suelo en un charco de su propia sangre. William se sorprendió al darse cuenta de que ahora no sabe cómo, pero este tipo a su espalda se convirtió en ese mismo hombre. La ventana del sistema contactó con Wu y se dio cuenta de que era increíblemente afortunado, ya que el odio de este parásito no le afectaba en absoluto. Y si otra persona estuviera en su lugar, se habría vuelto loco hace mucho tiempo debido a la enorme cantidad de odio y resentimiento que se había apoderado de él. Entonces la ventana del sistema se dio cuenta de que esto era incluso beneficioso para él, y ahora sabía que quería exactamente este odio parasitario. El protagonista, razonando sobre esto, se dio cuenta de que no sólo esto y ahora entendía lo que tenía que hacer para pasar esta zona. La ventana del sistema se sorprendió al notar lo genial que era. Bai Wu razonó que Xiao Ping murió experimentando un resentimiento insoportable, pero todos sus recuerdos conservaron su color. Bai Wu razonó que esto significaba que incluso después de todas las traiciones, no dejó de amar este mundo, pero con un perro, todo es diferente. La protagonista se dio cuenta de que, tras la muerte de su querido dueño, Xiao Ping, el mundo a los ojos de la perra había cambiado por completo y se había vuelto blanco y negro. La ventana del sistema se dio cuenta tristemente de que este perro tenía tantas armas por todo el cuerpo, y era difícil siquiera imaginar lo distorsionado y aterrador que el perro veía el mundo en ese momento. Bai Wu se dio cuenta de que esto era cierto y que esta era la clave para pasar la zona. En este momento, Wei Yan, que tenía el protagonista en su espalda, lo acercó al perro. Luego se detuvo y miró a Bai Wu, que estaba detrás de él. El protagonista, Xiao Ping. En ese momento, un enorme perro de metal con innumerables armas de fuego y misiles diferentes se detuvo, mirando atentamente con sus indicadores de detección a Wei y por Wu. Wei, en un estado de shock extremo, abrió la boca y se preguntó, ¿se había detenido el perro? Pensó que eso era imposible, y que el perro había estado vagando por todo el territorio del zoológico durante 700 años y nunca se había detenido durante este tiempo. Entonces Wei Yan preguntó sorprendido, ¿lo hizo detenerse con una sola palabra? La mente de Wei Yan estaba llena de pensamientos de que este era el final y ahora definitivamente morirían porque este perro los estaba mirando. Bai Wu dijo que todo estaba bien y le pidió a Wei Yan que le esperara aquí. Xiao Ping miró a Bai Wu que se acercaba a él. El protagonista se acercó y extendió la mano frente a él. Luego volviéndose hacia Xiao Ping, le pidió que se acercara a él. En la mente de Xiao Ping, aparecieron recuerdos felices de él corriendo hacia su amado maestro, Xiao Ping. Mientras ladraba alegremente, Bai Wu, que estaba rodeado por la imagen de Xiao Ping. Mentalmente, le pidió a Xiao Ping que le mostrara lo que pasó en ese almacén. El protagonista empezó a ver cómo Xiao Ping se agotaba, y tirado en un almacén medio desordenado y sucio, Xiao Ping se acercó a él, se sentó a su lado y empezó a lamerle la palma de la mano. Xiao Ping se inclinó sobre el dueño, mirando su cadáver. Estaba terriblemente oscuro alrededor del perro. No tenía ni idea de lo que le depararía el futuro. El cuerpo de Xiao Ping estaba cubierto de múltiples úlceras. Se veían rastros de infección por todas partes. Estaba literalmente pudriéndose vivo incluso antes de morir. Al notar que el dueño ya no respiraba, Xiao Ping acercó su hocico a la cara del dueño, despidiéndose de él en silencio, cerrando los ojos apenado. Al día siguiente, Xiao Ping intentó salir de allí, pero no le sirvió de nada, porque a las personas que los abandonaron allí no les importó en absoluto lo que pudiera pasarle. No sólo a los Xiao Ping, sino también a su perro aún vivo. Por eso todo lo que se oía por todas partes era inútil. Llamadas a la puerta, no se hablaba de ninguna esperanza de salvación. El perro intentaba atraer la atención de la gente ladrando fuerte y pidiendo ayuda, pero nadie respondía. Así que el animal sólo podía esperar la muerte. Dos días después, Xiao Ping dejó de intentar salir de allí. Sólo miraba en silencio el cadáver de su amo. Bai Wu apareció en estos terribles recuerdos, observando el tormento del pobre perro que estaba a punto de decidir un paso desesperado. Después de tres días, incapaz de soportar la terrible tortura del hambre, Xiao Ping se acercó lentamente al cuerpo de Xiao Ping a zarpazos, temblando de hambre y horror. Xiao Ping permaneció cerca del dueño muerto durante largo rato, aún dudando y sin atreverse a hacer lo que las circunstancias obligaban a hacer al famélico animal. Las lágrimas se acumularon en los ojos del perro. Era resentimiento mezclado con desesperación y culpa. Xiao Ping enseñó los dientes, mordiendo la carne del muerto. Xiao Ping empezando a comer el cuerpo que ya había empezado a descomponerse. Re XI, que también estaba viendo esto con Bai Wu, escribió en la ventana del sistema que todo era exactamente como Bai Wu había esperado. Xiao Ping se había suicidado, y su cuerpo había sido devorado por su perro, Xiao Ping. Mientras Bai Wu observaba en silencio lo que ocurría en los recuerdos de Xiao Ping, el perro seguía devorando el cuerpo de su propio amo. Bai Wu recordó que una vez había tenido en sus manos un informe en el pasado. Su rostro estaba completamente tranquilo, y el protagonista comenzó a recordar el contenido del mismo en su mente. El reportaje mencionaba un experimento en el que los investigadores querían averiguar si una mascota se comería a su dueño muerto si se encontraban en la misma habitación cerrada. Y pronto los investigadores llegaron a la conclusión de que no se trataba de si lo harían o no, sino de lo pronto que lo harían. Una vez muerto el dueño, el animal se quedaba solo con su cuerpo. La esencia del problema era que, tras la muerte del dueño, la mascota no tendría comida y, en este caso, el pobre animal solo moriría de inanición. Pero los experimentos han demostrado que muchas mascotas no pensaron en ello durante mucho tiempo. En cuanto su dueño falleció, ellos, al darse cuenta, empezaron a descuartizar su cuerpo. Pronto, solo los perros dudaron un poco, pero finalmente también empezaron a comerse el cadáver. Xiao Hin pasó hambre durante dos meses. El perro sobrevivió solo porque Xiao Ping compartía constantemente su comida con él. El perro yacía junto al dueño muerto durante mucho tiempo, sin tocar su cuerpo, incluso varios días después de su muerte. Pero el hambre era aún más fuerte. Durante tres días después de la muerte de Xiao Ping, el perro siguió muriéndose de hambre porque ninguno de los empleados del zoo le compraba comida al pobre animal. Y solo cuando el perro estaba al borde de la muerte por hambre. Y antes de eso, solo estaba el cadáver de su dueño. El perro volvió su mirada hacia Xiao Ping. Al final, Xiao Hin se comió el cadáver de Xiao Ping. El terrible sentimiento de culpa que experimentó Xiao Hin no podía transmitirse en unas pocas frases. No era que el perro no quisiera a su dueño. En una habitación oscura y mal ventilada, sin comida ni agua, todos en lo que serían tarde o temprano. Bai Wu no tenía ninguna duda de que si había peligro. Xiao Hin defendería a los Xiao Ping sin dudarlo. El protagonista seguía observando en silencio este drama con las manos en los bolsillos. Bai Wu sabía que se debía a que la naturaleza cruel de la gente se había despertado por la embestida del inminente apocalipsis. La chica Xiao Ping y sus colegas le habían puesto a él y a su perro en una situación completamente desesperada. Esas personas engañosas y sin escrúpulos les habían privado de la vida a ambos en el momento en que los encerraron en ese granero. Bai Wu dio un paso hacia el perro, llamando al animal por su nombre, momento que Wu rememoró cuando el pobre perro fue devorado por los leones. El protagonista dijo, dirigiéndose aún a Xiao Hin, que en realidad, cuando el perro estaba siendo devorado pieza a pieza por Huyen Elsa y los demás, Xiao Hin ya estaba muerto. ¿No es así? El perro y el recuerdo se congeló, dejando de comerse a su dueño. El animal se dio la vuelta lentamente, mirando al protagonista con ojos llenos de desesperación. Bai Wu dijo que sólo el odio y la culpa habían convertido al perro en algo completamente distinto. Dijo que Xiao Hin incluso tuvo que comerse a su único amigo, por lo que el animal lo lamentó más que nada en el mundo. El cuerpo de Xiao Ping continuaba inmóvil en el mismo lugar, recordándole los terribles sucesos ocurridos en este lugar. Bai Wu dijo que el perro realmente quería que la imagen del dueño y del propio animal yaciendo uno junto al otro asesinados por esas personas y animales fuera cierta. Pero esto ya no estaba destinado a suceder. Bai Wu se acercó a Xiao Hin y puso la mano sobre la cabeza del perro. El protagonista dijo que el perro debía de haberse sentido culpable todos estos años. Se arrodilló frente al pobre animal. Acarició lentamente la cabeza del perro, acariciándolo suavemente detrás de la oreja. Xiao Hin escuchaba en silencio, mirando a Bai Wu con los ojos llenos de lágrimas. Bai Wu dijo que Xiao Hin debía de reprocharse constantemente el haberse comido a su propio amigo. La perra cerró los ojos dolorosamente, haciendo que las lágrimas corrieran por las peludas mejillas del animal. Bai Wu dijo que Xiao Hin debía de pensar que habría sido mucho mejor que el dueño no se hubiera suicidado. Los leones y los recuerdos del perro siguieron desgarrando el cuerpo del animal muerto, como mostrando el sincero deseo del perro de que ambos fueran devorados por los depredadores. Ese día, los terribles recuerdos empezaron a disiparse poco a poco alrededor del enorme perro mecánico. Bai Wu pensó que durante 700 largos años, la conciencia de Once Hin había estado encerrada en esta oscura habitación. Por eso, durante todo este tiempo, el perro no abandonó el cuerpo sin vida y esperó que su dueño despertara algún día. Fueron años duros, interminablemente largos y dolorosos de vida después de la muerte. Al mismo tiempo, el perro se sentía cada vez más consumido por el corrosivo sentimiento de culpa de que Xiao Hin se hubiera comido a su dueño. Bai Wu también empezó a evaporarse de sus recuerdos, dejando al perro solo de nuevo con el muerto Xiao Pin en esta terrible habitación. Pero no fue por mucho tiempo. Bai Wu pidió mentalmente permiso a Xiao Hin para cumplir el último deseo de la Opin muerta, pero solo a Bai Wu. Pero toda esta terrible habitación comenzó a disolverse gradualmente, y Bai Wu comenzó a volver a la realidad. El protagonista pensó que era por el bien del propio perro, así que el animal tuvo que permitirle despedirse en nombre del dueño y liberar al pobre animal por última vez. Bai Wu adoptó la apariencia de Xiao Ping, envuelto en su odio. Mientras tanto, Xiao Hin, en su propia terrible pesadilla que duró más de 700 años, dio por fin la mano humana viva del dueño extendida hacia arriba. Lo Xiao Pin pareció tocar el hocico del perro, apartando de nuevo las lágrimas que habían aparecido en sus ojos. Bai Wu, en nombre del dueño, creó tan deseada ilusión, diciendo que perdonaba a Xiao Hin y que nunca había culpado al perro de nada. La ilusión de un dueño sonriente, después de tantos años de espera, apareció justo delante del perro desesperado. Xiao Hin, que no podía creerlo, observó entonces en silencio como el cuerpo, una vez sin vida, se levantaba del suelo, hablando en nombre del dueño del perro. Dijo que si él no hubiera arrastrado al animal a todo esto, Xiao Hin nunca habría hecho algo así. Continuó apartando suavemente las lágrimas de los ojos del perro, preguntando con dulzura. ¿No es así? El enorme monstruo mecánico que antes solo se parecía vagamente a un perro se había encogido muchas veces, ahora parecido a un pequeño cachorro mecánico que no se sentía menos que los perros vivos ordinarios. El perro gimoteó suavemente, dirigiéndose hacia su dueño, cuya ilusión ante Bai Wu también se dirigía hacia el animal. La conciencia de Xiao Hin, que seguía en aquella habitación tenebrosa, aceptaba ahora un abrazo tan deseado, aunque el dueño no fuera real. Xiao Ping abrazó suavemente al perro, diciendo en voz baja que todo esto no era culpa de éste, porque, en realidad, solo eran culpables las personas que les empujaron a ese abismo. Bai Wu acarició suavemente el hocico del perro mecánico. Aún revestido del odio de Xiao Ping, Bai Wu recordó que, tras la publicación de aquel informe, mucha gente empezó a decir que una bestia siempre sigue siendo una bestia. Así que al animal no le importaba si el cadáver de su dueño era él u otra persona. Por lo tanto, si tenía hambre, se lo comía todo. Los ojos de Bai Wu también se llenaron de anhelo mientras miraba esta reunión ilusoria. Sabía que la gente que hablaba así nunca entendería lo puros que eran los sentimientos de los animales hacia sus amos. Xiao Ping lamió suavemente la mejilla de su amo mientras reía en esta habitación tenebrosa donde ambos habían perdido la vida. Se preguntaba si un perro tan leal se comería el cadáver de su amo. Si no estuviera en una situación tan desesperada, Bai Wu conocía muchos ejemplos de la vida. Al fin y al cabo, ocurría lo mismo que con los humanos. Después de todo, hubo muchos casos de canibalismo en tiempos de hambruna en la historia. Ilusionada, Xiao Ping apretó la frente contra la cabeza del perro, mientras Bai Wu seguía pensando que aún así, en el corazón de esta gente, nunca había habido tanta culpa como Xiao Ping, que llevaba 700 años vagando por los terrenos del zoo como The Walking Down. Bai Wu volvió a decir en nombre de los Xiao Ping que todo iba bien. Siguió arrodillado frente al perro, avivando la cabeza de la criatura mecánica, repitiendo una y otra vez que no culpaba al perro de nada. Solo agradecía al animal que se hubiera vengado por él. Bai Wu dijo que Xiao Ping debía de haberlo pasado mal todos estos años. La conciencia de Xiao Ping, que había estado sellada en aquella terrorífica habitación, empezaba ahora a liberarse gradualmente. El perro gimió, comenzando a brillar con una luz suave y apacible. Xiao Ping dijo con una sonrisa que debería haber llegado mucho antes. Finalmente, el Xiao Ping se evaporó. El alma del perro pudo salir del repugnante lugar donde había estado sellada todo este tiempo. El perro mecánico y el odio de su dueño empezaron a brillar, convirtiéndose en algo completamente distinto a la energía del pasado. El odio de Xiao Ping se separó finalmente del cuerpo de Bai Wu, agradeciéndole en silencio lo que había hecho por él y su perro. Sus almas eran por fin libres. Xiao Ping cayó al suelo, ladrando alegremente. Bai Wu se dio la vuelta, viendo como las dos criaturas se alejaban poco a poco de él, por fin capaz de encontrar la paz. Xiao Ping y Xiao Ping huyeron cada vez más lejos de él, como escapando de la pesadilla que tenían que soportar. Bai Wu, tras pasar por estas pruebas, razonó que los Xiao Ping murió dejando tras de sí un cúmulo de odio y resentimiento. Y este resentimiento fue causado por su amada novia, Li Xian Xiang, así como por otros seres queridos que le empujaron al suicidio. Pero esta acumulación de emociones negativas no se disipó, ni siquiera después de la muerte de quienes le causaron este dolor. Durante todo este tiempo, Xiao Ping estuvo esperando la aparición de una persona que pudiera liberar a su querido perro del corrosivo sentimiento de culpa. Y el pobre perro, habiéndose encontrado al borde de la muerte, sintió una ira increíble contra el mundo entero y se convirtió en un caído superando incluso a. Los discípulos de Caín Bai Wu apretó suavemente su mano contra el perro mecánico que se disolvía, pensando que al final, este animal era aún más miserable que el propio Xiao Ping. Incluso este monstruo mecánico tenía lágrimas en los ojos por lo que tuvo que soportar. Xiao Ping fue encerrado en la vieja habitación durante 700 años, que estaba lleno de sufrimiento y moscas del alma. Cuando el Xiao Ping mecánico se evaporó, Bai Wu encontró en sus manos el mismo ojo azul brillante del animal. Bai Wu llegó a la conclusión de que ni ese perro ni esas personas tenían relación alguna con Caín, el protagonista, que estaba en medio del campo del Zhou, observando cómo se disipaba el alma del desafortunado animal. Bai Wu pensó que esto ocurría solo debido a la naturaleza de las almas humanas, que quedó expuesta debido al apocalipsis que ocurrió hace 700 años. El protagonista apretó en su mano el objeto recibido, dirigiendo su mirada hacia la lejanía. Estaba seguro de que tendría que enfrentarse a cosas así muchas más veces en el futuro. Cuando abrió el puño, vio un fragmento de una especie de rompecabezas. Presa y envió inmediatamente una ventana del sistema que decía que Bai Wu lo había hecho bien, encontrando por fin la primera pieza del rompecabezas del juicio final. Después de tanto tiempo, cogió esta pieza que tenía delante, examinándola cuidadosamente, pero alabado sí. Le dije que no se hiciera ilusiones, porque esta era solo la primera pieza de cuatro, así que Bai Wu aún tenía que encontrar la oreja, la nariz y la boca. Presi dijo que recogiendo los cuatro fragmentos, el protagonista podría obtener buffs para las cuatro zonas, y estos eran la desaparición de interferencias fuera de la torre, la purificación de los caídos, la eliminación de reglas antinaturales, y también empezaría a oír la voz de los caídos. Bai Wu inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, continuando examinando este fragmento, lanzándolo hacia arriba. Cogió la pieza del puzle en la palma de su mano, apretándola con fuerza. En ese momento, Lian Ojan seguía de pie detrás de él, observando todo esto con una expresión de asombro en el rostro. Bai Wu pensó que zonas corresponden a los conceptos de ojo, oreja, boca y nariz. Seguía mirando a lo lejos, pensando que si reunía toda la información que tenía, podía suponerlo, ya que el zoo era el ojo, el circo era la oreja, el parque de atracciones era la boca, y el horror taisin era la nariz. Bai Wu pensó que la desaparición de las interferencias fuera de la torre, la purificación de los caídos, la eliminación de las reglas antinaturales. Si recogía todos estos fragmentos, estas zonas se volverían aptas para la vida, ¿verdad? El protagonista adivinó que cuando reuniera los fragmentos de este rompecabezas del juicio final, habría algunos otros efectos. Presay se rió, diciendo que Bai Wu era muy listo, porque eso no era todo, ya que el ojo, la boca, la oreja y la nariz eran partes de un único agujero, y este agujero, a su vez, no era más que un fragmento de otro agujero. Presay dijo que, a medida que recogiera estos fragmentos, se le abrirían más y más oportunidades, por lo que aumentaría su área de influencia. Se acercó a Bai Wu y dirigió su mirada hacia él. Presay informó al protagonista de que, por ahora, sólo podía purificar a los caídos que se encontraban en esta zona, y como Bai Wu había obtenido el ojo de esta zona, los Fayongi locales no le pondrían un dedo encima, pero también por eso no podría entablar batalla con ellos. Presay le preguntó burlonamente qué había decidido, calificando al protagonista de estratega sin emociones. Se preguntaba si irían a conquistar nuevas zonas o simplemente se quedarían allí subiendo de nivel. Bai Wu escuchó a Presay con expresión pensativa y luego se volvió hacia Wigin. Se rió en sus pensamientos volviendo a coger la misma pieza del puzle mientras miraba al león que yacía frente a él. Bai Wu pensó que primero quería probar el poder de purificación de los caídos en este animal. Bai Wu miró la pieza del rompecabezas y luego al león, al que le debía una lastimera. El protagonista cambió de opinión volviendo a guardar la pieza del puzle en su bolsillo. Bai Wu pensó que si la devolvía a su estado anterior, a menudo el animal no duraría en ese lugar. Presa, de nuevo, dijo con ironía que Bai Wu podía llevar a este gato con él a la torre porque sólo era un excelente caballo. El protagonista se inclinó hacia el león, quitándole de la crin la misma anilla que le ayudó al principio. Mentalmente estaba de acuerdo con el ojo de presa, porque el caballo de este animal era excelente, pero el pan llamaría demasiado la atención, y Bai Wu no quería volver a hacerlo. Tomando el anillo, el protagonista lo levantó acercándolo a su cara, mentalmente comenzando a hablar con Prey Sai de nuevo, repitiendo las palabras que este fragmento le permite usar una habilidad sólo en esta zona. Bai Wu puso el anillo de nuevo en su inventario, preguntando a Prey Sai si Bai Wu obtendría más poderes y coleccionaba más fragmentos. Le preguntó Prey Sai, irritado, por qué le preguntaba si lo entendía todo así. El protagonista se preguntaba si esto significaba que si reunía todos los fragmentos del rompecabezas del juicio final, el mundo fuera de la torre se volvería habitable. Bai Wu dio unos pasos hacia el cuerpo de león y el ojo 11 sólo respondió confundido que nadie podía saber. Bai Wu saltó sobre el lomo de león, diciéndole al animal que se fuera para que le llevara a la zona de la selva tropical. Pero, a pesar de sus deseos, el león no se movió, a punto de echarse a llorar de miedo. Prey Sai se rió a través de la ventana del sistema, diciendo que este gatito estaba tan asustado que Bai Wu se convirtió en el dueño del ojo que ni siquiera podía moverse. Riendo de nuevo, Prey Sai dijo que Bai Wu ya no tenía caballo. El león temblaba de miedo, lo que Bai Wu vio inclinándose hacia un lado. El protagonista pensó que había estado bajo el impedimento de la lujuria de guerra desde el principio, y ahora tenía prohibido entrar en combate con los caídos de esta zona. Bai Wu pensó, ¿no parece esto una trampa? Después de descender del león, la parte posterior de su cabeza, según Tai Seng, parecía haber fallado completamente el plan de autonivelación, pero enseguida se calentó, pensando que no había nada de qué preocuparse, porque esta zona ya se había convertido en su lugar seguro de nivelación. Bai Wu puso la mano en el león Wei Yan, y la otra en su muslo. Pensó que si introducía los datos de esta zona en el disco de viaje, podría volver allí en cualquier momento. Después de todo, esta zona seguía contaminada por la interferencia del exterior de la torre, por lo que seguiría considerándose una zona fuera de la torre, y los caídos locales no le atacarían por el ojo que había obtenido recientemente. Así que era un lugar ideal. Prezai dijo que parecía que Bai Wu se había olvidado de un pequeño problema. Prezai le recordó que, por supuesto, tenía razón en que el disco de viaje no afectaba a la regla de los tres días, como el disco de teletransporte, así que podría volver cuando quisiera. Sin embargo, solo podría recorrer las zonas en el orden en que fueron escritas originalmente. Bai Wu empezó a recordar esta característica del disco de viaje. Y entonces Pre X le recordé de nuevo que Bai Wu tendría que recorrer primero las zonas que Caín había escrito allí. Su oscura silueta surgió de inmediato en la imaginación de Bai Wu. Prezai le dijo a la ventana del sistema que solo completando la zona que Caín había escrito originalmente allí y borrando la información sobre ella podría Bai Wu llegar a la zona que necesitaba. El protagonista se rió irritado, según Tai Seng, porque la última vez que se había metido en la zona del estómago del Gandul. No había seguido el plan de Caín y había ido por otro camino. Recordó cómo aquel día se había encontrado frente a la misma caja donde habían encerrado a Prometeo. Bai Wu pensó que no podía ni imaginar lo que podría estar esperándole en las otras zonas que Caín había preparado. El protagonista pensó que realmente necesitaba hacerse más fuerte antes de tener que enfrentarse a los discípulos de Caín. El protagonista se frotó el hombro, aún de pie junto a León. Prezai preguntó a Bai Wu si eso significaba que iban a salir de allí, pero Bai Wu interrumpió su respuesta, pensando que se quedaría allí un rato más. También recordó que los miembros del cuerpo de la flor dijeron que el enano había recibido una vez más de 100 interferencias. Y desde la guerra, la lujuria le ponía una interferencia cada 12 minutos. Eso significaba que le llevaría mucho menos tiempo recibir tantas interferencias como había recibido el enano entonces. Así que era la oportunidad perfecta para poner a prueba sus capacidades físicas. El rostro de Bai Wu se ensombreció de excitación, y preguntó mentalmente a Prezai si le parecía bien. Prezai se sorprendió tanto que gritó en la ventana del sistema, preguntando a Bai Wu si se había vuelto loco. Preguntó, ¿Quién, en su sano juicio, querría realizar tales experimentos en su propio cuerpo? Al cabo de 10 minutos, Prezai inició de nuevo la cuenta atrás. Bai Wu estaba sentado relajadamente en un banco junto a uno de los recintos del zoo, pensando que una nueva interferencia fuera de la torre estaba a punto de afectarle. Prezai comenzó la cuenta atrás mientras Bai Wu hacía girar el disco de teletransporte en sus manos, razonando que si permanecía consciente y podía mover su cuerpo, simplemente interrumpiría el proceso de teletransporte y continuaría subiendo de nivel. Pulsó el botón derecho del disco, preparándose para teletransportarse de nuevo a la torre si era necesario. Entonces Bai Wu pensó que si estaba inconsciente, el disco de teletransporte lo sacaría de esta zona. Finalmente, Prezai contó hasta el final, y Bai Wu sintió una extraña fuerza que tiraba de él hacia abajo. Prezai informó de que el obstáculo fuera de la torre era el desequilibrio de la gravedad. Bai Wu se inclinó hacia adelante, sintiéndose muy pesado y ligero al mismo tiempo. Prezai dijo que a partir de ahora, su cuerpo se sentiría ingrávido e inusualmente pesado. También añadió que si Bai Wu podía ajustar conscientemente su sentido del equilibrio. Entonces este obstáculo dejaría de ser un problema para él. Bai Wu se levantó, deteniendo el proceso de teletransporte y metiendo la otra mano en el bolsillo. Interrumpió a Prezai y dijo que su cuerpo ya se había adaptado. Prezai rió torpemente. Pensé para mis adentros, que debido a que él ya había sentido el obstáculo de la confusión sobre sí mismo la última vez, esta vez el cuerpo se adaptó al desequilibrio de la gravedad. Obstáculo con bastante rapidez. Prezai habló en la ventana del sistema que debería haber previsto que otro obstáculo se convertiría en un buff para él. Doce minutos después, el obstáculo volvió a cambiar. Esta vez era una esfera de luz. Prezai le dijo a Bai Wu que ahora se había convertido en un vampiro de los cuentos medievales porque la luz del sol le quemaría la piel. Así que aconsejó al protagonista que buscara algún lugar fresco para no convertirse en un pollo asado. Sin embargo, el cuerpo de Bai Wu estaba completamente cubierto por la ropa protectora, por lo que ni siquiera prestó atención a este obstáculo. Prezai decepcionado, Lit le dijo que olvidara lo que acababa de decir. Veinticuatro minutos después, un nuevo obstáculo fuera de la torre se convirtió en un amigo en la piel de un enemigo. Bai Wu siguió paseando por el zoo con total tranquilidad, examinando lo que había allí. Prez escribió en la ventana del sistema que creía que ya estaba claro por el nombre que Bai Wu ahora sería incapaz de distinguir entre enemigo y camarada. El protagonista estaba allí completamente solo, por lo que esta interferencia tampoco podía afectarle en modo alguno. Treinta y seis minutos más tarde, la interferencia fuera de la torre se convirtió en hambre eterna. Bai Wu encontró una de las máquinas de comida derrumbadas dentro del zoo, y comenzó a buscar algo de comida allí. Prezai dijo que podría decirse que se trataba de otro buff bajo la apariencia de un debuff, porque no afectaría a Bai Wu de ninguna manera, ya que seguiría siendo capaz de salir de la zona cuando quisiera. Cuarenta y ocho minutos más tarde, la interferencia ahí fuera de la torre se convirtió en la muerte si el protagonista deja de estar en silencio. Prezai dijo que ni siquiera era necesario explicar esto aquí, porque cuanto más tiempo permanece Bai Wu en silencio, más salud pierde. Bai Wu subió al teleférico diciendo en voz alta que, en otras palabras, a partir de ahora tenía que hablar todo el tiempo. No. Prezai le preguntó, irritado, ¿cómo es posible? Maldijo indignado, escribiendo en la ventana del sistema que todas esas interferencias no eran literalmente nada para él. Notó con irritación que Bai Wu no encontraba nada que mereciera la pena. El protagonista se asomó a la ventanilla de la cabina diciéndole a Prezai que parara que ahora podía hablar con él hasta hartarse. Prezai le dijo enfadado que no necesitaba eso. A las siete de la tarde, Bai Wu se encontró por fin con una interferencia que merecía la pena en forma de sed de sangre. Sintió una extraña sensación en sí mismo, y entonces Prezai le explicó que ahora estaba en un estado de sed de sangre, y cada seis minutos sin matar, perdería su salud. Bai Wu volvió a preguntar sorprendido a Prezai, a quien se suponía que iba a matar aquí, ya que no podía entrar en combate con los caídos. Prezai se rió, diciendo que el protagonista estaba ahora definitivamente acorralado. Sin embargo, elogió a Bai Wu, diciéndole que había aguantado bien. Habiendo aguantado siete horas completas bajo la condición de recibir un obstáculo cada doce minutos, Bai Wu caminó por el campo viendo cómo los avestruces mecánicos huían de él. Prezai lo comparó con la regla de un estorbo cada cuatro horas, diciendo que en este caso, Bai Wu había durado unos cinco días. Además, Prezai le informó de que el poder de acompañamiento del protagonista había alcanzado el noveno escalón del segundo nivel, lo que tampoco estaba nada mal. Bai Wu cerró la mano en un puño, repitiendo sus estadísticas en voz alta. Hacía tiempo que había oscurecido fuera y el sol se había puesto. El protagonista dijo que era la primera vez que subía de nivel, por lo que era normal que no pudiera conseguir lo mismo que su enano. Sin embargo, prometió que la próxima vez intentaría batir su récord. Prezai preguntó confundido por Wu qué sentido tenía todo esto, pero el protagonista hizo caso omiso de esta pregunta, sacando su disco de teletransporte, diciendo que regresaban. Prezai le informó que la tasa de exploración del territorio era del 45,5% los caídos restantes eran 702 y al final de esta misión, se obtuvo Anna, que era un fragmento del rompecabezas del estado Doom utilizando el disco de teletransporte. Bai Wu poco a poco comenzó a evaporarse. La evaluación de Prezai le sorprendió gratamente, y además añadió que los guardianes de otras zonas pondrían a prueba no sólo las capacidades mentales del protagonista. Bai Wu preguntó sorprendido qué clase de guardianes de las zonas eran. Como ya se estaba evaporando, dijo que tendría que reunirse con ellos en cuanto tuviera la oportunidad. Mientras tanto, en el distrito sur de la planta baja de la torre, invitados inesperados aparecieron en el apartamento de Bai Wu. King Xi encendió la luz y dijo que era el apartamento de Bai Wu con una sonrisa en la cara. He Win Yu Usa y Ji Wei Min entraron examinando cuidadosamente a todos y a todo. Lin Usa se llevó las manos a la cintura y soltó una risita, diciendo que Bai Wu era un maniático de la limpieza. Sin embargo, luego añadió con sarcasmo que acababa de llegar allí, así que no era ninguna sorpresa. King Xi miró inmediatamente a Usu de arriba a abajo, esbozando una sonrisa socarrona. Pensó que nunca había soñado que uno de ellos fuera un hombre tan guapo. Liu King Xi vio de inmediato el beneficio en ello, pensando que se trataba de un nuevo pez afeminado para su estanque. Razonó que Usu podía parecer sarcástico a primera vista, pero estaba segura de que en realidad era un auténtico blando se llevó los dedos a la barbilla, sin dejar de sonreír levemente. Pensando en su mente que como Usu era del núcleo de inteligencia, significaba que no le faltaba fuerza, viendo el beneficio para ella misma. King Xi dijo que Usu era mona, añadiendo que debía ser difícil mantener su apariencia trabajando en un campo así. Le guiñó un ojo a Usu, ajustándose las gafas con el dedo. Pero al contrario de lo que esperaba, Lin Usu ni siquiera la miró, llamando a King Xi mujer fea, diciéndole que se marchara. Exclamó sorprendida King Xi, quebrándose literalmente por tan inesperada reacción. Y volvió a preguntar a Usu, ¿qué significa una mujer fea? Su demonio interior gritaba, preguntándose de vez en cuando que le había pasado a este mundo. Después de todo, si contamos a Bei Min, que está obsesionado con el dinero, ya es el segundo tipo que dice que es fea. Sí, el ángel interior se limitó a decirle tranquilamente al demonio que se relajara, porque todo iría bien. El demonio interior golpeó con el puño al ángel, preguntándole qué quería decir, porque King Xi no podía relajarse. Desde que Bai Wu interrumpió de repente la retransmisión en directo, el demonio interior se indignó, porque King Xi, en su bondad de corazón, decidió salvar al protagonista en lugar de palabras de agradecimiento. Recibió cuatro horas de interrogatorio en una habitación terrible. Recordaba perfectamente cómo In Yu la sentaba a la mesa y la obligaba a responder preguntas. El demonio maldijo indignado, mencionando de nuevo, agitando el puño, que habían sido cuatro horas seguidas. El demonio no lo entendía. ¿Qué estaba haciendo King Xi? Al fin y al cabo, sólo era la socia de un protagonista, agarrándose la cabeza. El demonio volvió. El ángel, con una sonrisa serena en la cara, llamó pobre niño al demonio, diciendo que King Xi había pasado por tanto sufrimiento. El demonio cayó de rodillas con expresión contrariada, diciendo que así era exactamente. Y también era una pena que estos tres lo fueran. Se podría decir, hombres de excelente calidad. Después de todo, Usu In Yu e incluso el dinero obsesionado Wei Min, eran todos miembros destacados del cuerpo de inteligencia. King Xi se indignó en sus pensamientos. ¿Por qué se comportan como mojigatos? Luego, tras pensarlo, el demonio añadió que Bai Wu era exactamente igual. Él y el ángel intercambiaron miradas. Y el ángel añadió que no en vano decían que las personas parecidas se encontraban. In Yu cruzó los brazos sobre el pecho y, de repente, se volvió hacia Lu King Xi, preguntándole si estaba pensando en hacerlo. King Xi tartamudeó sorprendida. ¿De qué está hablando? In Yu respondió que tal vez Bai Wu tenía sus propios criterios para juzgar a la gente en la que podía confiar, pero que él tenía reglas diferentes. Dijo que no se fiaba de los extraños. Así que la forma más segura de relacionarse para él era hacer de los extraños su propia gente. Después de todo, como ahora estaba al tanto de los asuntos de Bai Wu, él le ofrecía unirse al departamento de retaguardia de la séptima división del cuerpo de inteligencia exterior. Sun frunció el seño y extendió la mano hacia Cheng Xi, preguntándole si estaba de acuerdo. Para una chica, esta era una oferta que nadie podía rechazar. En su mente, estaba a punto de bailar, sonriendo mientras pensaba en cómo no podía negarse a unirse a un criadero de hombres de excelente calidad. Después de todo, podría reclutar a todo un harem de hombres fuertes que salían constantemente de la torre. Así que ahora sería capaz de hacer cientos de jilings. Inmediatamente dijo que estaba de acuerdo. Estrechando la mano extendida de In Yu con una sonrisa familiar en el rostro, In Yu dijo que ahora tenían un acuerdo. Quitó la mano de su agarre, diciendo que a partir de ahora, para evitar que una situación similar se repitiera, ella y Bai Wu informarían de sus emisiones en directo directamente a él. Cheng Xi aceptó de inmediato. Llamó jefe a He Win Yu y le dijo que, a partir de ahora, él sería el primero en enterarse de todo. Se llevó la mano a la 100 como saludando. En ese momento, la puerta principal crujió tras ella, por lo que todos los presentes se giraron inmediatamente para ver quién había llegado. Efectivamente, era Bai Wu quien había regresado a la torre. Miró a todos con calma y rompió el incómodo silencio preguntando a todos los presentes si jugaban allí a Ma Jun. Todos sus compañeros guardaron silencio un momento. Entonces la chica dijo alegremente que por fin había vuelto. Juntó las manos, entrelazando los dedos, dirigiéndose hacia él, diciendo que la emisión de hoy había dejado a todos boquiabiertos porque había esqueletos caídos mecanizados y un monstruo enorme. In Xi dijo que hoy el espectador había visto todo lo que había soñado, desplazando su mirada detrás de ella. Bai Wu se percató de que detrás de ella había un hombre bajito que le miraba con expresión contrariada, incinerándole literalmente con la mirada. Preizai se rió en la ventana del sistema, diciendo que parecía que el enano le había lavado el cerebro a su socio. Era un tipo muy interesante. Bai Wu se inclinó con habilidad, sonriendo a In Yu, preguntando al capitán si le estaba buscando y si había pasado algo. Chen Xi dijo con desagrado que en realidad estaba hablando con él, por lo que era de mala educación ignorar así a la chica. Bai Wu la despidió con la mano, volviéndose hacia el capitán y preguntándole qué había pasado. In Yu respondió que los documentos habían sido aprobados, por lo que todos los trámites habían terminado. Dijo que en ese momento se les habían concedido los derechos de una aristocracia de segundo orden. Bai Wu volvió a preguntar, ¿qué significa esto? En ese momento, Chen Xi se dio la vuelta sorprendida al escuchar una noticia tan beneficiosa para ella. Lin Uzi respondió que eso significaba que ahora podía utilizar todas las instalaciones de ocio de la tercera planta. Uzi se sentó en la silla detrás del escritorio de Bai Wu, mostrando los documentos que tenía en la mano. Uzi dijo que Bai Wu podría disfrutar del derecho a comprar en tiendas y pasear por lugares públicos. Chen Xi se preguntaba, ¿podría ser que entre ellos aún hubiera un tipo normal que se interesara por las chicas? Se quedó con cara de asombro al ver que los hombres costaban un 25% más que los aristócratas locales. Exclamó sorprendida cuando se enteró de que todo costaría un 25% más. Tras pensárselo detenidamente, Chen Xi se inclinó hacia Bai Wu y le dijo que había pensado que no necesitaba comprarle nada allí. No merecía la pena. Bai Wu le preguntó a In Yu si eso significaba que los pobres que de alguna manera llegaran al tercer piso tendrían que pagar más que los ricos que estuvieran allí. In Yu respondió con seriedad que así era exactamente. Chen Xi hinchó las mejillas ofendida cuando Bai Wu dijo que eso significaba que los pobres eran cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. In Yu dijo que tampoco tenía nada que aconsejarle, así que se limitó a decirle seriamente que no se metiera en líos. Preza dijo que parecía que en el tercer piso todo funcionaba igual que en la Edad Media, porque si surgía un conflicto entre un aristócrata real y una persona con derecho de aristocracia de segundo orden que requiriera la intervención del tribunal, entonces se juzgaba como a un alto funcionario y a una persona corriente del pueblo. Por lo tanto, allí no se podía hablar de imparcialidad. Bai Wu bajó los ojos pensativo. Entonces Usa dijo que en esta misión, trabajarían junto con el cuerpo de pacificación, y aunque tenían menos guerreros que su cuerpo de inteligencia exterior, pero los que vinieron eran todos al menos de nivel 2. Usa se rió entre dientes y añadió que los guardias de seguridad de las tiendas de la quinta planta eran todos de nivel 5 o superior. Así que señalando con el dedo a Bai Wu, dijo que aunque quisiera meterse en líos por su cuenta, no podría, porque él solo era de nivel 1. Bai Wu estaba mirando los documentos que Heu In Yu le entregó en ese momento, y luego añadió que había ascendido al noveno escalón del segundo nivel, mirando a Usu. Los cinco presentes se callaron, mirando a Bai Wu con sorpresa y en silencio durante unos segundos, gritó Utsi, preguntándole de nuevo qué había dicho. Incluso se levantó de la silla sobresaltado, pero Bai Wu siempre repetía que estaba en el noveno escalón del segundo nivel de maestría, lo que volvió a escandalizar a sus colegas. Bai Wu dijo que tal vez la próxima vez que salieran de la torre, podría subir al tercer nivel. Vale. El héroe se puso la mano en la barbilla, pensativo, mirando hacia arriba. Usa le preguntó si se estaba burlando de él. Al fin y al cabo, después de la primera vez que salió de la torre, tardó cerca de medio año en alcanzar el tercer nivel. Bai Wu le preguntó tranquilamente por qué tenía que burlarse de él, llamándole de nuevo, burlonamente, hermanita. Hizo un gesto con la mano, diciendo que honestamente hablando, habría alcanzado el tercer nivel si no hubiera estado agobiado por el ansia de guerra y el ansia de sangre. Inyumidó detenidamente a Bai Wu, pensando que el tercer nivel se consideraba un aprobado para todo el cuerpo de inteligencia exterior. Linusa dijo que no era fácil lidiar con una desventaja como la lujuria por la guerra. Arrugó las cejas, preguntando a Bai Wu cuánto tiempo podía durar después de haber sido agobiado por la lujuria de guerra. Preguntando, ¿era media hora o una hora? Bai Wu se puso la mano en la barbilla y volvió a mirar hacia arriba, diciendo que había durado siete horas. Fue como si una piedra cayera de la nada y golpeara su cabeza. Usa no podía decir nada al respecto, pero el protagonista no quería entretenerse mucho en este tema. Se volvió hacia el capitán, diciéndole que ya era hora de que hablaran de otra cosa. Se sentó en su cama y le preguntó a Inyuu qué tipo de caso les esperaba en el tercer piso. Inyuu se puso el puño en la frente, diciendo que este caso era más complicado de lo que pensaba. Era un caso de secuestro. Cruzó los brazos sobre el pecho y se puso la mano en la barbilla. Bai Wu le preguntó si eso significaba que se trataba del secuestro de algún aristócrata. Su rostro se puso serio. Entonces Inyuu comenzó a explicar los detalles del caso. El capitán apartó la mirada y dijo que no se trataba de un aristócrata cualquiera. Después de todo, el propio rehén pertenecía a la clase dirigente del cuarto piso, pero dicen que sus padres eran del quinto. Cruzó los brazos sobre el pecho, preguntándose cómo era posible que sus padres fueran del quinto. Él vivía en el cuarto y fue secuestrado en el tercer piso. El protagonista pensó que se trataba de un caso de secuestro demasiado complicado. Heu Inyuu levantó el dedo diciendo que él tampoco sabía mucho de la quinta planta, pero aún así conocía algunas cosas. La torre se diseñó de tal manera que muchos hijos de personas del quinto piso del gobierno vivían en el cuarto. Bai Wu preguntó si resultaba que para llegar al quinto piso, los niños tenían que cumplir alguna condición. Dirigió su mirada a Inyuu, preguntándole, es por eso que los niños del quinto piso que no podían cumplirla tenían que vivir en el cuarto. Cheng Xi intervino e inmediatamente preguntó por qué habían secuestrado al hombre en el tercer piso. Entonces, ¿eran tan crueles los del quinto piso que permitían que su propio hijo viviera en el cuarto? Inyuu respondió que la razón por la que el niño estaba en el tercer piso era porque allí había un hospital psiquiátrico. Su objetivo era la hija del hombre del quinto piso del gobierno, y estaba mentalmente enferma. Era una chica frágil que parecía más una flor que alguien que pudiera escapar por sí misma. Inyuu dijo que la chica acababa de desaparecer, como si se hubiera liberado de aquella jaula y se hubiera desvanecido en el aire. Bai Wu sonrió y dijo que su objetivo era un enfermo mental de un psiquiátrico, como saboreando las palabras. Reisai escribió en la ventana del sistema que le dio un trastorno de estrés postraumático cuando oyó las palabras hospital psiquiátrico, porque inmediatamente recordó ese lugar espeluznante con un montón de monstruos repugnantes. Sin embargo, esto añadió inmediatamente que, hablando con franqueza, Reisai no se sorprendió en absoluto, porque, teniendo en cuenta que Caín también seguía disfrutando de la vida dentro de la torre, no era nada extraño que se construyera otro manicomio en el tercer piso. El protagonista preguntó si tenían alguna información sobre esta enferma mental, a lo que respondió que sí, pero que ahora estaba en manos del cuerpo penitenciario. Bai Wu se dio cuenta inmediatamente de que Heu In Yu estaba insinuando que no verían información. Preguntó con una sonrisa si eso significaba que estaban ayudando formalmente al cuerpo penitenciario, pero, de hecho, competían con él. Era un enfrentamiento eterno como el fuego y el agua. In Yu respondió que era Otsi preguntó a Bai Wu con una sonrisa si ahora entendía a qué clase de pantano les habían enviado. Bai Wu contestó que lo tendrían difícil contra el cuerpo correccional. Se enderezó, sentándose en la cama, y preguntó a In Yu que pruebas tenía el cuerpo de inteligencia exterior. In Yu respondió que sólo sabían la ubicación del psiquiátrico y la hora de la desaparición de la chica, que fue hace una semana. Levantó dos dedos para indicar que sólo conocían dos datos. El protagonista preguntó burlonamente. Eso es todo colocó los dedos de su mano en su mejilla sonriendo, preguntando a Do In Yu sobre las pruebas en el propio hospital psiquiátrico, preguntándose. ¿Había grabaciones de CCTV? In Yu volvió a cruzar los brazos sobre el pecho y se dio la vuelta. Bai Wu volvió a preguntarle, mirando fijamente al capitán, y entonces respondió que el cuerpo correccional lo destruyó. Usa añadió sarcásticamente que, por supuesto, habían hecho una copia para ellos. Sin embargo, nadie iba a compartirla con ellos. Bai Wu se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, y preguntó. ¿Están poco dispuestos a compartir las pruebas con ellos sólo porque eran sus competidores? Se hizo una pregunta muy lógica. ¿No querían que las cosas fueran más rápidas y trabajaban juntos? Usu respondió que era una práctica habitual, ya que había ocurrido muchas veces antes. Extendió la mano con una sonrisa, diciendo que parecía que la elite les estaba presionando deliberadamente. La sala se quedó en silencio y, durante unos segundos, todo el mundo guardó silencio. Pero entonces Bai Wu rompió el silencio diciéndole al capitán que se acordaba de él, diciéndole que ya tenían algunas pistas. In Yu contestó con expresión seria que sí. El protagonista, con espíritu aventurero, preguntó si no podían simplemente robarlo. In Yu le dijo que era imposible, como su departamento estaba en la cuarta planta, ya que se ocupaban sobre todo de asuntos de la cuarta planta. Añadió que no había forma de que pudieran llegar a la cuarta planta. Presa y se rió, diciendo que era igual que la zona del zoo. Un comienzo terrible. Bai Wu guardó silencio de nuevo, y luego dijo que ya podía formarse una idea más o menos completa de lo que estaba ocurriendo. Se sumergió en sus pensamientos, recordando a la chica desaparecida y a la sala de retención, diciendo en voz alta que había pasado una semana entera desde que la chica desapareció, y la cantidad de pruebas valiosas que se podían encontrar ahora era limitada. Y también había colegas que se llevaban todas las pruebas importantes para ellos, pero se les podía agradecer que no les enviaran por una pista falsa. Bai Wu siguió pensando, razonando, que su objetivo podría estar en la tercera, cuarta o incluso quinta planta, y que sólo podrían llevar a cabo una investigación dentro de la tercera. Bai Wu bajó la cabeza, enterrando la cara y las palmas de las manos, diciendo que, a juzgar por los rastros del word de contención de la torre. La información más valiosa estaba en la cuarta planta. Levantó la cabeza, arriba diciendo que este caso era imposible de investigar. Bai Wu decidió aclararlo. ¿No podían darse por vencidos sin más? Bueno, In Yu inmediatamente respondió rotundamente que no podían hacer eso, y añadió con una sonrisa que creía en él. Bai Wu soltó una sonora carcajada, preguntando al capitán si le había escuchado. Presa y volvió a reír, diciendo que parecía que su enano tenía muchas esperanzas puestas en él. Prei Sai añadió entonces que Bai Wu debería trabajar en sus expresiones faciales, porque su cara dejaba muy claro lo que realmente pensaba. Bai Wu sonrió como un loco, sintiendo una agradable intriga. Antes de que comenzara la investigación, Prei Sai le preguntó casualmente si era masoquista, porque, según el talento, cuanto peor era la situación, más feliz era Bai Wu. Pero entonces elogió que sólo le dije a Bai Wu que se esforzara. Entonces Bai Wu dijo que tenía una pregunta más. En ese caso, levantó la mano, y Heu In Yu le dijo que preguntara mirando a Lin Usa sentarse de nuevo en la silla detrás del escritorio de Bai Wu. El protagonista le preguntó al capitán ¿Por qué trajo Usa con él? Después de todo, basado en sus observaciones, Jin Suang es mucho más fácil de manejar este tipo de investigación. Inmediatamente recordó a su compañera preguntándose por qué In Yu no la había traído Usa se rió entre dientes, llamando a Bai Wu estúpida novata. Dijo con una sonrisa que cuando se trata con este tipo de personas, no se puede confiar sólo en el intelecto. In Yu respondió que Usa era bueno insultando y a veces hasta insoportable. Parecía que incluso era un cumplido para él. A diferencia de él, Halo no sabe hacerlo en absoluto. Prei Sai dijo que no esperaba una respuesta tan sencilla y sincera, pero el enano logró convencerle de ello. Bai Wu recordó que el capitán le dijo una vez que Usa era bueno con sus camaradas, pero trataba a los extraños al menos diez veces peor. Bai Wu recordó cómo Usa le regañó la primera vez que se vieron. Cheng Xi le susurró a Wei Ming que era cierto, porque era agradable tener a una persona así en el equipo. Cuando tenían que trabajar con compañeros desagradables, ambos sonreían, comentándolo entre ellos. Lo principal es que el héroe contestó que estaría de acuerdo, porque en este caso, Usa podría ser muy útil. El capitán dio una palmada, diciendo que acabarían allí porque le había dicho todo lo que quería. Ya era tarde, así que In Yu dijo que Bai Wu debería descansar bien. Les dijo que se encontrarían mañana en el ascensor. In Yu y Usa se dirigieron a la salida, desapareciendo tras la puerta un momento después, recordando a Bai Wu, justo antes de salir, que no debía llegar tarde. La puerta se cerró de golpe, y dentro del apartamento de Bai Wu estaba el propio dueño, Cheng Xi y Wei Ming, que empezaron a alborotar, sacando algo de la bolsa de Wei Ming. Bai Wu les preguntó sorprendido, ¿por qué seguían allí? Cheng Xi le pidió que le enseñara algo. Sacó hojas de estadísticas del bolso de Wei Ming, se las mostró a Bai Wu y le dijo que su emisión de hoy tenía unos ingresos irreales, solo con ver las estadísticas. Lo miró con expresión insatisfecha, sin compartir el regocijo que seguía llevando Cheng Xi. Dijo alegremente que aquello era una auténtica bomba, porque el negocio iba cuesta arriba. A la mañana siguiente, los miembros del cuerpo de inteligencia llegaron al ascensor que conducía al tercer piso. Dentro del ascensor, había gente sentada por todas partes con contenedores, que se preparaban para enviar sus mercancías al piso de arriba, así como otras personas en traje de negocios esperando a llegar. Bai Wu miró a su alrededor con interés mientras todos esperaban juntos la llegada del ascensor. Se volvió hacia Heu In Yu y le dijo que quería preguntarle algo. In Yu le dijo que lo dijera sin más. El protagonista dijo que el cuerpo de inteligencia exterior era responsable de investigar las áreas fuera de la torre, por lo que supuso que la fuerza de combate general de su cuerpo era superior a la del cuerpo correccional. Resultó que los dos cuerpos estaban desequilibrados, por lo que se preguntó por qué el cuerpo correccional no se sentía más débil en comparación con su cuerpo. Bai Wu miró atentamente al capitán, quien inmediatamente respondió que las capas medias e inferiores del ejército del cuerpo correccional eran, en efecto, inferiores a sus capas medias e inferiores. Sin embargo, la fuerza general de combate del cuerpo correccional no era en absoluto inferior a la suya. Bai Wu preguntó sorprendido. ¿Resultaba que los miembros más fuertes del cuerpo de inteligencia exterior eran más débiles que los miembros más fuertes del cuerpo correccional? El capitán Inju comenzó a explicar que la estructura del cuerpo disciplinado era en general similar a la de su cuerpo, porque también tenían 16 divisiones, y su organización interna era casi completamente la misma. Al igual que el cuerpo de inteligencia exterior, cada división estaba dirigida por un capitán. Inju dijo que, como organización en su conjunto, eran más fuertes. Sin embargo, los altos mandos de los cuerpos disciplinados siempre se imponían a los miembros más fuertes de su cuerpo. Era un eterno enfrentamiento entre dos ejércitos completamente diferentes. Dirigiéndose a Bai Wu Lim Buzo, le contó que su cuerpo celebraba un torneo cada año, y se seleccionaba a uno de los miembros más fuertes de cada división, y luego los participantes luchaban entre sí. Naturalmente, los oponentes se dividían por número de división. También añadió que el año pasado perdieron 11 de los 16 participantes del cuerpo de inteligencia exterior. Todos los capitanes de división del cuerpo disciplinado tenían la fuerza de acompañamiento del quinto o incluso sexto nivel, y su talento no era inferior al número 300 y también lo sabía con talentos cercanos al número 100. Eran luchadores realmente talentosos. Cada uno de era un verdadero monstruo, y lo más aterrador era que no sabían casi nada de ellos. Uso explicó que cada año su cuerpo se reponía con nuevos miembros, y que casi todos sus reclutas eran auténticos genios. Uso señaló con el dedo a Bai Wu, apoyando la otra mano en su muslo, y dijo que había mucha más gente con talento en el cuerpo de camisas de fuerza que en su cuerpo de inteligencia exterior. También añadió con una sonrisa, que antes de entrar en el departamento, mirando a In Yu, que seguía esperando el ascensor con cara seria, dijo que, sin embargo, durante los dos últimos años, su capitán ha celebrado sistemáticamente este campeonato. Preizai chasqueó la lengua disgustado, diciendo que al parecer ni siquiera los miembros más fuertes del cuerpo de iluminación de élite de la tercera planta podían derrotar a su pequeño monstruo. El rostro de Bai Wu se puso serio, y Preizai le preguntó que a qué se debía su extraña expresión. El protagonista creyó notar varios puntos sospechosos en las palabras de Uso. Preizai preguntó burlonamente a Bai Wu, ¿les mintió Sis Lin? Bai Wu respondió que lo dudaba, ya que Utsi no le mentiría. Recordó que, según él, todos los capitanes de escuadrón del cuerpo pacificador tenían un poder de acompañamiento de quinto o incluso sexto nivel. Bai Wu recordó a su equipo con el que había ido a una misión no hacía mucho tiempo, y siguió razonando que, si sólo se tenía esto en cuenta, el cuerpo de inteligencia exterior no era en absoluto inferior al cuerpo pacificador. Sin embargo, el inconveniente era que sus talentos eran muy superiores a los de los capitanes del cuerpo de inteligencia exterior, ya que el poder de acompañamiento era sólo una estadística básica, y los talentos eran una poderosa y super habilidad, por lo que si la diferencia en el número de talentos era demasiado grande, el ganador estaría predeterminado. Por eso, sólo el monstruo Tom, con un poder de acompañamiento de cuarto nivel octavo, fue capaz de defender los méritos del cuerpo de inteligencia exterior, obteniendo el primer puesto dos veces consecutivas. Pero la cuestión principal era, ¿por qué el cuerpo disciplinado tenía tantos maestros con grandes talentos? Bai Wu se llevó la mano a la barbilla, mirando pensativo a In Yu. En ese momento, el ascensor llegó gradualmente al lugar deseado. Bai Wu pensó que todos los miembros del cuerpo disciplinado eran de pisos altos, hasta el quinto o incluso el sexto. Se preguntó si habría alguna conexión. En cuanto el ascensor subió, In Yu se dirigió hacia las puertas abiertas, diciendo que iban a salir. El tercer piso de la torre estaba lleno de hermosos rascacielos similares a los que había en el suelo fuera de la torre. Incluso había un río artificial que fluía por él y abastecía a las fábricas y plantas de la tercera planta de los recursos necesarios. Cuando salió el equipo del cuerpo de inteligencia exterior, se puso inmediatamente a mirar lo que había alrededor. Todos se dirigieron hacia la carretera por la que circulaban los coches que no se veían en el segundo piso. Bai Wu dijo con interés que se trataba de la tercera planta. Levantó la cabeza para mirar a Taizeng cuando Usa le llamó burlonamente estúpido novato, diciendo que esto sólo era la tercera planta, así que no debía comportarse como un paleto. El taxista se detuvo junto a ellos y les dijo que acababa de llenar el depósito y que estaba listo para llevarles a donde quisieran. Asu y Bai Wu guardaron silencio un momento. Presa dijo, disgustado, utilizando la ventanilla del sistema, que esto era claramente una muestra de la riqueza y el lujo locales, porque los lugareños se burlaban literalmente de los abedules de los pisos inferiores que de alguna manera llegaban al tercer piso. Así que era obvio que aquí había una clara división de clases sociales. Chin Yu lo cogió con la mano de uno de los taxis, abrió la puerta y ordenó a sus subordinados que entraran. Después de todo, serán enviados directamente a un hospital psiquiátrico. Cuando llegaron, Bai Wu preguntó sorprendido, ¿esto es realmente un psiquiátrico? Frente a ellos había un enorme complejo hospitalario con dos hileras de gruesos muros. Frente a la entrada del psiquiátrico había dos miembros del cuerpo correccional, Tyson y su ayudante, que le sonreían socarronamente, mientras caminaban hacia ellos. In Yu dijo que en realidad se trataba de un centro de rehabilitación, pero que la mayoría de la gente lo llamaba hospital psiquiátrico. Presa y escribió en la ventana del sistema que la historia les demostraba que a la gente no le gusta aprender de sus errores. Así que si este lugar estuviera fuera de la torre, es muy posible que se convirtiera en un refugio para los caídos como el noveno manicomio. También les recordó que allí los locos no son solo pacientes. Bai Wu recordó al pobre con una sonrisa. Según Tai Seng, tal vez el noveno hospital psiquiátrico fuera antaño exactamente igual que este centro. El lugar de enfrente era diferente, solo en que los pacientes del lugar no se convertían en caídos. El ayudante de Tai Chi llamó en voz alta a los miembros del cuerpo de inteligencia. El propio Tai Seng les preguntó burlonamente, ¿es realmente esa famosa unidad del cuerpo de inteligencia la que ha venido a verles? La asistente contestó que se habían conocido hace poco, pero sabía que parecía haber crecido, lo cual era sorprendente. Usa sonrió enseñando los dientes, diciendo que parecía que le habían visto hace poco, y el pelo de la cabeza de Tai Seng parecía haber crecido aún más. Se acercó a Tai Seng, disculpándose, diciendo que parecía que le fallaba la vista. Le dijo al capitán Tai Seng que el pelo le debía estar creciendo demasiado deprisa, así que tuvo que afeitárselo para que no le estorbara. Usa llegó a decir que había acabado con él porque no tenía que lavarse el pelo para nada, pero sus largos mechones eran una molestia. Incluso se ofreció a olerle el pelo porque olía muy bien. Bai Wu observó divertido como Usa presumía de su preciosa melena ante el capitán de una de las divisiones del cuerpo correccional. Presa y se rió, diciendo que Sis Lin no tenía pelos en la lengua. Tai, su ayudante, se volvió hacia Uso, preguntándole cómo se atrevía a insultar a su capitán. Estaba claramente molesto, así que enarcó las cejas, gritando que eso era de esperar de una panda de cabezas huecas del segundo piso. Lin Uso le sacó la lengua, preguntándole cuándo tuvo tiempo de insultar a Tai Seng cuando simplemente le dijo que estaba celoso. Luego se dirigió al ayudante de Tai Chi, llamándole Fideos, preguntándole cuánto tiempo hace que no tiene pelo. Uso añadió inmediatamente que el pelo de este pobre tipo era como el pelaje de algún sucio mestizo, incapaz de soportar tan terribles insultos. El ayudante de Tai Chi se abalanzó sobre Uso, maldiciéndole en voz alta y preparándose ya para golpear. Pero la mano del ayudante fue atrapada por la mano más fuerte del capitán In Yi. Le dijo a Usa que se detuviera aún conteniendo el repentino ataque del miembro de la camisa de fuerza. Usa suspiró orgullosa, sintiéndose ganadora. In Yu dijo que estaban allí para llevar a cabo una investigación, por lo que tenían plena autoridad para hacerlo. Así que si los miembros de la camisa de fuerza tenían alguna pista, se ofreció a compartirla con ellos. La ayudante Tai Seng sudaba nerviosa al sentir la fuerza abrumadora de la mano de In Yi, mientras el capitán seguía diciendo que si solo estaban allí para hacer el tonto, podían irse. Sí, dijo, ya era suficiente. Y su ayudante, con un bufido insatisfecho, apartó su mano y el agarre de In Yi, preguntándole si realmente creían que serían capaces de encontrar alguna prueba, dijo, para no hacerle reír. Después de todo, solo les habían enviado allí para burlarse de ellos. Bai Wu seguía sonriendo, observando aquella trifulca, mientras In Yu, con el rostro completamente tranquilo, miraba maldecir al tipo que, tras llamar enano al capitán, dijo que admitía que In Yu no era malo luchando. Sin embargo, para investigar tales asuntos, también se necesitaba cerebro. El ayudante Tai Seng argumentó que In Yu era muy inferior a ellos en este aspecto. Dijo que el cuerpo de inteligencia exterior no era más que un puñado de lunáticos descerebrados. Así que esperaba que los resultados de esta investigación abrieran por fin los ojos a la cúpula de la torre. Tai Seng sonrió mientras su ayudante se frotaba el brazo dolorido, todavía gritando que Wu podía creer que resolvieran 100 casos en un par de días. Pensaba que se limitaban a arrancar confesiones a golpes a gente inocente y que estaban contentos con ello. El ayudante les preguntó, ¿realmente querían elogios desde lo alto de la torre? Así continuó esta trifulca sin sentido, y el ayudante bebió descaradamente que pensaba que todos estaban obsesionados con resolver casos. Pesai dijo que aquel tipo era muy insolente, así que ya le estaba irritando. Bai Wu sonrió, pensando que habían elegido el momento perfecto para llegar allí. Después de todo, el cuerpo correccional encontró todas las pruebas más importantes y también destruyó las grabaciones del circuito cerrado de televisión. Sabía muy bien que estaban en una situación ganadora, por lo que no era de extrañar que se pusieran de perfil. El protagonista sabía que esos dos habían llegado allí con el único propósito de suprimirlos por completo, y estaba seguro de que en realidad había mucha más gente de la camisa de fuerza trabajando en este caso. Miró a sus oponentes, que eran más entusiastas de lo que él pensaba, pero ellos, a su vez, se habían dado cuenta de que definitivamente sólo había cuatro de ellos allí. Pesai se rió entre dientes, montando en la ventana del sistema que simplemente no sabían de la existencia del talento de Bai Wu el quinto jugador fantasma. Una sonrisa apareció inmediatamente en la cara de Bai Wu, y elogios le dije que le dejara echar un vistazo más de cerca a estos hombres, porque él inmediatamente desenterrar la suciedad en ellos. Bai Wu dio una palmada en el hombro al capitán, acercándose a sus oponentes. Gritó su nombre sorprendido, pero los protagonistas no pudieron detenerse. Pesai le dijo al calvo Tai Zen que le habían capturado. Inmediatamente le dio su nombre a Bai Wu, diciendo que era un vulgar perdedor que sólo contaba con un tanque de 150 kilos, al que llamaba cariñosamente su mujer, que había dispuesto que le enviaran a la camisa de fuerza. Da miró sorprendido a Bai Wu cuando se le acercó, preguntándole quién era, y Prey sólo añadió que se preguntaba qué le haría su mujer si se enteraba de que Tai Zen tenía una amante aparte. Bai Wu preguntó al capitán Tai Zen cuánto tiempo llevaba ese anillo. Tai Zen realmente tenía un anillo de plata en la mano, que cubrió inmediatamente con la mano. Preguntando a Bai Wu qué le importaba, el protagonista dijo burlonamente que la corbata de Tai Chi estaba torcida. Al parecer, su mujer no había tenido tiempo de arreglársela antes de ir a trabajar. La corbata debía de estar realmente desplazada hacia un lado porque estaba mal anudada. Pero Bai Wu no se detuvo ahí y dijo que Tai Zen no tenía por qué llevar alianza en el trabajo, pero enseguida dijo que se daba cuenta de que esa debía de ser la forma que tenía el capitán Din Tai Zen de mostrar su inmenso respeto por su esposa, porque su amor era envidiable. Bai Wu se acercó a Tai Zen, le miró y, de repente, exclamó preguntándole por qué olía a dos perfumes distintos. Sí, estaba sudando nerviosamente, escuchando a Bai Wu decir que conocía a un calvo al que le gustaba divertirse, pero Tai Zen era el cabeza de familia y la luz que guiaba a su unidad. Bai Wu miró a la cara a Tai Chi, que estudiadamente evitó su mirada. Entonces el protagonista se dirigió a él, diciéndole que no esperaba esto de él. Wei Ming ya no pudo contener la risa, así que se tapó la boca con la mano, riendo suavemente. Mientras Usa sonreía satisfecha al oírlo, Tai Zen finalmente se giró para mirar al agonista preguntando a Bai Wu, qué clase de tonterías está diciendo. Bai Wu respondió con una sonrisa que no era ninguna tontería. Se inclinó hacia un lado, diciendo que no creía que fuera falso en absoluto. Señalando las marcas del beso en el cuello de Tai Zen, le dijo que no debía ser tan descuidado. Después de todo, ni siquiera se molestó en ocultar el líquido 0,94 centímetros que tenía en la nuca. Sí, retrocedió inmediatamente, cubriendo aquel lugar mientras su ayudante miraba a su capitán con cara de asombro. Tai Zen estaba a punto de objetar, pero Bai Wu levantó el dedo, sonriendo. Dijo que ya que el capitán Din Tai Zen estaba metido en asuntos turbios, no debía olvidarse de ralentizar los rastros. Después de todo, se le consideraba un asesino a sueldo, para quien cualquier error podía ser fatal. El protagonista también sugirió que como el era tan grande, entonces, aparentemente, el capitán Din Tai Zen sabía mucho de chicas. Tai Zen se puso pálido, sudando aún más, y entonces Bai Wu acabó con él, preguntándole con interés, qué pensaría de él su amada esposa si supiera que de vez en cuando hacía obras de caridad, económicamente, ayudando a su hermana pequeña. El protagonista seguía con el dedo levantado mientras sus compañeros se divertían detrás de él. Tai Zen, fingiendo incomprensión, gritó que no sabía de que caridad hablaba Bai Wu, le dijo que dejara de decir tonterías. Bai Wu se rió, diciendo que solo era una broma, así que Tai Zen no debía tomárselo demasiado en serio. Extendió los brazos a los lados, diciendo que, para su información, era un tipo muy hablador, por lo que a veces no podía mantener la boca cerrada. U Su y Bei Min se echaron a reír, incapaces de soportar este cómico enfrentamiento. Se cubrió el chupetón del cuello con ropa y Bai Wu dijo que les contaría sinceramente que, si el secreto importante de alguien caía en sus manos, en tres días los abrían todos los de los pisos inferiores. El protagonista puso su palma en el hombro de Tai Zen, diciéndole que si era educado y empezaba a cooperar con ellos, entonces encontraría fuerzas para olvidarse de su pequeño secreto. Se acercó a su oído, diciendo que realmente no tenía ninguna prueba, pero que si su mujer recibía aunque fuera un indicio de que Tai Zen la engañaba, entonces lo pasaría mal. Con una sonrisa, le preguntó al nervioso Tai Zen si estaba bien de la experiencia de la ansiedad. Las piernas de Tai Zen se doblaron y cayó de rodillas. Su ayudante intentó cogerle la mano. Preocupado, preguntó si el capitán Din Tai Zen se encontraba mal y si debía descansar un poco. Bai Wu miró esto con una sonrisa, y luego los miembros del núcleo de inteligencia entraron tranquilamente en el hospital psiquiátrico, dejando atrás al escuadrón de contención. Finalmente, Linusa decidió expresar su opinión sobre lo sucedido, haciéndoles un significativo gesto con la mano, mientras Tai Zen y su ayudante caminaban en la otra dirección. In Yu dijo que iban a entrar. Una vez que entraron en el psiquiátrico, se encontraron en un pequeño parque, donde algunos pacientes caminaban frente a los grandes muros. Bai Wu miró a estas personas, evaluándolas cuidadosamente con la mirada. Usa le habló por detrás, interrumpiendo sus pensamientos, llamándole novato, diciéndole que era bastante bueno. Parecía que Usa estaba muy satisfecho con lo que Bai Wu había hecho antes. Preguntó a los demás miembros de su escuadrón si habían visto lo pálido que se había puesto el calvo. Uzi dijo que Bai Wu le había dado un susto de muerte y se rió diciendo que a partir de ahora no le daría mucha importancia. Bai Wu dijo burlonamente que no sabía que la hermana pequeña Lin era buena alabando a la gente. Dijo que pensaba que Lin Buzhou físicamente no podía pronunciar nada bueno con su lengua sarcástica. Buzhou se dio la vuelta ofendido, gritando insatisfecho. Sin embargo, estaba tan contento que inmediatamente le dijo que lo olvidara. Wei Min sonrió burlonamente mirando a Buzhou mientras todo su escuadrón se acercaba cada vez más a las paredes principales del psiquiátrico. Buzhou dijo que esta vez haría la vista gorda ante el insulto de Bai Wu, pero sólo por lo que había hecho antes. Dándose la vuelta, Lin Buzhou apuntó con su mano a Bai Wu, diciéndole a Wei Min que no se acercara demasiado a este tonto. De lo contrario se contagiaría de idiotez. Y entonces Buzhou lo pondría en su lista negra. Bai Min, cerrando los ojos, dijo que entendía que Lin Yu se detuviera frente a la enorme puerta. Bai Wu dijo que parecía que este centro de rehabilitación tenía una rica historia. Miró las paredes diciendo que mientras la gente de fuera podía confundirse con la paciencia. Estos muros parecían más bien muros de prisión. El protagonista dijo que algo le decía que allí había mucha gente encarcelada. El capitán In Yu sugirió que todos imaginaran que eran políticos de alto rango y que ahora tenían un rival desagradable al que matar causaría más problemas que beneficios. También miró estas paredes diciendo que en este caso simplemente se puede declarar loco al rival y meterlo en un psiquiátrico de donde nunca podrá salir. Bai Wu se lo metió en las manos en los bolsillos y preguntó ¿significaba esto que había mucha gente importante encarcelada en este hospital? La mirada de Lin Yu se volvió seria y le dijo que al menos una vez estas personas eran realmente figuras importantes en.